Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Revictin 1 piece como capitán adjunto capítulo 961, en una tormenta de nieve, frente a la puerta de la base de investigación. Ante el disparo repentino de Shichibuka y Luo, Smoker y Tashiji, que son marines, no pudieron estar preparados. Fueron atrapados instantáneamente por Luo. ¿Comprender? Susurró suavemente, Smoker entrecerró los ojos y miró a Luo detrás de él, dijo con indiferencia. Luo, en realidad desde el principio, no creo que te unas a Shichibuka y, porque pirate es pirate, no importa que abrigo te pongas, y ahora se prueba que mi inferencia es correcta. Después de terminar de hablar, Smoker miró a Lin Tian y dijo, originalmente, pensé que Luo estaba haciendo algunas cosas ilegales en esta isla. Ahora parece que mi predicción está equivocada. Tengo el presentimiento de que hay un gran secreto escondido en esta isla. De lo contrario, ni siquiera te interesará. Lo que se esconde en esta isla, Lin Tian. Asintió, Lin Tian no se preparó para ocultarle algo a Smoker, y confesó directa y generosamente. Smoker, su suposición no es incorrecta, pero ni su posición ni su fuerza están calificados para intervenir en este asunto. Si yo fuera tú, lo haría vete ahora. Solo dile al cuartel general de la marina lo que ves. Escuché a Lin Tian explicar que Smoker tiene las cejas muy juntas, si ni siquiera está calificado para involucrarse, entonces solo el almirante del cuartel general de la marina puede manejar las cosas en la marina. Se requiere el almirante del cuartel general de la marina para manejarlo. Al menos este asunto debe estar relacionado con Shichibukai o los tres emperadores y los dos emperadores. Aunque aún no ha sucedido, Smoker puede sentir levemente que se avecina una tormenta. ¿Volubolu? Den Den Musi en sus brazos de repente sonó en el campo. Bajo los ojos de los tres Smoker, Lin Tian sacó a Den Den Musi y se conectó. Solo escucha la voz ansiosa de Brog, ¿no es bueno, Lin Tian? Luffy, fueron atrapados. Cuando el tiempo volvió a la batalla de Lin Tian y los demás, Sanji, que había resuelto al oponente, consiguió Den Den Musi y rápidamente se puso en contacto con Luffy y los demás. Mientras esperaba a Luffy y los demás, Chopper utilizó el equipo médico que tenía en la mano para realizar las pruebas más básicas a estos enormes y extraños niños. Mientras conocían la emoción de Sanji y los demás, Luffy y los demás también siguieron la posición proporcionada por Nami hasta la puerta trasera del instituto, enfrentándose a los dos monstruos humanoides, Luffy y Zoro, incluso esos varios metros de espesor. La puerta de acero apenas puede resistir. Estos dos chicos. Con un fuerte golpe, la puerta de hierro cayó al suelo, y una ráfaga de viento se levantó de inmediato, y luego Luffy se rió desde afuera de la puerta. Ja ja ja, muy bien, finalmente los encontré. Todos. P. S. Nami, ¿qué les pasa a estos niños pequeños? Robin entró, mirando a los muchos niños detrás de Nami, y preguntó con curiosidad. No son solo Nami y los demás los que fueron secuestrados. ¿Cómo es que han surgido más de una docena de niños, y estos niños son todos muy grandes? ¿Son todos del clan gigante? Agitó su mano, Nami también estaba confundida sobre los orígenes de estos niños y dijo, esto es cuando estábamos escapando de la celda. Nos encontramos con estos niños secuestrados en una habitación. Fue rescatado y no sabemos el resto. Hablando de esto, Nami miró a su alrededor y dijo extrañamente. ¿Dónde está Lin Tian? ¿Por qué no lo viste? ¿No está contigo? Antes de llegar al hielo. Cuando estaba en tierra firme, Lin Tian se fue de repente y dijo que iba a encontrarse con Trafalgar Luo, sacudió la cabeza, Robin no sabía lo que estaba haciendo Lin Tian. Al escuchar esto, Nami se congeló de inmediato y luego casi no podía creerlo. Es decir, Lin Tian llegó allí poco después de que salimos por la puerta. Nami está indefensa, esto es demasiada coincidencia, simplemente se fueron, Lin Tian llegó allí, si supieran esto, ¿dónde tendrían que correr tanto tiempo en la base? Sanji se acercó y dijo. En este caso, no necesitamos irnos ahora, solo regrese para encontrarse con Lin Tian y luego desatar todo en esta base. Fumando un cigarrillo, Sanji miró hacia la enorme base que lo rodeaba, sus ojos revelaron una leve dignidad. Después de caminar en esta base durante tanto tiempo, sería falso si no encontrara ningún problema con la base. Aunque esta base no ha sido investigada a fondo, una cosa es cierta. Dado que esta base en realidad encarcela a estos piratas aquí, debe haber algunos secretos escondidos en esta base. ¡Shiu la 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 la! De repente, hubo una fuerte carcajada, y resonó continuamente en el pasillo. En el momento en que escucharon la risa, todos inmediatamente se pusieron alerta. No sé cuándo, detrás de ellos, había dos enormes monstruos humanoides que sostenían rifles tan grandes como cañones y les apuntaban. Estos dos gigantes estaban cubiertos de pelaje blanco y sus cabezas eran iguales. Con un sombrero blanco y la cabeza ligeramente baja, es difícil ver sus verdaderos colores. Todos estaban conmocionados. Cuando estos dos monstruos tan enormes aparecieron junto a ellos, pero no lo notaron, al final del pasaje, un grupo de tropas con ropa protectora amarilla apoyó al siguiente. Vistiendo un abrigo de gas, es Kaisar, el dueño de esta base de investigación, con largo cabello azul púrpura oscuro y un extraño adorno como un cuerno en su cabeza. Solo escuche a Kaisar decir con una gran sonrisa. Queridos miembros del grupo sombrero de paja, soy Kaisar, el primer científico del mundo y el dueño de esta base, M. Kaisar Courant. Con las manos en alto, Kaisar se está preparando para recibir la exclamación de la gente de sombrero de paja, como si hubiera visto la mirada de asombro después de escuchar su nombre, pero la diferencia entre la realidad y la imaginación no es tan grande como la normal. ¿Y qué, este es el científico asesino César en la boca de Lintian? Resultó ser tan feo. Franky miró rápidamente a Kaisar y dijo lo que pensaba. ¿El primer científico del mundo? Usopp estaba muy desconcertado por este título. El primer científico reconocido por el mundo no es el vergapunt del cuartel general de la Marina. Al escuchar las palabras de Usopp y Franky, Kaisar inmediatamente sintió una oleada de sangre corriendo por su frente, y la ira en su corazón estalló inmediatamente como un volcán. Las palabras de estas dos personas fueron realmente impactantes y feas. Incluso si se mencionara el nombre del bastardo Vegapunk, era algo que Kaisar no podía soportar. Si no fuera por el compañero Vegapunk, ¿cómo podría haberse convertido en lo que es ahora? Lo buscaba Marine. Las personas como César nunca piensan en sus propias faltas y sólo culpan a los demás de sus propios errores. Si no hubiera estudiado en secreto el arma del ki venenoso, ¿cómo podría suceder el gran evento de hace cuatro años? Resoplando con fuerza, Kaisar regañó con enojo. Odiosos, bastardos, se atreven a dudar de mí como el primer científico de este mundo. Ahora he cambiado de opinión. Cuando los atrape, quiero usarlos para probar primero, y luego hablar con ese tipo Lin Tian sobre un trato. Si, Kaisar está aquí en este momento, de hecho, para atrapar a Lucy y a los demás como moneda de cambio, y luego usar a Lucy y a los demás para amenazar a Lin Tian. Originalmente, Kaisar estaba empacando cosas y preparándose para escapar, pero la noticia de que Lucy y los demás irrumpieron en la base hizo que Kaisar pensara en esta buena manera. Kaisar cree que mientras atrape a Lucy y a los demás, Lin Tian definitivamente se verá amenazado por su propia moneda de cambio. El amor y la justicia de Lin Tian son conocidos en todo el mundo. Por la seguridad de su hermano, Lin Tian. Nunca me pegaré un tiro. Basta por mí. De repente, sin previo aviso, Lucy salió volante. Kaisar, cuyo tono apenas bajó, se asustó de inmediato por las acciones de Lucy. Quedándose allí, antes de que pudiera reaccionar, Lucy había volado frente a él y abrazó a Kaisar con fuerza. ¿Y qué, chico, déjame ir? Mirando al mocoso de sombrero de paja sosteniéndose y sonriendo, Kaisar no podía creer que lo atraparan. Mientras gritaba, Kaisar agarró a Lucy con ambas manos para arrojarlo lejos, pero Lucy lo abrazó con demasiada fuerza, sin importar cuánto lo intentara Kaisar, no pudo romper las manos de Lucy. Levantando las gafas de sol frente a él, Frankie dijo con una sonrisa. Está bien, Lucy agarró a César, parece que pronto ganará la batalla. Frankie tiene una gran confianza en la fuerza de batalla de Lucy. Sin embargo, Robin no lo creía así, y miró a Lucy con preocupación y dijo, me temo que no es tan simple. Busosoku aquí es solo un tipo de aquí. Solo puede atrapar a Logia Ability User, pero no puede privarlo como Kairosky y el agua de mar. La habilidad de Ability User, en cualquier caso, Kaisar es un criminal de recompensa con una recompensa de oro de 300 millones. No es un científico ordinario. Tiene la habilidad de la fruta de gaslogía. Todavía no lo sabemos. El tono de Robin apenas cayó, Kaisar se movió de repente y vio que sus manos se apretaban con fuerza, y una nube de gas salió de su cuerpo. Me enojé mucho y dije, mocoso de sombrero de paja, no seas demasiado presumido. Junto con el rugido de Kaisar, el gas que rodeaba el cuerpo de Kaisar, se dispersó repentinamente a una velocidad muy rápida. Zoro solo pudo ver pasar un destello de gas. Al segundo siguiente, el ki de veneno disperso se disipó. En el canal, mirando esta extraña escena, todos los que aún no están familiarizados con la habilidad de Vance no saben qué sucedió. Sin embargo, solo unos segundos después, Luffy, que sostenía a Kaisar con fuerza, de repente levantó la cabeza y, luchando, abrió. La misión de la boca es respirar, sus manos pellizcaron su cuello con fuerza, su rostro está lleno de dolor. ¿Qué le pasa a Luffy? Mirando esta escena, Sanji y Zoro inmediatamente notaron que algo andaba mal, y sin pensarlo mucho, los dos salieron corriendo y estaban a punto de rescatar a Luffy. En el segundo siguiente, los dos que acababan de dar medio paso se comportaron como Luffy, con la boca abierta, las manos apretadas contra el cuello y las caras llenas de dolor. En esta extraña escena, no solo aparecían Luffy, Zoro y Sanji, sino que Nami también mostraba los mismos síntomas. Este síntoma duró más de diez segundos, y luego todos se desmayaron con un ojo en blanco. En secreto, Brock, que estaba escondido en el conducto de ventilación sobre el pasaje, estaba tan asustado que se tapó la boca. No pasó nada. Luffy y los demás se desmayaron. Este científico llamado Cesar es realmente demasiado fuerte. Manteniéndose en silencio en el pasaje y escondido en un lugar seguro, Brock marcó rápidamente el teléfono de Lin Tian. En este momento, solo Lin Tian podría salvar a todos. Revict in one piece como capitán adjunto capítulo 962. Por otro lado, frente a la base original de Vegapunk. Después de escuchar la narrativa general de Brock, Lin Tian se combinó con su comprensión de Cesar y ya lo pensó. Caesar, como la habilidad de gas de logía, puede hacer que una cierta cantidad de entornos caigan al vacío. Luffy simplemente no lo sabe. Será resuelto por Cesar. Está bien, Brock, primero determina la ubicación de Luffy y los demás, y pasarán después de que resuelva el asunto aquí. Lin Tian se enfrentó a Brock instruido a través de Denden Musi. Cuelgue Denden Musi, Lin Tian extendió la mano y se golpeó la cabeza, parecía un dolor de cabeza, y susurró. Estos tipos realmente no se preocupan. Se los entregaron al grupo antes de que se fueran. Salieron. Aunque la voz de Denden Musi no es muy fuerte, para los tres que controlan a Aki, la conversación entre Brock y Lin Tian todavía se puede escuchar claramente. Después de terminar de hablar, Lin Tian miró hacia Smoker, pensó por un momento, Chao Lu instruyó. No hay necesidad de que los secretos en Icen Fire Island continúen ocultos. En cuanto a los Marines de estas ramas G5, déjenlos vivir. Para que puedan contarle a Marine todo el asunto, sin que Marine se una a ellos, su plan será difícil de lograr. Smoker, que es el cliente, no solo está confundido, incluso Lu, que conoce el plan, también está muy desconcertado sobre por qué el cuartel general de la marina debe implementar todo el plan. Aunque estaba desconcertado en su corazón, Lu decidió creer en Lin Tian. Entendió que Lin Tian sabía mucho más sobre Doflamingo de lo que él sabía. Lu gritó con un fantasma en su revés y estuvo a punto de golpear a Smoker aturdido con la empuñadura de la espada. Smoker de repente le preguntó a Lin Tian en voz alta. ¿Lin Tian? ¿Rafalgarluo, por qué ustedes dos trabajan juntos? ¿Qué planean y por qué quieren encubrir la existencia de esta isla? Desde el diálogo anterior, Smoker ha podido sentir que una gran tormenta se está levantando desde la isla de hielo y fuego, lo que permite que Trafalgarluo de Shichibuka y el subdirector del ejército revolucionario, Lin Tian? Trabajen juntos. El plan definitivamente no es generalmente grande. Es lo mismo, Smoker quiere saber qué está planeando Lin Tian tan desesperadamente, e incluso usa el cuartel general de la marina como una pieza de ajedrez, que un pirata insignificante le da para conspirar. Esto es para marines Smoker es simplemente una vergüenza y una humillación extraordinarias. Naturalmente, Lin Tian no le dirá a Smoker estos secretos, pero Lin Tian todavía siente que hay algunas cosas que le dan a Smoker un simple recordatorio, diciendo, Smoker, hay algunas cosas que no está calificado para tocar. Marine como comandante de la rama G5, es mejor pensar en lo que sucedió en esta isla y qué papel juega Marine en ella. Smoker no es tonto, pero toda la atención la atrae la cooperación de Lin Tian y Trafalgarluo. Lin Tian dijo aquí, la tez de Smoker cambió, lo que inmediatamente pensó. Al segundo siguiente, la empuñadura de la espada de Luo cayó, y con el poder de buzoso Kwaki, con un sonido sordo, Smoker se desmayó y quedó tendido en el suelo. Con un golpe de revés con el filo de una espada, Luo usó el poder de la parte posterior del cuchillo para abofetear a Tashiji en el cuerpo. Al igual que Smoker, Tashiji miró profundamente a Lin Tian y luego se desmayó de mala gana. Manejando al fumador juntos, Luo chao Lin Tian dijo, en este caso, Lin Tian está a cargo, entonces discutamos la alianza. Sacudió la cabeza, Lin Tian rechazó la propuesta de Luo. Ante los ojos desconcertados de Luo, Lin Tian explicó, no necesitas estar tan ansioso. ¿Cómo puede ser un asunto tan importante sin nuestro capitán? Tenemos mucho tiempo. Cuando se resuelva Moned bajo César y Doflamingo, tenemos mucho tiempo para hablar. Mientras tanto, en la sala de conferencias del cuartel general de la marina, el almirante de la flota de la infantería de marina Akainu estaba sentado a la mesa, y el vicealmirante Tsuru y Fujitora, quienes llegaron inmediatamente después de recibir el aviso de Akainu, también aparecen en la sala de conferencias. Sin más palabras, Akainu sacó un archivo de registro de información de llamadas y se lo entregó a Tsuru y Fujitora. Sospechosamente aceptando el archivo entregado por Akainu, la cara de Tsuru inmediatamente se hundió, mientras leía la última página. Después de eso, el rostro de él estaba lleno de solemnidad. Empujando el documento frente a Akainu, Fujitora dijo, el viejo es una persona ciega. Las palabras en el documento son difíciles de leer, así que cuénteme un poco. Organice el idioma, Akainu cerró los documentos en su mano, según las noticias informadas por Marine de la rama G5, el soldado de la marina dirigido por el vicealmirante Smoker escuchó a escondidas la señal del grupo de mocosos de sombrero de paja, por lo que siguieron al mocoso de sombrero de paja. El resultado finalmente llegó a Pancazart. Y en Pancazart, el soldado de la marina descubrió que Trafalgarlo de Shichibuka y estaba en la isla. Para evitar que Marine investigara, Rafalgarlo violó el acuerdo y le disparó a Marine, pero Lin Tian lo interrumpió y apareció de repente. Ahora Lugo parece han llegado a un acuerdo con Lin Tian. Lugo sorprendió al vicealmirante fumador. Al escuchar las palabras de Crane, Fujitora no dijo nada en absoluto, pero el ceño fruncido mostró lo que estaba pensando en su mente. Pero Akainu, el almirante de la flota, no pudo evitarlo, golpeó la mesa con un sonido de pen y dijo enojado. Como Shichibukai, violó descaradamente el acuerdo de la marina y atacó al soldado de la marina. Y también llegó a un acuerdo con Lin Tian. Que Trafalgarlo botá es el cuartel general de la marina, puedes entrar y salir de lugares públicos casualmente. A los ojos de Akainu, que insiste en la justicia absoluta, el comportamiento de Lugo simplemente no es lo más mínimo. Marina lo miró y consideró que el cuartel general de marines no era nada. Con la barbilla apoyada en las manos, el vicealmirante Tsuru expresó su opinión. Comparado con la cooperación entre Lin Tian y Luo, no creo que sea tan extraño. Pirata es pirata independientemente de su identidad. Cambió. Después de decir esto, Crane no se dio cuenta, la expresión de Fujitora cambió ligeramente, pero luego desapareció rápidamente. Por el contrario, prestó más atención a los secretos ocultos en Pankazard, que pueden hacer que Luo pierda el título de Shichibukai e incluso atraer a Lin Tian. En ese momento, el silencioso Fujitora finalmente habló, se supone que Pankazard es una isla deshabitada. Ni marine ni pirata pueden estar entre ellos. Tal isla es una isla natural para algunas personas. El lugar oculto. Aunque aún no está claro qué sucedió, debemos tener la necesidad de irnos. Lin Tian y Luo deben haber planeado mucho. Estos Akainu naturalmente entienden que la razón por la que se llaman Fujitora también es por esta razón. Fujitora, debido a que Lin Tian está allí, decidí enviarte esta vez, para protegerme de lo inesperado, enviaré a alguien para que te siga. No puedo culpar a Akainu por ser tan cuidadoso. Lin Tian es un monstruo. Él y la precognición se unieron para lastimarlo gravemente. Como resultado, este tipo se llenó inmediatamente de sangre y resucitó después de 10 días de medio mes. Me voy a preparar ahora. Sin decir nada, Fujitora se levantó y se puso de pie. Fujitora tiene muchas ganas de luchar contra Lin Tian, el marine legendario. Palacio de Dresrosa. Después de saber que Lin Tian llegó a Pankazard, Monet informó de inmediato a Doflamingo, después de todo, esta es una base de fabricación de materia prima vital. Después de darle instrucciones a Monet, Doflamingo colgó el teléfono y una leve brisa marina entró en el palacio. Las cejas fruncidas mostraban claramente el corazón inquieto del hermano Ming. La aparición de Lin Tian en Pankazard superó las expectativas del hermano Ming, pero también hizo que el hermano Ming se enfrentara a una gran crisis. La base de materia prima de Pankazard de Smile es también la única base. El hermano Ming invirtió en esta base. Número un mil millones de Belli. En cuanto a la llegada de Lin Tian? No necesito pensar demasiado al respecto. El número de un billón de Belli debe haberse perdido. En comparación con la pérdida de mil millones de Belli, el hermano Ming está más preocupado por el conocimiento de los secretos de Smile por parte de Lin Tian. Te causará grandes problemas a ti mismo. Y si se destruye Pankazard, la fabricación de Smile entrará en una fase de interrupción, pero acaba de recibir el depósito de Kaido of Debeas hace dos días, si Kaido sabe que no puede entregar a Smile, Kaido lo encontrará. Él mismo después. Pensando en el gran poder de Kaido, Doflamingo no pudo evitar sudar unas gotas en su frente, y su índice de victorias contra Kaido Doflamingo fue solo cero. Deja a un lado a Kaido, Lin Tian es más difícil que Kaido. Dos años después, Lin Tian y el mocoso de sombrero de paja zarparon. Según la ruta, su próxima parada es Dres Rosa. Pensando en esto, el hermano Ming no pudo quedarse más tiempo, se levantó y salió volando del palacio, e inmediatamente se dirigió hacia Lao He instruido junto a la piscina. Desde hoy, Dres Rosa ha entrado en el más alto estado de seguridad. Después de eso, el hermano Ming se levantó y voló en dirección a Pan Cazart. ¿Esa base de fabricación de materia prima podría ser destruida por Lin Tian? Pero Kaesar no debe caer en manos de Lin Tian. Mientras César esté allí, incluso si se destruyen las materias primas, se pueden recrear. Durante un tiempo, Pan Cazart, de Atisland, atrajo la atención de Lin Tian y Luo, Marine Atquarters y Doflamingo, las tres poderosas grandes influencias. Y el secreto de esta isla finalmente será revelado, nadie puede encubrirlo. Pan Cazart, la tierra de las llamas. Aunque todo el grupo de mocosos de sombrero de paja fue capturado, Kaesar aún no terminó sus operaciones. Por orden de César, un grupo de patrullas llegó a una base bien conservada. La base está rodeada por una llama ardiente y la luz del fuego de color amarillo anaranjado se refleja en el edificio de acero. El enorme edificio es como una bestia salvaje que yace en las llamas. Cuando llegaron a la puerta, un grupo de personas del equipo de patrulla abrió la puerta de acuerdo con las órdenes de César, entró en el pasaje oscuro y lúgubre y apareció frente a ellos en un gran espacio oscuro. ¿Qué hay dentro? ¿Por qué está tan oscuro? No puedo ver claramente en absoluto. No lo sé, de todos modos, el maestro nos dijo que abriéramos este lugar. Ahora que hemos completado la tarea, vámonos. Así es, vámonos, siempre siento que algo nos está mirando. De repente, un viento frío sopló por el pasillo, y los miembros de la patrulla no pudieron evitar que sus cuerpos temblaran, y una emoción temerosa surgió en la mente. Todos se miraron como si estuvieran frente a frente, y todos regresaron. En este momento, sobre el espacio, se abrieron dos ojos enormes, como dos rayos de luz roja que recorrieron la habitación, y finalmente se detuvieron en el equipo de patrulla. Revitinuan piece como capitán adjunto capítulo 963. Frente a la puerta, Luo no pudo evitar sorprenderse cuando vio la puerta donde solo apareció una impresión del ancho de un pulgar cuando golpeó con todas sus fuerzas. Lin Tian se dio la vuelta y le dijo a Luo. Oye, Luo, no experimentes, esta es la prisión mejor defendida de toda la base de investigación. Todo el cuerpo está construido por Kairosaki y es extremadamente fuerte. Al escuchar esto, Luo retrajo su mano y lloró, dio un paso adelante y echó un vistazo. Como era de esperar, un poder impactante irradió debajo de la lámina de hierro, que de hecho era Kairosaki. Oye, Lin Tian. Desatanos, debo vencer a ese tipo volando, Luffy se levantó y se inclinó frente a Lin Tian. Con el rostro lleno de expresión de enojo. Hablando, este tipo, Luffy, se dio la vuelta y le dio la espalda a Lin Tian. Sus manos estaban bloqueadas por las cadenas de Kairosaki, lo que dificultaba que Luffy se liberara. En este momento, la voz triunfante de Kaesar llegó a la celda, Lin Tian. Mucho tiempo sin verte, no sé si recuerdas a Kaesar, el primer científico de este mundo. Las comisuras de su boca estaban ligeramente inclinadas, Lin Tian levantó la cabeza para mirar Den Den Musi y se burló de arriba. César, todavía quieres superar al viejo Vegapunk y hacer lo mismo por el viejo. Es una pena que tu idea no se ha realizado. En el otro extremo de Den Den Musi, César, que había estado orgulloso antes, escuchó esto, inmediatamente frunció el ceño y dijo enojado. Tu boca sigue siendo tan buena como siempre, pero espera a que tu molesta boca se cierre, y mi nombre César será famoso en el mar hoy. Siu. Después de hablar, las palabras emocionadas de Kaesar vinieron de Den Den Musi. Después de reír durante más de diez segundos, la risa de Kaesar se detuvo de inmediato, y los subordinados que se dieron la vuelta y actuaron detrás instaron. Date prisa y conéctate a las comunicaciones de las principales potencias hegemónicas del mundo, y déjales ver el dios rumoreado de matar a Lin Tian era atrapado por mi César y murió en la escena que estudié. En ese momento, definitivamente seré famoso en el mundo. El primer científico del mundo es mejor que yo. Mirando hacia atrás a Lin Tian, que estaba encarcelado por sí mismo, César se inclinó sobre el micrófono y dijo, Lin Tian, disfruta esta última vez. A continuación, te dejaré probar mi última investigación científica. El resultado, el ki del veneno de la muerte, es lo que he investigado después de cuatro años de arduo trabajo. Después de eso, César recogió con cuidado un tubo de reactivo que contenía medicina roja de un lado. Este es el ki del veneno de la muerte especialmente preparado por César para Lin Tian. Al igual que la potencia de Lin Tian en este nivel, incluso si usa ki venenoso, el ki venenoso común difícilmente puede causarles daño. Solo este ki de veneno especialmente desarrollado puede tener un efecto sobre ellos. Por otro lado, en la celda, Lin Tian golpeó ligeramente con el dedo, y un rayo azul irradió de sus dedos y golpeó a Denden Musi en la parte superior de su cabeza, de alta intensidad. La corriente puede matar fácilmente el error de la cámara del teléfono. Nadie está monitoreando cada movimiento, se siente mejor, Frankie torció su cuerpo, y odiaba la sensación de que sus acciones estaban en los ojos de los demás. En este momento, Luo se dio la vuelta y caminó detrás de Lin Tian. Dijo con calma, Lin Tian. Ahora deberías explicar, ¿qué demonios quieres hacer? Dado que Lin acaba de mirar la expresión muy tranquila de Tian al saber que estaba atrapado en la celda de Kairoseki, Luo probablemente podría adivinar que Lin Tian debe haber esperado que César hubiera organizado deliberadamente un juego para esperarlos. Y la capacidad de Lin Tian para mantener la calma como siempre significa que Lin Tian tiene una solución en mente para la situación actual, por lo que Lin Tian no está preocupado por la situación. Mirando al ansioso lugo detrás de sus ojos, Lin Tian dijo con calma, naturalmente, vamos a discutir la alianza. Da la casualidad de que toda nuestra tripulación está aquí, por lo que debemos pedirles opiniones sobre una alianza tan grande. Al escuchar la conversación entre los dos, Nami y los demás se miraron con una mirada estupefacta. No mucho después de que se separaran, Lin Tian no solo trajo un trafalgarludo de regreso, como si hubiera llegado a un acuerdo entre ellos. Robin preguntó confundido, ¿Lin Tian? Realmente no entendemos de qué se trata una alianza. Al mismo tiempo que Robin preguntó, el brazo de Lin Tian brilló con un tenue resplandor blanco, Void Power se reunió entre los dedos, dos dedos se unieron, los dedos de Lin Tian se conectaron, uno tras otro un resplandor blanco salió disparado de entre los dedos, golpeó con precisión. La cadena Kairosaki detrás de todos. Hubo varios crujidos, y Kairosaki, que era comparable a la dureza de los diamantes, instantáneamente se rompió en varios pedazos cuando se enfrentó a Lin Tian. Finalmente fue lanzado, estos chicos realmente trataron a una chica tan hermosa como yo, Nami se levantó y se puso de pie, frotándose la muñeca adolorida y se quejó. Comparado con la calma de todos, Luo detrás de él estaba completamente atónito. En la escena que sucedió hace un momento, Luo casi no podía creerlo, lo que vi, Kairosaki fue aplastado por alguien, ¿cómo es esto posible? Pero lo que está sucediendo es el hecho, como todos saben Kairosaki además de la capacidad de contener al usuario de habilidades, la dureza comparable a los diamantes también hace que Kairosaki sea un recurso muy popular. Qué lástima que este recurso esté ubicado solo la parte superior del gobierno mundial tiene el control, y los extraños no lo saben. Debido a los efectos especiales de Kairosaki, una vez que Kairosaki atrapa a alguien, incluso las potencias mundiales de PA difícilmente pueden liberarse. Cuando Shiki pudo escapar, aún tenía que cortar las dos piernas atadas a Kairosaki. A estos. Entonces Ability User difícilmente puede romper a Kairosaki, y el rayo de luz emitido por los dos dedos de Lin Tian debe ser una habilidad. Después de todo, Lin Tian tiene dos habilidades que todo el mundo conoce. Luo, naturalmente, no lo sabe. De hecho, Lin Tian solo tiene una habilidad de Devil Fruit, y la otra habilidad no es Devil Fruit. Cuando Luo reaccionó, Lin Tian ya le había dicho a Lucy y a los demás sobre la asunto. Todos tenían diferentes opiniones sobre esto. Si estaban de acuerdo, tenían que mirarlo antes de hablar. ¿Alianza? Zoro miró profundamente a Luo y primero preguntó. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra alianza? Mirando a Zoro directamente, Luo respondió a la ligera. En este gran territorio del mar, ahora gobernado por cinco emperadores, el mundo los llama tres emperadores y dos emperadores. Solo hay dos formas para que pirata sobreviva, o el reconocimiento de lealtad está bajo sus manos, o simplemente desafiarlos. Hizo una pausa, Luo miró hacia Luffy, sombrero de paja es la cabeza, presumiblemente no eres el tipo de persona que está debajo de la cerca. Tocándose la nariz, Luffy ni siquiera lo pensó, sin la menor vacilación respondió. Por supuesto, quiero ser un rey pirata. Al escuchar la respuesta de Luffy, una sonrisa brilló en el rostro de Luo. Esta es la base de la alianza. Aunque no sé si estás aquí por coincidencia o inevitablemente, en esta base hay suficiente sueño. El secreto que inspiró a todo el nuevo mundo, y ahora esta llave está en nuestras manos. Aunque han estado encerrados en esta situación, parece que hay algunas conversaciones ridículas, pero después de ver que Lin Tian puede destruir fácilmente a Kairoseki, las preocupaciones de Luo han desaparecido hace mucho tiempo, siempre que Lin Tian esté dispuesto a cualquier momento. Aquí mata a ese tipo César. Luo apretó suavemente la palma de su mano, como si la llave que dijo estuviera ahora en su mano, dado que sombrero de paja no quiere ser enviado debajo de la cerca, entonces formaremos una alianza. Si trabajamos juntos, deberíamos ser capaz de hacerlo, tengo una estrategia maravillosa para sacar a uno de los tres emperadores del caballo. Hablando de esto, Luo levantó la cabeza, con una sonrisa de confianza en su rostro. Nami y los demás se sorprendieron en un instante. Aunque habían adivinado durante mucho tiempo que Luo buscó su cooperación, debe ser el evento más importante que conmocionó al mundo, pero cuando Luo terminó de hablar, todos encontraron que todavía subestimaban a Luo. Este tipo en realidad va a sacar a uno de los tres emperadores y dos emperadores de Malasia. Los tres emperadores y los dos emperadores son los emperadores que dominan el nuevo mundo. Cada uno de ellos tiene una gran influencia fuerte, incluso el cuartel general de la marina. Resolviéndolos y confiando en sus dos piratas, docenas de personas son como resolver tres emperadores y dos emperadores, como hablar con Tianwangie. Tan pronto como Nami reaccionó, objeto, no, es ridículo, ¿cómo podemos derrotar a tres emperadores y dos emperadores juntos? Luffy, no escuches a este tipo. Usob lo siguió y dijo, Nami tiene razón, Luffy, el plan de Ludo es ridículo. Ni siquiera sabe cuán fuertes son los tres emperadores y los dos emperadores. Solo nuestros dos piratas son imposibles de hacer. Usob dijo que esto no carece de base. Ha estado con los socios del padre. Cada una de esas personas es un delincuente de recompensas. El padre que también es un cuadro es aún más fuerte. Espantoso. Resolver los tres emperadores y los dos emperadores, suena muy interesante. Oye, Luffy, creo que es genial, dijo Zoro con una sonrisa. Sosteniendo sus manos con fuerza y... diciendo una palabra, los ojos de Zoro brillaron con rayos de luz escarlata, y estalló una fuerte intención de lucha. Solo la lucha puede mejorar la técnica de la espada. Debe haber espadachines muy poderosos bajo los tres emperadores y dos emperadores. Aokeyes dijo una vez que si incluso esos espadachines no pueden vencerlos, incluso desafiará a la primera espada del mundo. Sin calificaciones para la posición de Ao. Exhalando lentamente el humo en su boca, Sanji esperaba. Esta propuesta es buena. Ha resuelto uno de los tres emperadores y dos emperadores. Estamos un gran paso adelante del objetivo final. Es una alianza emocionante, Robin se tapó la boca y se rió suavemente. Es tan emocionante luchar contra los tres emperadores y los dos emperadores, esto es pirata, exclamó Flanky emocionado, con las manos en alto. Mirando al emocionado Zoro y a los demás, Chopper se sentó allí muy mudo, con los ojos brillando con dolorosas lágrimas, descubrió que parecía que no había necesidad de objetar. Luffy se rió entre dientes, sosteniendo el sombrero de paja en su cabeza, eso es, eso es bueno, hagámoslo. Oh. Nami se tapó la boca y gritó, y como era de esperarse, todo el cabrón del capitán estuvo de acuerdo, y de manera tan contundente. Extendiéndose y acariciando su cabeza, Usop levantó la cabeza y dijo con impotencia. Sé que este es el final, padre, sálvanos a tu hijo y a mí. Cuando llegué por primera vez al nuevo mundo, me ocuparé de los tres emperadores y los dos emperadores. Al ver que todos habían decidido, Lin Tian se levantó y caminó hacia el lado de los dos. Los tres se pararon en forma circular, estiraron sus manos hacia el medio, miraron a Luffy y Luo respectivamente, dijeron con una leve sonrisa. Está bien, en ese caso, la alianza caído de los piratas de las bestias de aniquilación está oficialmente establecida. Revit in one piece como capitán adjunto capítulo 964. La alianza ha sido negociada y no es necesario que Luffy y los demás permanezcan en la celda. Puñeteando con ambas manos, Luffy decidió decir, está bien, lo primero que tenemos que hacer ahora es rescatar a los niños, luego golpear al tipo César en el aire y luego enviarlos de regreso. Niño. Mirando a Luffy, el rostro de Luo estaba lleno de dudas. Chopper agregó, son los niños que estaban en la base. Fueron llevados por César nuevamente. Hablando, Chopper miró la hora y se puso muy ansioso. Inspecciones anteriores me mostraron que esos niños han estado tomando medicamentos, que estimulan la glándula pituitaria para que secrete demasiadas hormonas humanas, por lo que tendrán un tamaño mucho mayor que el de la gente común. Pero si la medicina se toma en exceso, muchos niños serán envenenados por una influencia imperceptible. Cuando la toxina dentro del cuerpo alcance un cierto nivel, esos niños morirán. Como médico, soy absolutamente imposible ver morir a esos niños. Los niños no tardaron mucho en tomar la medicina. Si no saben, está bien. Ahora Chopper sabe que la ética de Chopper como médico es absolutamente imposible. Ver a esos niños tomando medicinas. Vamos a deshacernos de esta carga. Ahora no tenemos tiempo para lidiar con eso. Luo dijo con mucha indiferencia. En opinión de Luo, esos niños pequeños que han tomado medicamentos durante tanto tiempo no tienen valor de salvación. Si no hay nada que hacer, Luo podría ser compasivo para rescatar a estos niños, pero rescatar niños en este momento es una carga total. Sosteniendo sus manos alrededor de su pecho y pensando en esos niños enormes, Usopp exclamó. De verdad, este experimento es demasiado aterrador. La humanidad se ha vuelto enorme, interrumpió Lin Tian de repente y dijo. Este es un experimento que los humanos han llevado a cabo desde hace cientos de años. Robin no pudo evitar preguntar. ¿Por qué, ¿por qué el gobierno mundial lleva a cabo este tipo de experimento? Lin Tian explicó. Para cultivar a un soldado, un luchador adulto de Jianrace es suficiente para resistir a miles de soldados estrictamente entrenados. Si la gente común puede volverse enorme, el gobierno mundial puede formar una fuerza compuesta enteramente por gigantes. En ese momento, no importa si es tierra o mar, todas las razas deben reconocer su lealtad. Bajo el liderazgo del gobierno mundial, Khaesar quiere tener éxito en este experimento, para poder superar a Vegapunk, convertirse en el primer científico del mundo. Hablando de esto, Lin Tian negó con la cabeza y dijo sarcásticamente. Es una pena, incluso si Khaesar ha estudiado la inmensidad de la humanidad, no puede superar a Vegapunk. Cuando llegué a Pancazard antes, el dragón gigante que escupe fuego le dio a Lin Tian una gran sorpresa. Hace cuatro años, Vegapunk se había dado cuenta de la existencia de un dragón gigante artificial. Ahora han pasado cuatro años. Vegapunk puede haber desarrollado un dragón que se puede usar. Nami dio un paso adelante y tomó la iniciativa de extender la mano y abrazar el brazo de Lin Tian. Y dijo con un tono pesado. Aunque estos Little Brat y nosotros nunca nos hemos conocido, pero cuando vemos a esos niños frente a nosotros, orando por nosotros para llevarlos a casa en ese momento, ¿cómo puedo negarme? No me iré hasta que estos niños puedan llegar a salvo a casa. Cuando Nami dijo lo mismo, Rafalgar Lugo no pudo evitar decir. Entonces te vas a quedar aquí solo. Antes de que Nami pudiera responder, Lin Tian dijo. Nami es mi mujer. Si Nami no se va, no me iré de aquí. Luffy también se hizo eco desde un lado. Nami es nuestro compañero. Como capitán, nunca abandonaré a ningún compañero y me iré solo. Hablando, Luffy señaló a Rafalgar Lugo dijo con una sonrisa. En ese caso, ven y ayuda. Da la casualidad de que Sanji quiere devolver a ese guerrero. Al escuchar esto, Rafalgar Lugo no pudo evitar torcer la boca. Miró a Sanji que estaba golpeando a Juro con ira. Lugo inmediatamente tuvo un mal presentimiento. Esta alianza parecía estar mal con él. ¿Oye? Con el sombrero en la cabeza acariciada, Usopp suspiró impotente, caminó detrás de Luffy, señaló a Luffy y le explicó a Rafalgar Lugo. Parece que realmente no entiendes. La alianza que dijo Luffy es diferente de lo que piensas en tu cabeza. Su supuesta alianza es lograr el mismo objetivo, para cooperar entre sí. Cuando Usopp le preguntó, Rafalgar Lugo no pudo evitar a sentir con la cabeza, ¿es una alianza para todo el mundo? ¿No es eso comprensión? Lugo tuvo un mal presentimiento. Mirando la mirada preocupada de Lugo, Usopp suspiró profundamente de nuevo. Parece que Lugo no entendió que estaba en un barco ladrón. Vi a Usopp señalar a Luffy, que se tapaba la nariz. La alianza que nuestro capitán cree que es un poco diferente de tu alianza. Desde el punto de vista de Luffy, las alianzas son de naturaleza similar a hacer amigos. Si quieres, sería un gran error controlar la soberanía. Además de escuchar y confiar, este tipo hace las cosas sin pasar por su cerebro, simplemente sigue su propio camino, la soledad es un nivel de Yonko, es decir, en la opinión de Luffy, ahora son amigos, y los amigos son para. Ayudarnos unos a otros. Como para confirmar las palabras de Usopp, Luffy se tapó la nariz y dijo. Tela hombre, ya que somos amigos, ven y ayuda. Mirando a Trafalgar Lugo comiendo plano frente a Luffy, Lin Tian no pudo evitar reírse. Con Lugo a bordo, me temo que este barco será muy interesante a continuación. Por otro lado, frente a la base de investigación de Vegapunk, Smoker está liderando a las fuerzas de la marina para lanzar un ataque de asalto en la base, y ahora están luchando con los piratas bajo la bola caesara. En medio de los estallidos de gritos de ira llenos de intenciones asesinas, muchos soldados de la marina de la rama G5 corrieron hacia la base como una marea, estalló Moku Moku no mi, Smoker se abrió paso a la fuerza entre la multitud. ¿Espantar? Un sonido que partió el cielo resonó desde atrás, y un pirata centauro apareció detrás de Tashiji, con ambas manos levantadas y un gran cuchillo cortando hacia Tashiji. Tashiji reaccionó rápidamente. Se retiró y evitó el ataque. Sacó la espada afilada en su mano y la cortó. La espada afilada atravesó el cielo e incluso emitió ráfagas de sonido que partió el cielo. ¿Dónde reaccionó el pirata centauro? Solo se podía ver un brillo frío que se acercaba constantemente a sus ojos, y en el siguiente segundo, una cuchilla afilada se deslizó por su cuello. La espada va demasiado lejos. Para resolver al pirata centauro, Tashiji giró la cabeza y le gritó a Smoker. Vicealmirante fumador, si luchamos así, será difícil que nos apresuremos. De hecho, Smoker lo pensó un poco y Tashiji tenía razón. Es difícil para ellos entrar en la base en esta situación. Agitando su mano para derribar a varios piratas en el aire, Smoker inmediatamente instruyó a Tashiji. Tashiji, dirige a los soldados restantes de la marina para bloquear a estos piratas, entraré primero a la base. Después de eso, Smoker se convirtió en un avance de humo blanco. Muchos piratas lo bloquearon y se precipitaron hacia la base. Dado que Marine retrasó a todos los piratas afuera, Smoker no lo detuvo cuando entró a la base. Después de escanear el área circundante e identificar la dirección, Smoker inmediatamente corrió hacia la base a lo largo de las escaleras. Eh, un sonido que partió el cielo de repente sonó. El ataque apareció demasiado rápido. Sin siquiera pensarlo, Smoker se movió rápidamente hacia un lado bajo el instinto de su cuerpo. El sonido de Penn es fuerte. Mientras evita, Smoker mira en la dirección del ataque y solo ve una barra de hierro negra que cae del cielo o al suelo. La poderosa fuerza difícilmente puede soportar ser bombardeada incluso en tierra firme. Hay un gran agujero. Deteniendo la retirada Smoker miró hacia un ataque furtivo. Su rostro cambió repentinamente, inmediatamente cubierto por la conmoción, su boca no pudo evitar estar abierta durante mucho tiempo y no pudo cerrarse, aunque probablemente había adivinado su identidad, pero cuando realmente vi a Smoker, todavía no pude dejar de conmocionarme. Un ataque furtivo apareció de repente frente a él. Era el vicealmirante Sir Virgo, la base de la rama G5. Llevaba un abrigo a cuadros y un par de gafas de sol negras. Tenía patillas en forma de relámpago a ambos lados de su cara y calcomanías en las comisuras de su boca. Sosteniendo un objeto blanco. No esperaba que realmente fueras tú, Vergo. Smoker rugió con un aire infinita. Al escuchar las palabras de Smoker, fue el turno de Vergo de sorprenderse y dijo. Parece que has adivinado sobre mi existencia. Levántese y párese, mirando al traidor de la marina frente a él, Smoker juntó sus manos con fuerza, puede cambiar la información del departamento de comunicaciones de la marina y ocultármela a mí, el comandante de la rama G5. Los informes encubren la verdad, excepto yo en toda la rama G5, solo tú puedes hacerlo. No esperaba que la predicción de Tashiji fuera exitosa. La desaparición de los niños fue un naufragio inventado por Vergo, pero su comandante fue en realidad el culpable. Hablando de esto, Smoker no pudo evitar rechinar los dientes. Esto es algo irónico. El comandante de una rama de la marina que insista en la justicia será un traidor. Si este tipo de cosas se filtran, toda la cara de la marina se descartará por completo. Inclinando la cabeza, la boca de Vergo se curvó ligeramente y dijo. Es vergonzoso, pero es razonable que no lo descubras. Después de todo, no soy un traidor de la marina. Debo decir que siempre he sido pirata. Fui pirata hace 15 años, pero por orden del payaso, tuve que dar bandazos en la marina durante 15 años, y me tomó 15 años sentarme donde estoy ahora, pero no esperaba que todo esto fuera destruido en tus manos. ¿Por qué? Smoker no podía aceptar lo que dijo Vergo. En el momento en que la voz cayó, la silueta de Vergo desapareció frente a Smoker. Al segundo siguiente, Vergo apareció detrás de Smoker, atravesó a Smoker con un bambú azul que no supo cuándo lo consiguió. Cuerpo. El fuerte impacto abrió todo el pecho de Smoker con un gran agujero, y un humo blanco y espeso seguía saliendo del gran agujero en el pecho, y era obvio que Vergo había golpeado un agujero. Logía, realmente una habilidad engañosa. Renacimiento en One Piece como capitán adjunto capítulo 965. En la sala de control perteneciente a la tercera base de investigación. Una escena que aparece en el continente de hielo está siendo proyectada en el aire por Kaesar, y a través de las instalaciones aquí, muchos peces gordos del mundo subterráneo están viendo todo esto. En la escena, en algún lugar del continente helado, un monstruo enorme y muy repugnante se movía hacia la posición del instituto acercándose paso a paso. El monstruo de veneno Kibram es el Ki-H2 Spuison original que invadió Punk Hazard. Después de la compresión, se convierte en el monstruo de Ki venenoso de hoy. Kaesar usa la habilidad de hacer que los objetos coman fruta del diablo desarrollada por Vegapunk. La tecnología permitió que el Ki venenoso comiera la fruta del diablo de la forma de ajolote hexagonal de la fruta de la salamandra y evolucionó hasta convertirse en lo que es ahora. Deje que la mezcla de veneno Ki posea la habilidad de la fruta del diablo, y César permitirá que el limo se convierta en la forma de dinosaurio hexápodo de la fruta salamandra. Al mirar la escena presentada en la pantalla gigante frente a él, Kaesar agitó las manos con entusiasmo y gritó. Has estado esperando durante mucho tiempo, ahora los avatares de limo se han fusionado en el continente de hielo. Los limos destruyeron la isla hace cuatro años. La bomba de gas venenoso H2S. El problema la última vez fue que, aunque los envenenados se volvieron extremadamente débiles, todavía tienen el poder de moverse y correr hacia un lugar seguro. Como punto de refugio, por esta razón, continué alimentando con medicinas al limo del arma venenosa Ki hace cuatro años, dándole al limo algunos efectos especiales, y finalmente el arma asesina perfecta dio a luz al poder. Lo llamaré estado de la muerte. A través del video, César puede ver claramente que Bram se siente atraído por la medicina que le ha transferido y corre hacia allí frenéticamente. Durante los últimos dos años, César ha utilizado este medicamento como una mascota. Levanta a este monstruo venenoso de Ki. Shiu. Buen niño, vamos, espera hasta que comas eso, eres invencible, nadie en todo el mundo puede detenerte. Al ver a Bram acercarse cada vez más a la medicina, César no pudo evitar levantar las manos y dijo con entusiasmo. Vamos, renace, slime, el problema con el último experimento era que alguien podía sobrevivir. Incluso si el envenenamiento todavía se puede mover. A un área segura para la desintoxicación, en este caso, siempre que sea difícil mover todo, el Bram renacido se convertirá en una especie de Ki venenoso, y este tipo de Ki venenoso como ceniza se puede unir. En la epidermis humana, se erosiona en la piel humana y luego aprisiona las acciones de las personas. Una vez cubierto por ese tipo de Ki venenoso, todo lo que se saluda es destrucción. En esta escena, a través del error de la cámara, se extendió a los ojos de oscuros intermediarios en todo el mundo. No sé cuántos líderes poderosos están parados frente a la pantalla viendo la actuación de César. Después de escuchar la descripción de César, muchas personas se conmovieron. Si el estado de la muerte final fuera como dijo César, no les importaría comprar una pequeña arma de veneno Ki para probar el efecto. En el siguiente segundo, la risa de Kaesar se detuvo abruptamente. Mirando a Lin Tian que apareció de repente en la pantalla, Kaesar no pudo evitar exclamar en estado de shock. ¿Qué? ¿Por qué Lin Tian está aquí? Cuando parpadeó con fuerza, César tuvo que creerlo cuando vio que Lin Tian no desaparecía en absoluto de la pantalla. Todo lo que veía era real. ¿Lin Tian? Que había estado encerrado en la celda de Kairoseki, escapó y apareció en el limbo. No solo César, sino que la escena también se extiende a todas partes del mundo a través de Denden Musi. También esperaba que el jefe de los muchos poderes subterráneos del formidable poder del estado de la muerte en la boca de César fuera reemplazado inmediatamente por la conmoción. Todos miraron estupefactos a Lin Tian que apareció en la pantalla, los jefes de muchas fuerzas subterráneas estaban confundidos. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía Lin Tian aparecer en un lugar así? ¿Formó una alianza con César? Muchos jefes no pudieron evitar pensar, pero en un abrir y cerrar de ojos arrojaron esta idea poco realista en sus mentes. Ahora Kairoseki está cooperando con el payaso. Con el profundo odio entre Lin Tian y el payaso, ¿cómo podría Lin Tian cooperar con César? Muchos jefes preferirían aceptar que la cerda pueda subir al árbol en lugar de creer que Lin Tian se llevará bien con César, y por la voz sorprendida de César y las escenas que se muestran en la pantalla, los jefes adivinaron algunas cosas, las comisuras de la boca de repente. Esbozó una sonrisa. ¿Qué? Las cosas están cambiando un poco rápido, ¿cómo es que Lin Tian aparecerá allí? Ahora hay un buen espectáculo, Lin Tian apareció en el sitio de César, sí, no significa lo que está por suceder. Sin embargo, este tipo, César, está acabado, incluso si el payaso dispara, no se puede salvar. Muchos jefes pueden mezclar eaven in underground world and eart, todos son ancianos, solo por la acción de Lin Tian sobre el payaso César, puedes pensar en muchas cosas. Apártate de mi vista. Al ver a Lin Tian aparecer intacto en la pantalla, César pareció haber pensado repentinamente en algo y corrió al lado del soldado frente a él. Se levantó al soldado en el asiento y se movilizó la pantalla de monitoreo en la celda de la prisión. ¿Desde que salió Lin Tian? Todo el grupo de mocosos de sombrero de paja debe haber escapado, pero Lin Tian eliminó el error de la cámara, ¿y? Toda la imagen está en blanco y no hay nada. Aunque no se muestra nada en la pantalla, esto ya representa una respuesta, y es la respuesta que César menos está dispuesto a creer. ¿Gulu? Pensando en lo orgulloso que estaba frente a Lin Tian en este momento, no solo capturé al hermano de Lin Tian, mocoso de sombrero de paja, sino que también lo dejé ir frente a Lin Tian. Las palabras lo van a matar. El miedo en el corazón de César no podía dejar de extenderse por todo el cuerpo, y la saliva en su boca se tragó de repente. Hasta ahora, en este mundo, la ira de Lin Tian aún puede terminar bien, al menos aún no se ha descubierto. Aunque César es un tipo arrogante, César es un poco consciente de sí mismo, al menos entiende que su fuerza está destinada a morir contra Lin Tian. Incluso el payaso detrás de él no es el oponente de Lin Tian. Además, es él. Lin Tian, ¿cómo escapó de esa prisión? La actuación de Monet no será mucho mejor que la de César. Ella sabe que la celda, toda hecha por Kairosaki, no solo tiene una dureza similar a la de un diamante, sino que también restringe en gran medida al usuario de habilidades. Al mismo tiempo, Lin Tian en la pantalla tomó medidas. Lin Tian, propietario del poderoso Ken Bunshokwaki, ya ha monitoreado toda la isla. Cada movimiento de César, incluida cada oración, está bajo la supervisión de Lin Tian. Por lo que Lin Tian sabe todo sobre el plan de César. Cuando escuchó que César había desarrollado un arma de ki de veneno más fuerte, Lin Tian inmediatamente vino a detenerlo. Hace cuatro años, el poder del arma venenosa ki Lin Tian lo vio con sus propios ojos. La vitalidad de toda la isla fue privada, el soldado marino llegará a decenas de miles solo después de la muerte. Dándose la vuelta y mirando la medicina envuelta como un caramelo detrás de él, Lin Tian le dijo a Bran frente a él. Oh, entiendo, César a menudo te dará de comer este caramelo. P. Y cada vez que comes este dulce, ocurre un cambio desconocido dentro del cuerpo. Ahora este dulce te resulta muy atractivo, debes comértelo. Lin Tian asintió mientras hablaba solo. Si hay alguien hablando, definitivamente se sorprenderá por el comportamiento de Lin Tian. Lin Tian parece poder hablar con Bran. Este es el hecho, Lin Tian Ken Bunshokwaki ya puede escuchar el sonido de todo, y mucho menos comprender las palabras de Bran, incluso si pone glip ahora Lin Tian también puede interpretar como Roger. Después de hablar, uno tras otro relámpago surgieron repentinamente de Lin Tian. El relámpago con brazos robustos cortó el cielo y el relámpago brillante era como ramas bifurcadas. Vi a Lin Tian sacudir la cabeza y dijo. No, no puedo darte el dulce detrás, aunque naciste así, era el plan secreto de César, pero en general, como una criatura como tú no debería permanecer en el mundo en absoluto. Por la seguridad del resto de las personas en esta isla, tienes que morir. Cuando la voz cayó, Lin Tian inmediatamente tomó medidas, se convirtió en una mano derecha relámpago y presionó lentamente hacia el vacío. En poco tiempo, el vacío tranquilo cambió repentinamente a desconocido, y una ráfaga de viento se elevó de la nada, silbando. El viento tormentoso barrió innumerables copos de nieve, como una ventisca violenta. En el segundo siguiente, un relámpago de brazo grueso cortó las nubes oscuras y el relámpago deslumbrante cayó al suelo. Hubo un estruendo y una explosión. Apareció un gran pozo de unos pocos metros de profundidad. El pozo profundo estaba enegrecido. Los copos de nieve fueron golpeados por el impacto de la explosión a una altura de decenas de metros, formando una columna de nieve. Llega un rayo al mundo. Con la boca de Lin Tian un ligero grito, esto parece ser una señal, y luego, uno tras otro, los relámpagos salen de las nubes oscuras como sin dinero, por todo el cielo. Los relámpagos convirtieron la llanura de hielo frente a nosotros en un mundo relámpago. Uno tras otro relámpagos que eran más fuertes que antes, cayeron como viento aullador y lluvia torrencial. ¡Bum, bum! Una tras otra explosión sonó, el poder de los rayos es aterrador, y cada rayo que cae hará un agujero profundo en el suelo, y toda la isla está en temblor bajo esta fuerza aterradora, como si hubiera ocurrido un terremoto de más de diez magnitudes. Bajo los rayos, el enorme limo fue sumergido por el mar de truenos en un abrir y cerrar de ojos. Uno tras otro, un rayo golpeó el cuerpo del limo. Las características de alta temperatura de los rayos afectarán a todo el limo. Mu ardió, frente a Lin Tian. El arma aterradora altamente tóxica en la boca de Caesar no tuvo resistencia en absoluto. Y a través de la pantalla, esta escena se presenta claramente a los ojos de innumerables tipos grandes. Al ver el poder que crea un océano de rayos con sus manos, los grandes no pueden evitar mostrar un leve miedo en sus ojos, el despertar de logía de Bill Fruitt como podrían no saberlo. Después de perder la batalla contra Red de Arles ese día, Lin Tian desapareció del mundo durante casi un año. Algunas personas dijeron que Lin Tian se estaba recuperando de sus heridas y otras dijeron que Lin Tian estaba planeando algo. Un año después, cuando Lin Tian volvió a mostrar su poder al mundo, muchos peces gordos tuvieron que admitir que Lin Tian volvió a ser más fuerte. Muchos grandes entienden que después de hoy, este video definitivamente se extenderá a todos los rincones del mundo. No sé cuántas personas verán este video, pero una cosa es cierta, el mundo Lin Tian vibrará con fuerza. Y el pacífico nuevo mundo desencadenará un mar tormentoso, y muchas fuerzas desconfiarán, especialmente este video que muestra la fuerza de Lin Tian. El mundo no sabe cuántas personas estarán asustadas. Colgando Denden Musi con un saludo, una profunda sonrisa apareció en el rostro de Kid, dijo con una sonrisa. Finalmente está llegando, esta era de colapso finalmente se ha roto, y no podemos quedarnos atrás. Los piratas de corazón rojo y los piratas del sombrero de paja están juntos, estos tipos definitivamente harán que el cielo y la tierra del nuevo mundo se pongan patas arriba. Nadie puede detenerlo. Underground World se convertirá en el primer punto de confusión. Una gran tormenta está a punto de desarrollarse con Underground World como el centro. Se acerca la era más trágica. Renacimiento en One Piece como capitán adjunto capítulo 966. Odioso, odioso, Lin Tian ese bastardo. A través de la pantalla, al ver su última arma secreta, el limo decapitado por Lin Tian. La era imparable de César, Xi. El asesinato de Lime significa que el plan original de César para mostrar su poderosa arma asesina de atestate a las principales potencias hegemónicas del mundo se ha hecho añicos por completo. Y sus cuatro años de logros han sido destruidos. Comparado con la ira, lo que más tiene César en su corazón es el miedo. ¿El miedo a Lin Tian? Especialmente la sonrisa de Lin Tian que permanece en la pantalla, es como la sonrisa del dios de la muerte. Lin Tian se ofendió miserablemente, es seguro que Lin Tian, que rescató el limo, se encuentra para ajustar cuentas. No, tengo que salir de aquí lo antes posible. César levantó la cabeza y gritó a muchos subordinados atónitos. Pequeños, nuestro plan ha fallado. Lin Tian Will no tardará mucho en venir aquí, tenemos salir de aquí rápidamente y salir por el pasaje de escape del edificio de... Está bien, maestro, inmediatamente notificaremos al resto de la gente, sin pensarlo mucho, estos con equipo de protección los piratas salieron corriendo por la puerta. Mirando las espaldas de estos piratas, César mostró una sonrisa brutal y desdeñosa, y susurró con una voz que sólo él podía ver. ¡Qué montón de idiotas e idiotas! No sólo instaló prótesis móviles para estos piratas, sino que también le pidió a Lugo que se las pusiera en las piernas y se las mostró a los piratas con una mirada de compasión en todo momento. Todo es para crear una ilusión compasiva en los ojos de estos piratas, para que pirata piense que es un salvador compasivo. Y César hizo esto sólo para que estos piratas escuchen al 100% sus propias palabras, incluso si les piden que mueran, no hay duda, al igual que ahora. Toda la base de investigación se ha cerrado por completo, y sólo hay una forma de salir de aquí, y ese es el pasaje en el edificio R. Estallido. Con un fuerte golpe, el puño cubierto por buzoso Quacky se estrelló a la fuerza contra la pared de acero frente a él. La poderosa fuerza que incluso el acero no podía soportar. Este tipo es realmente fuerte. A la inversa, detuvo su retirada y miró el puño de Virgo profundamente clavado en la pared. Smoker dijo secretamente suspiró en su corazón, su rostro mostrando una profunda dignidad. Merece ser el comandante de la rama G5. Incluso si no tienes la habilidad de la fruta del diablo, pero con ese poderoso buzoso Quacky, es suficiente para lidiar con esos grandes grandes piratas cuya recompensa en oro alcanza cientos de millones. Smoker no es su oponente. Sacó con fuerza su puño clavado en la pared, Virgo dijo con indiferencia. Fumador, el soldado de élite del cuartel general del cazador blanco llamado por pirata, después de todo, cuando llegaste a la rama G5 como vicealmirante, elevé mi alerta al máximo. Y tenía miedo de ser descubierto por ti, chico. Pero nunca pensé que vendrías aquí y me dejarías prepararme durante 15 años. Aniquilado una vez. Hablando de esto, el tono de Virgo no puede evitar estar enojado. Para llegar a este paso hoy, pasó 15 años sentado desde el más bajo soldado de la marina, y todavía se molestaba en ayudar. Para lograr el puesto de jefe de base de la rama G5, pero ahora todo esto ha sido destruido. Hace dos años, Smoker era el comodoro del cuartel general de la marina, pero debido a que el rango pertenecía al cuartel general de la marina, cuando el soldado del cuartel general fuera enviado a la rama, sería ascendido en dos niveles, por lo que Smoker también fue llamado vicealmirante es un rango militar con Virgo. Mirando a Virgo, Smoker rechina los dientes. Como soldado de la marina, he sido engañado por un pirata durante tantos años. Es realmente avergonzado e incapaz de mostrar la cara. Ni siquiera olí que te estabas escondiendo por mi lado. El apestoso ratón de Zanja. Las siluetas de los dos brillaron al mismo tiempo, aparecieron en el aire, Virgo tomó la delantera levantando el bambú, ferozmente cubierto por Busoso Quack y tiró de la cabeza hacia Smoker. Busoso Quack y destelló, el Busoso Quack y de color negro azabache era como una capa de armadura invisible que cubría las diez manos de Smoker, y Smoker levantando diez manos estaba frente a la cabeza. El sonido de Penn está amortiguado, en el momento en que las diez manos chocaron con el bambú fantasma, el gran impacto se desató en un pequeño espacio centrado en los dos, y más de diez huracanes surgieron de la nada, y la capa que representaba la justicia detrás de Smoker sopló con fuerza. Fuerte. Comparado con Smoker apretó los dientes para resistir el ataque de Virgo, Virgo parecía mucho más relajado y dijo. Hermano Smoker, deberías agradecerme por este apestoso ratón escondido en la cuneta. En realidad, convirtió al gran y famoso blanco. El cazador fue engañado. A diferencia de las personas violentas aparentemente desordenadas pero estúpidas en la rama G5, tú, un tipo que hace lo que quiere pero todo el marine es famoso, pero hoy finalmente me relajo porque vas a morir aquí. Tan pronto como la voz cayó, una fuerza explosiva del brazo de Virgo estalló, noqueando a Smoker. El cuerpo se convirtió en humo. Con la casi ingravidez del humo, el fumador salió disparado por los aires y quedó suspendido en el aire. Aclarando su cigarro en su boca, Smoker dijo enojado. Eres un bastardo. Aunque esos tipos son idiotas, te respetan y te respetan como padre. En realidad dijiste esto aquí. De hecho, todavía estaba pensando en cómo decirlo. Esos idiotas, pero ahora parece que no hay necesidad de decirles. Torbellino blanco. Después de eso, Smoker descartó diez manos en su mano y sus puños se convirtieron en uno tras otro. El humo salió volando. Impulsados por el humo, los puños de Smoker eran como aullidos. Volaron como el viento y la lluvia torrencial, los interminables puños se convirtieron en una imagen tras otra, y los puños voladores por todo el cielo volaron hacia Virgo. En un instante, Smoker lanzó docenas de puñetazos, y cada uno de estos puños golpeó el cuerpo de Virgo. La poderosa fuerza explotó. Virgo salió volando como una cometa rota, chocando fuertemente contra la pared. En el medio, se levantó una explosión de escombros y humo. En el segundo siguiente, antes de que Smoker pudiera respirar, la pared tembló por un momento, Virgo metió las manos en la pared con fuerza y... sacó la cabeza con fuerza. En este momento, todo el cuerpo de Virgo está cubierto por el poderoso Busosoku Aki, y el Aki de Busosoku envuelve todo el cuerpo. Todo el cuerpo se convertirá en una postura de piel negra, lo que puede fortalecer el poder defensivo del cuerpo de la encarnación. También fue Busosoku Aki quien cubrió todo su cuerpo, Virgo resistió a la fuerza el ataque de Smoker, solo una mancha de sangre salió de la comisura de su boca. Este tipo, como puede ser tan duro, todo su cuerpo es de acero, se sorprendió Smoker al mirar a Virgo que estaba casi ileso. Torciendo el cuello, Virgo dijo. Hermano Smoker, ¿quieres vengar a esas turbas en marine? Me temo que tu fuerza no es suficiente. Debes entender si es Busosoku Aki o fuerza de batalla básica. Entonces no eres mi oponente. La voz no se ha apagado por completo, la silueta de Virgo brilló y corrió frente a Smoker. El bambú del hombre lacado se extendió en su mano, y hubo una ráfaga de viento y truenos. De repente, Virgo explotó demasiado rápido y Smoker no reaccionó en absoluto. El bambú fantasma ya había sido atraído ferozmente sobre Smoker. El sonido de pen se amortigua, Smoker se siente golpeado por una fuerza irresistible, como si lo hubiera golpeado un tren marítimo de alta velocidad. Pookie, una bocanada de sangre brotó de la boca de Smoker, sangre roja brillante floreció en el aire, y Smoker voló boca abajo como una paja voladora, golpeó la pared sólida detrás de él con fuerza. Como si lo hubiera golpeado una bala de cañón, con una explosión retumbante, Smoker se estrelló profundamente contra la pared. La pared sólida estaba hundida hacia adentro, y las grietas densamente empaquetadas se centraban en Smoker. Fosa. El buzoso Quaki de Virgo es demasiado fuerte, lo suficientemente fuerte como para superar con creces a Smoker Logia. Aunque Smoker es el tipo más fuerte de Logia en Devil Fruit, el daño del humo es realmente demasiado bajo, incluso peor que el Zoan Ordinario. Fruta del Diablo. Wilgo se acercó a Smoker, su boca se culvó levemente y dijo sarcásticamente. Hermano Smoker, ¿vale la pena? Solo por eso de tirar basura y tirar su propia vida. Va. Escupió una bocanada de sangre hacia Virgo, y toda la saliva mezclada con sangre cayó sobre Virgo. Virgo sacudió los puños y la ira salió de su corazón. Virgo. Creciente. Solo escucha el desdén de Smoker. Virgo, solo eres un ratón apestoso que se esconde, eso es todo, como puedes entender que como capitán, sin importar cuáles sean tus subordinados, debes protegerlos con tu vida, porque ellos desde el día en que te siguieron, ellos también os dieron la vida. Resopló con frialdad, por los comentarios de Smoker, Wilgo solo tiene desdén, y algunas turbas tienen poco valor de uso. Levantando el bambú fantasma en su mano, Virgo apuñalará la cabeza de Smoker para resolver este molesto cazador blanco de una sola vez. En este momento, la puerta cerrada se abrió de repente lentamente y el sonido de la fricción del metal continuó resonando en la habitación silenciosa. La aparición repentina de esta escena hizo que de Virgo detuviera sus movimientos y no pudo evitar mirar hacia atrás. Incluso el fumador que estaba atrapado en la pared no pudo evitar mirar hacia la puerta. Vi en la puerta, una silueta que no sabía cuando estaba medio apoyada contra la puerta, levantando la cabeza lentamente, y era Lugo quien venía. Vi a Lugo mirando a Virgo durante unos segundos, y luego lo extrañó. Señor Virgo, hace mucho tiempo que no nos vemos. Al ver la apariencia de Lugo, Virgo se sorprendió por un momento y luego tomó el bambú fantasma en su mano y dijo con indiferencia. Llevamos mucho tiempo sin vernos, cuántos años han pasado, y han sido 15 años en el cálculo. Has crecido como un adulto, ahora deberías llamarte Okashichibukai-sama. Al escuchar una breve conversación entre los dos, Smoker se desconcertó por un momento y quedó muy sorprendido. A partir de esta conversación, Virgo y Lugo de Okashichibukai se conocieron hace 15 años, y en ese momento Lugo era solo un niño pequeño, en este momento, Smoker no pudo evitar recordar lo que Lin Tian se había dicho a sí mismo. Tú no entenderás Lugo. Renacimiento en One Piece como Capitán Adjunto Capítulo 967 En la base oscura, la aparición de Lugo detuvo la acción de Virgo para resolver a Smoker. Para ser honesto, Lugo también se sorprendió mucho cuando vio aparecer a Virgo y preguntó. Virgo, ¿por qué estás aquí? Mirando a Lugo, Virgo sonrió y dijo con indiferencia. ¿De verdad crees que el payaso no sabe nada? Desde el principio, el payaso no confía en César, por lo que lo arregló de antemano. Ni apareció junto a César como secretaria. Y en secreto nos ayudó a monitorear cada movimiento de César. Al escuchar esto, la cara de Lugo cambió repentinamente. Nunca esperó que Monet fuera en realidad la mano del payaso, lo que significa que desde el primer día que entró en contacto con César, Monet informó a After the Clown, cada uno de sus movimientos es conocido por el payaso. Como si adivinara lo que estaba pensando Lugo, Virgo dijo. Sí, desde el principio conocemos tus acciones, pero después de tantos años, realmente te has convertido en un gran personaje. Ahora deberías llamarte Loroca Shichibukai, el mismo nombre que el payaso. Pero, Lugo, el niño sigue siendo un niño, no importa cuántos años no cambie, haga algo para imitar al perro y robar pollo sin un adulto, ¿cree que no lo sabemos? Agitando el bambú fantasma en su mano, haciendo una ráfaga de viento y aullando, Virgo caminó hacia Lugo y dijo. Estaba aquí en un camión cisterna de Derezaros, y te llevaré de regreso a ver al payaso. Después de todo, no se han visto en tantos años. Es una pena que su actuación haya decepcionado a Lugo. No es solo una decepción, hay que decir que está más allá de la imaginación del payaso. Lugo se está burlando un poco. Las palabras resonaron en la habitación, y Wilgo no pudo evitar detenerse, su rostro se convirtió en una rara vergüenza. Vi a Lugo levantar la cabeza y se burló de su rostro. Ahora el payaso debería estar muy ansioso, pero no se le puede culpar. Después de todo, este es uno de sus territorios más importantes y hay preocupaciones sobre su vida. No debería haber pensado que Sombrero de Paja y su pandilla realmente aparecieron en esta isla, y Lin Tian descubrió el secreto aquí. Me temo que ni siquiera pensó que formaría una alianza con Lin Tian. Cuando escuchó las palabras de Lugo, la cara de Vergo se volvió cada vez más fea y finalmente mostró una rara vergüenza. Lo que dijo Lugo no es en absoluto, pero todo es correcto. Cuando llegó aquí, Monet ya se había informado sobre la llegada de Lin Tian. Y también está la captura de César de todo el grupo de Lin Tian. Vergo no es un tonto como César. ¿Cómo podría Lin Tian? ¿Un hombre llamado asesino por el mundo, ser atrapado tan fácilmente? Es realmente así de simple. Incluso después de ofender a tantas potencias, Lin Tian todavía se siente cómodo en este mar, lo que hace que la gente le tenga miedo. Incluso el cuartel general de la marina y el gobierno mundial se esforzaron tanto por deshacerse de Lin Tian. Entonces, en este momento, al ver que Lugo, que originalmente estaba en la celda, apareció aquí, Vergo no se sorprendió en absoluto. ¿Cómo podría Kairoseki atrapar ese tipo de potencia? Pero lo que preocupa a Vergo es la alianza entre Lugo y Lin Tian. Lugo conoce demasiado bien a sus piratas Don Quixote. La cooperación entre Lugo y Lin Tian definitivamente no es tan simple como uno más uno. Como Lin Tian, quien hizo rechinar los dientes a todos los piratas de Don Quixote en ese entonces, era una pesadilla para los miembros de los piratas de Don Quixote. De niño, ¿estás listo para desafiar a los adultos? Parece que las lecciones no fueron suficientes en ese entonces, Vergo miró directamente a Lugo, su tono de voz no tenía su aura asesina en absoluto. Hablando, Vergo sacó lentamente un corazón palpitante de su bolsillo, las comisuras de su boca estaban ligeramente inclinadas, Vergo dijo con orgullo. Aunque la habilidad de Opeopenomi es muy difícil, es una pena ahora tu corazón está en mis manos, es es irónico que, como usuario de la habilidad Opeopenomi, al final tengas que estar limitado por tu propia habilidad. El corazón en la mano fue cuando Monet había llegado previamente a Pancazart, y Monet se lo entregó a Vergo. Fue para protegerse contra lo inesperado para tratar con Lugo. Es innegable que no lo verá después de 15 años. Lugo, quien se convirtió en Shichibukai, ya no era tan fácil de tratar en ese entonces. Después de terminar de hablar, Vergo apretó el corazón palpitante en su mano, y sucedió una escena que Vergo apenas podía creer que sucedió. Lugo todavía estaba allí, sin mencionar el dolor severo, incluso la más mínima expresión en su rostro. Sin cambios. Al ver esta escena, la confianza en sí mismo en el rostro de Vergo ya no se puede mantener, y volvió a apretar con fuerza su mano con incredulidad, pero Lugo aún no cambió en absoluto. Si no te has dado cuenta de lo que pasó, Vergo es un idiota. El enojado Vergo agarró el corazón en su mano y lo arrojó al suelo. El gran impacto causó directamente que todo el corazón estallara. Al mismo tiempo, cierto pirata que vestía ropa protectora en la base dejó escapar un grito de dolor y se desmayó en el suelo. Señalando su pecho, Lugo mostró una sonrisa de sarcasmo en su rostro y dijo, Mi corazón está realmente aquí. Mirando a Lugo frente a él, Vergo reprimió su ira y preguntó, ¿Cuándo lo hiciste? El corazón estaba claramente en sus manos en este momento, ¿por qué? Sería reemplazado por Lugo de repente, pero no lo sabía. De repente, Smoker, acostado en el pozo profundo, gritó, Lugo, no hables de tantas tonterías, sácame de este traidor. Al escuchar el grito de Smoker, Vergo inmediatamente sintió a Satori, si existe la oportunidad de dejar caer su corazón sin siquiera darse cuenta, solo cuando Smoker lo atacó. Vergo miró al fumador gravemente herido y gritó enojado, Así es como es, cabrón siempre ha tenido esta idea. Aunque pensé en el momento de dejar el paquete, inmediatamente surgió otra pregunta. Lugo preguntó frunciendo el ceño y preguntó, ¿Cómo lo discutieron? Desde el momento en que atacaron la base, ustedes dos nunca se conocieron. Mirando la expresión de enojo de Vergo, Lugo estiró el dedo hasta la parte superior de su cabeza y dijo con orgullo con una sonrisa, ¿No te enteraste? Cubrí toda la habitación con la habitación hace unos minutos, en mí en el campo, en secreto hablar con Smoker es un asunto simple para mí. Smoker jadeó y gritó enojado, Aunque es una desgracia para Marine cooperar con Pirate, si puedo matarte bastardo, puedo soportar la desgracia. Según lo que dijo Lugo, Vergo finalmente lo descubrió. Desde el principio, Smoker le dio una obra de teatro, y solo sabía que todavía lo mantenían en la oscuridad. Al pensar en esto, la ira de Vergo explotó en su corazón, agitando el bambú fantasma en su mano como una flecha acilada, perforando el aire, enviando ráfagas de sonido que partieron el cielo y perforando directamente hacia la cabeza de Smoker. ¡Muévete! Gritó suavemente en voz baja. Bajo el control de la habilidad de Lugo, Smoker cambió la posición con la grava junto a sus pies y el bambú fantasma apuñaló. La piedra triturada, con un golpe, la piedra sólida se abrió de inmediato. Es suficiente ver la ira en el corazón de Vergo en este momento. Si Lugo se movía rápidamente, la cabeza de Smoker sería como esta grava. Cubriendo el sombrero en su cabeza, Lugo dijo con indiferencia. Señor Vergo, realmente ha terminado ahora. En cuanto a su cabeza, permítame ser el primer regalo de la alianza con Lin Tian. Pequeño demonio maloliente, ¿finalmente has recordado la relación entre nuestros superiores y subordinados? Levantando ligeramente la cabeza, Lugo Shaozu con la boca dijo con desdén. No seas demasiado orgulloso, Will señor G, la posición de tus nalgas ha sido imposible. El cuartel general de la marina se ha conocido hoy. ¿Te sientes asustado ahora? Señor payaso. Hablando de esto, Lugo mostró una sonrisa sardónica en su rostro, mirando el bolsillo derecho de Vergo, en la habitación, los secretos de Vergo en todo su cuerpo serían claros para Lugo. Hum, la risa única que pertenece al hermano Ming salió del bolsillo de Vergo, y Smoker, que cayó al suelo, ya estaba atónito por todo esto. Ahora, no esperaba que el dueño detrás de Vergo fuera Shichibuka y Don Quixote.doflamingo. Solo escucha las palabras de Lugo nuevamente, esta vez al hermano Ming. Joker, ¿sabes cuál era mi plan original? Destruye tu sad más importante y luego captura a Khaesar. Hum, una risa peculiar que pasará si se destruye sad, todo el nuevo mundo será caótica. Las comisuras de su boca están ligeramente levantadas, y todo lo que tiene que ver con la amenaza de Doflamingo es desven. Lugo Dandan respondió. No, originalmente, mi plan era así, pero ahora mi plan ha cambiado, Joker, he encontrado un aliado suficiente para eliminarte, y luego el equipo de sombrero de paja limpiará a Khaesar. Y destruiré todos tus sad, y luego dará la bienvenida a la llegada de Lin Tian. Y él tomará medidas para resolverlo por completo. Qué futuro tan terrible, me temo que no pensaste en él. Todo tiene la culpa de tu demasiada confianza en ti mismo. No sé si puedes reírte con tanto orgullo cuando llega a la muerte. Hum, Doflamingo de Sden dijo con una sonrisa, Pequeño demonio, estás demasiado enojado, ¿Crees que Lin Tian realmente puede tratarme así? Comparado con el futuro, todavía miras el presente, no no sé que puedes derrotar a Vergo, quien está completamente enfurecido. ¿Recuerdas las consecuencias cuando enojaste a Vergo antes? El miedo que nunca desaparecerá para Vergo permanecerá en tu corazón para siempre, incluida tu capacidad de dividirse en dos, es completamente ineficaz frente a su Aki. Ya sea que lo malcriés de una manera o fuerza imponente, no es el oponente de Vergo. Con el sonido de las palabras de Doflamingo, Vergo, quien estaba cubierto por buzoso Khaki, agitó el bambú fantasma en sus manos e hizo ráfagas de viento y truenos. En realidad, en el momento en que sonaron las dudas de Luo, un brillo frío pasó con el fantasma llorando y agitando su mano, y el brillo de la espada afilada incluso salió corriendo de la base. Silencio, silencio mortal, el mundo parece haber dejado de girar en este momento, todo está quieto, incluso la enorme base voladora parece detenerse en este breve momento. El corte aparentemente ordinario explotó con un poder aterrador. El corte agudo partió toda la base por la mitad, cuál es la puerta de acero de varios metros de espesor, cuáles son los cientos de capas de paredes de acero, que se extendió la enorme base del kilómetro, se partió por la mitad como Tofu bajo el golpe de Luo. ¡Qué poder aterrador! Mirando la base voladora sobre su cabeza, Smoker ya estaba aturdido y su boca abierta no pudo cerrarse durante mucho tiempo. A través de las grietas entre las bases, Smoker podía incluso ver la enorme montaña nevada dividida en dos en el exterior. Los picos que pesaban decenas de miles de toneladas cayeron y el gran impacto sacudió toda la isla. El temblor barrió a Pancazart, como un terremoto de magnitud 10. Frente a tal poder, la gran esperanza de Doflamingo, Vergo, era como una hormiga frente a él. Mirando a Luo frente a él, Vergo finalmente se dio cuenta de un problema que decidió evitar. Luo ya no es el pequeño demonio que solía ser. Ahora es Okashichibukai, que tiene el mismo título que el payaso, que se encuentra en la parte superior de Pirate. Joker, te has caído de la tendencia creciente de los tiempos. Después de la guerra en la cima hace dos años, ha llegado una nueva era de hegemonía, ¿y qué estás haciendo, Joker? ¿Quién está impulsando la tendencia de este mundo, y tú eres solo un peón que es difícil de controlar tu propio destino? La muerte de Barba Blanca solo pone fin a la vieja era de este mundo. El ejército revolucionario muestra que ya, el gobierno mundial finalmente ha sido enviado. Los cinco emperadores de Pirate gobiernan el nuevo mundo. El cuartel general de la marina ha integrado la fuerza de batalla. El mundo ha caído en un estado extraño y pacífico, y todo parece estar listo para funcionar. El torrente de la historia solo se puede adaptar, y nadie puede detenerlo. El engranaje de los tiempos ha sido destruido por mí, y las llamas de la guerra se encenderán desde el mundo subterráneo. Se acerca la era de los verdaderos héroes. Renacimiento en One Piece como Capitán Adjunto Capítulo 968. Por otro lado, dentro de la base. El cuerpo de Lin Tian se cortó en dos y cayó al suelo, la luz del trueno brilló y el cuerpo dividido se convirtió en un rayo y se fusionó en uno. El relámpago brilló, Lin Tian rápidamente volvió a su forma original. Mirando la fruta del diablo intacta en su mano, Lin Tian estaba un poco relajado, miró hacia arriba alrededor de las grietas que estaban conectadas entre sí y no pudo evitar regañar. Es el uo está realmente en mal estado, en realidad toda la base está cortada apagado, ¿no sabe que estos son fáciles de herir accidentalmente a las personas? La fruta del diablo en la mano de Lin Tian fue justo cuando se mató el limo, la habilidad de la fruta del diablo se transfirió al lado en una manzana, obtuvo una fruta del diablo sin ninguna razón. Lin Tian estaba de buen humor. Después de todo, una fruta del diablo valía cientos de millones de belly y cien millones de belly sin ninguna razón. Todos estarían felices si se lo pusiera a alguien. Poniendo la fruta del diablo en su bolsillo, la silueta de Lin Tian brilló y reapareció en la sala de control de toda la tercera base de investigación. También visitó esta base muchas veces ese año. Sobre esta base, Lin Tian todavía entiende. Un relámpago parpadeó. Frente a estos piratas comunes, Lin Tian ni siquiera necesitaba mover las manos. Aosokuaki se filtró en su cuerpo y cientos de piratas cayeron al suelo. En ese momento, Khaesar ya había escapado de la sala de control con la ayuda de Monet. A través del sistema de monitoreo de la sala de control, Lin Tian pudo ver la situación en toda la base. Fuera de la base de investigación, Marina luchó con muchos piratas. Aunque el soldado de la Marina de la rama G5 tenía mala reputación, la fuerza de batalla básica todavía estaba allí. Bajo la ofensiva de Marine, Pirate ya había revelado un poco afuera. Postura derrotada. En la habitación donde está Luo, Vergo ha sido cortado en varios pedazos por Luo y colocado en medio de una pila de explosivos. El fumador encendió personalmente los explosivos. Acompañado por el sonido de una explosión, el área se centró en la sala de explosión. Destruido por la explosión, Vergo ya había volado en pedazos. En cuanto a Luo, después de resolver Vergo, se movió hacia el edificio R y avanzó, Smoker se dio la vuelta y se dirigió fuera de la base. Siempre tenía que dar a sus hombres una explicación sobre Vergo. Robin, Nami, Sanji, Chopper y Brog van a rescatar a esos niños. Ahora nadie puede detenerlos en toda la base. Pero lo que sucedió inmediatamente en la otra pantalla hizo brillar los ojos de Lin Tian. Ese soldado de la marina llamado Tashiji una vez más se reunió con Zoro, sobre Tashiji que se parecía al antiguo amigo de Zoro, Lin Tian. También escuché a Zoro decir que la pareja de Wang Xi no saber qué cosas interesantes sucederán cuando estén juntos. Con Zoro, Lin Tian no se preocupó en absoluto por Monet. La fuerza de Zoro superó con creces a la de esa mujer. Al entrar en el control, el propósito de Lin Tian no es encontrar a Kaesar, ni sentarse aquí aburrido viendo a Lucy y jugar en esta base, Lin Tian solo vino aquí para anunciar algo al mundo. Mirando el enorme gusano telefónico no muy lejos, Lin Tian mostró una sonrisa en la comisura de su boca, efectivamente, tiene el carácter arrogante del tipo César, obviamente no cerrará el gusano telefónico. Caminando hacia el lado de Denden Musi, después de algunos ajustes simples, Lin Tian ajustó el reproductor de errores de la cámara del teléfono para sí mismo. Para mostrar su estado de muerte al mundo y obtener más fondos para la investigación, Kaesar se conectó a través de Denden Musi con todos los que han comerciado con él, ya sea en los cuatro océanos o en Grand Line, o en muchos países, e incluso muchos piratas. A todo el mundo, los jefes que son un poco famosos en Underground World están viendo esta escena. Entonces, en el momento en que apareció la cara de Lin Tian en la pantalla, cientos de peces gordos de Underground World en todo el mundo se sorprendieron. Intercambiaron en Underground World, a nadie le gustaría la foto de Lin Tian. La cara no es familiar. Pokémon si miró a Lin Tian que apareció en la pantalla, su rostro era extremadamente solemne y dijo. Parece que debemos decirle a mamá, ese tipo, César, debería estar en manos de Lin Tian ahora, si lo hacemos, será muy difícil encontrarlo. Tipo para ajustar cuentas. Dan Tan Barón se limpió el café derramado en su cuerpo, en comparación con esto, estoy más preocupado por la apariencia de Lin Tian frente a nosotros de esta manera. ¿Qué significa? Tales dudas no solo le pasan a Dan Tan Barón. Todos los jefes de Underground World están pensando en esta pregunta. César fue atrapado por Lin Tian. Todos esperaban esto, pero Lin Tian apareció en la pantalla. Lo anterior superó con creces las expectativas de todos. En cierta isla del nuevo mundo, Kid al ver esta escena no pudo evitar admirar. Él es realmente un hombre de Aki, incluso si simplemente aparece, sacudirá al mundo. Hablando, Kid no pudo evitar apretar los puños. ¿No está trabajando duro para convertirse en un hombre tan incomparable con Aki? Pasaron unos segundos, Lin Tian en la pantalla finalmente dijo. Hola a todos. Aunque no puedo ver cuántas personas hay detrás de la pantalla y su identidad, pero como lo harán cuando César los contacte, creo que todos ustedes son figuras famosas en Underground World, tal vez algunos de ustedes hayan trabajado conmigo. En cuanto a mí, todos saben que no me presenté. El año pasado, aunque me desvanecí de la competencia del nuevo mundo, todavía sé algunas cosas, como que algunas personas hacen algo en secreto. Imitar al perro y robar pollo. Tan pronto como salió esta palabra, algo de la complexión de los grandes detrás de la pantalla cambió mucho. Son lo que dijo Lin Tian imitar al perro y robar pollo. Aprendices, por supuesto, hay algunas personas que sonríen al disfrutar de la desgracia de otras personas. ¿Llegó a provocar al bastardo Lin Tian? Esto no es porque la estrella de cumpleaños se ahorque demasiado, Lin Tian es una estrella del desastre, que provoca mala suerte. En la pantalla, el frente de conversación de Lin Tian se volvió repentinamente y dijo, sin embargo, en este momento he aparecido de esta manera, y no estoy tratando de encontrar a alguien para ajustar cuentas. Solo estoy frente al representante de Underground World. Usted declara una cosa. Don Quixote. Do Flamingo, o Kashichibukai, en cuanto a su otro nombre, el payaso, el intermediario de Underground World, debería saber lo mejor que yo. Después de todo, todos en ti han hecho negocios con Do Flamingo, en cuanto a mí y él. Tú todos deben conocer la relación. A los ojos de muchos peces gordos, lo que dijo Lin Tian hace un momento no tiene sentido. No sé qué relación hay entre Do Flamingo y Lin Tian. ¿No es porque la gente te perseguía y te mataba en ese entonces? Pero todos también sienten mala suerte por el payaso. No importa si Lin Tian no mató a Lin Tian en secreto. Al final, su identidad fue conocida por otros, pero el problema más importante es que Lin Tian es un lunático. No me importa mi posición como marine, o la identidad de Do Flamingo Shichibukai. Incluso esos niños de tres años pueden ver los medios para tomar represalias, pero este tipo puede contar mil millones frente a la gente. La verdad es que cometí un error, y nunca ha habido un soldado de la marina tan desvergonzado en toda la historia de la marina. Por supuesto, estos tipos grandes solo pueden pensar en eso, no se atreven a decirlo frente a Lin Tian. Las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, Lin Tian declaró. En cuanto a lo que quiero decir es muy simple, entrar de nuevo en el nuevo mundo, estoy listo para resolver algunas cosas, y lo siguiente será el asunto entre yo y Do Flamingo. Así que espero que nadie se involucre. Aunque en mi corazón probablemente haya adivinado lo que va a decir Lin Tian, pero en el momento en que lo escuchó, muchos tipos grandes todavía se sorprendieron. Do Flamingo es el intermediario de todo el mundo subterráneo. La mayoría de las transacciones en Underground World están relacionadas con Do Flamingo. Si Do Flamingo se cae, todo el mundo subterráneo estará en caos, y la mayoría de sus negocios probablemente no continuarán. Se puede decir que el enfoque de Lin Tian está cortando la riqueza de todo el mundo subterráneo. Cortar la riqueza de las personas no es menos que la vida o la muerte de los padres asesinos. Muchos jefes están conmocionados y naturalmente enojados. ¿Todavía no nos hemos metido contigo, Lin Tian? ¿Estás a punto de cortar nuestro camino financiero ahora? Lin Tian entiende esto con precisión, por lo que organizará esta escena. A decir verdad, si todo el mundo subterráneo se une para hacer un movimiento, incluso si Lin Tian tiene confianza en él, Lin Tian no puede contenerlo, más aún como el mundo subterráneo trata con el ejército revolucionario. La razón por la que Lin Tian anunció al mundo que se ocuparía de Doflamingo fue para preparar a ciertas personas para que no participarán en el incidente entre él y Doflamingo. Después de todo, Doflamingo ha intercambiado demasiados objetos durante muchos años, ¿quién sabe cuánto poder puede reunir este tipo? Después del anuncio de hoy, Lin Tian cree que muchas personas pensarán claramente que si ayudan a Doflamingo, se estarían ofendiendo a sí mismos. Debes saber que puedes matar a Doflamingo más tarde, pero si pueden resistirlo. La venganza frenética de la época. Parece que esta vez nos vamos a quedar fuera del negocio. Ofender a Madman Lin es cien veces más aterrador que ofender al hermano Ming. El payaso solo puede pedir sus propias bendiciones, quien debería ofenderlo, Lin Tian está aquí. Cuando el payaso muera, Underground World estará en caos, Lin Tian es imposible saber esto. Han sonado muchas discusiones, pero básicamente todos los peces gordos tienen la misma opinión, es decir, mantenerse al margen. Recientemente, ¿la dirección del viento del nuevo mundo está un poco mal, o es mejor esconderse en secreto? Por supuesto, algunas personas vieron la oportunidad de la muerte de Doflamingo. El hermano Ming murió. Underground World puede ser caótico, pero Underground World es imposible de destruir. La supervivencia y destrucción de Underground World no puede ser determinada solo por el hermano Ming. Cuando el hermano Ming muera, el puesto de intermediario quedará vacante. Si aprovechan esta oportunidad para sentarse en la posición del hermano Ming, su poder se expandirá dramáticamente. Oh, por cierto, no estoy discutiendo este asunto contigo, solo anunciándotelo. Espero que todos puedan elegir entre Doflamingo y yo. Después de hablar, Lin Tian en la pantalla desapareció de inmediato, dejando solo a los hombres grandes con muchos dientes rechinantes. Suspenso, Doflamingo. Revictin One piece como capitán adjunto capítulo 969. Archivar el sonido metálico, archivar el sonido metálico. Pero, hubo un sonido de colisión de metal, y Monet, que estaba controlando demasiado el viento y la nieve, agarró dos extrañas armas con púas con sus garras y atacó continuamente a Zoro. Ante la ofensiva de Monet, Zoro simplemente balanceó su espada para bloquear el ataque de Monet constantemente, como si no tuviera idea de revés. Agitando sus alas, Monet flotaba en el aire, y sus enormes alas aleteaban constantemente para desencadenar una ventisca. Mirando a Zoro frente a él, Monet preguntó desconcertado. ¿Por qué no agité mi espada hacia mí? Para ser honesto, no pensé en ganarte en la pelea corta. Mi única responsabilidad es arrastrarte. Vive. Y proteger a César de esta isla de forma segura. Este es mi propósito. ¿Tienes algún escrúpulo de no poder hacer algo como yo? Hablando de esto, una sonrisa apareció en el rostro de Monet. Tal vez tenía alguna idea de por qué Zoro no lo hizo. Mirando la mirada orgullosa de Monet, Zoro frunce el ceño, si no fuera por ver a este tipo como una mujer, Zoro la habría matado juntos. Pisar. De repente recordé con un ligero paso, vi una sombra oscura caminando rápidamente sobre la nieve, saqué la espada afilada en su mano y luego salté. Un brillo frío como la nieve brilló en los ojos de Zoro. Pucí. La sangre salpicó, Monet dejó escapar un grito y luego se convirtió en un montón de nieve blanca que cayó al suelo, mezclándose con la nieve debajo de sus pies. Sin estar preparado, resultó herido por el corte que enredó a Aki, incluso Monet, el usuario de habilidades de logía, no pudo sostenerlo. Mira a la persona, Zoro inmediatamente cambió su rostro, su rostro estaba lleno de sorpresa, señalando a la persona frente a él y gritando enojado. ¿Cómo es que tú, esta mujer apestosa, vete, no dijiste que no? ¿Esta cara tuya aparece frente a mí? Puedes perder la cabeza por miedo a Zoro, que no le teme a la muerte. Solo hay una persona en todo el mundo, y esa es Tashiji. Antes de que Tashiji pudiera reaccionar, las maldiciones de Zoro resonaron en los oídos de Tashiji, y Tashiji inmediatamente respondió con enojo. Soy tan estúpido, no es tu turno de decir nada cuando crezca así. Eres tú quien se fue. Ante el abuso verbal de Tashiji, todo el cuerpo de Zoro se estiró con fuerza, así, así, con este rostro familiar y el espíritu de nunca admitir la derrota, es casi lo mismo que Kuna en ese entonces. Es exactamente lo mismo, si no fuera por la identidad de la mujer frente a él, Zoro habría pensado que Kuna no había muerto. En este mundo, solo Kuna puede entrar al corazón de Zoro. Como novios de la infancia, Zoro puede embarcarse en el camino del espadachín y, a menudo, está influenciado por Kuna. Incluso Zoro se hizo a la mar para desafiar a espadachines de todo el mundo y puso un pie en el trono del primer espadachín del mundo. De hecho, es solo una continuación del sueño de Kuna. La mujer trabajó duro para convertirse en el primer espadachín del mundo, y los dos acordaron que uno de ellos se convertiría en el primer espadachín del mundo algún día, pero ella estaba en casa debido a un accidente. Las escaleras se cayeron y no pudo conseguir lo que quería, Zoro heredó. Las palabras de Edaoji, y se fue al mar al mundo para convertirse en el espadachín número uno del mundo. Al pensar en esto, Zoro captó instintivamente la palabra Edao en su mano. Esta no es solo una espada, sino también una espada de promesa. Monet, que fue restaurado a su forma original, flotó en el aire, miró la herida en su abdomen y se enojó de inmediato, Atrévete a atacarme furtivamente, Shueyu. Con un movimiento de las enormes alas, una tras otra, la flecha de nieve salió volando de las alas de Monet, y la flecha de sangre atravesó el cielo, provocando ráfagas de sonido penetrante y atronador que partió el cielo, y la flecha de nieve era como una nube oscura. Misma presión. Al ver a Zoro mirándolo fijamente, el corazoncito de Tashiji se desplomó por alguna razón, y una nube de rubor brilló en su rostro, viéndose tan lindo. ¿Qué pasa, por qué estoy así, mi cuerpo se siente muy mal, ¿cómo puedo tener una sensación de calor? ¿Es por el ambiente frío? Como un Tashiji de color blanco puro, ¿alguna vez ha experimentado este sentimiento, un toque de latido del corazón? En el ambiente frío, un sentimiento diferente surgió lentamente. Los dos se enfrentaron así, y su conciencia no sabía qué tan lejos corrían. En cuanto a Monet en el lateral, ya lo habían molestado. La gente olvidó selectivamente. Monet atacó a Zoro, que estaba pensando en ello. Sin una palabra, la silueta brilló, sosteniendo la suave cintura de Tashiji con una mano y tirando de su mano con una palabra. Del mismo modo, Tashiji solo sintió que su cuerpo se inclinaba hacia adelante, gritando de sorpresa en su boca. Al segundo siguiente, cayó pesadamente en los brazos de Zoro, sintiendo solo un soplo de ataques masculinos. Los sentidos. Ante esta situación, la decisiva Tashiji era como una mujer común. Sus manos y pies se sintieron inmediatamente perdidos. El hermoso rostro que había sido restaurado a la blancura una vez más se volvió más rojo que antes, y todo el cuerpo se estiró hasta el punto más recto. No hay ningún lugar para poner sus manos entre su cintura. Mi mente es como ser barrida por un huracán, mi cerebro se estrella inmediatamente, mi mente está en blanco. Zoro, quien es un idiota natural en términos de emociones, naturalmente no puede sentir tanto. Abrazó a Tashiji como una especie de persona que salva a la gente. Con un movimiento repentino de Edao en su mano, un corte brillante brotó de la punta de la espada. Fuera. Y Torgeu. Corte de llamas. La espada afilada que se balancea a gran velocidad, frota violentamente contra el aire para producir llamas, y el corte que Zoro lanza es como un corte de llamas. Como un grupo de sol abrasador que se eleva lentamente, el cielo lleno de flechas de nieve es como si la nieve se encontrara con el sol abrasador, y el ojo desnudo es visible frente al corte de Zoro, disipándose a gran velocidad. Después de resolver el ataque de Monette, Zoro rápidamente retiró a Tashiji en sus brazos y abrió la distancia entre Monette. Deteniendo sus pasos, mirando a Tashiji, quien estaba sonrojado en sus brazos, Zoro, el idiota, no pudo evitar quedarse atónito. Cuando Zoro se detuvo, Tashiji también se despertó. Estaba adolorida y débil porque no sabía dónde ejercer su fuerza y... Empujó a Zoro. Uh, estaba respirando pesadamente en su boca, tirando de su cuello. En este momento, la mente de Tashiji todavía estaba confundida y se preguntó por qué estaba así. Justo ahora no es raro encontrar esa escena en la batalla. A veces, ciertos soldados de la marina se protegerán de cualquier daño de esta manera. Pero como ese bastardo de hace un momento, ¿por qué se sentía débil y caliente? Después de pensarlo durante mucho tiempo, Tashiji finalmente descubrió la razón. Debe ser porque suele ser un compañero de armas para protegerse, y este tipo es pirata. Debe haberse hecho algo a sí mismo en secreto. Si eso es. Después de pensarlo, Tashiji se volvió más seguro de su suposición, consolándose en su corazón y mirando hacia Zoro, quien fue empujado con ira y vigilancia. Accidentalmente vi la mirada de Tashiji, Zoro tuvo un presentimiento que no era muy bueno, y Zoro naturalmente no lo sabía. En solo un momento, volvió a subir de nivel en el corazón de Tashiji, aún saltando varios niveles, el bastardo se convirtió en una super bestia. Zoro frunció el ceño con fuerza y... Preguntó. Oye, ¿qué miraste? Sé que te salvé hace un momento. No te excedas, Tashiji dejó en blanco a Zoro y murmuró con orgullo. ¿Quién quiere que me salves? Puedo huir solo y dejar de ser cariñoso aquí. Amor propio, la ira de Zoro es como una erupción volcánica. Con el ceño fruncido, esta estúpida mujer, que obviamente la salvó solo, en realidad dijo que yo era un apasionado. Sin esperar a que Zoro hablara, Tashiji levantó su espada y caminó hacia el centro de la puerta detrás de él, sosteniendo la espada en sus manos con ambas manos y frente a Monette en una posición de pelea. Oye, ¿qué vas a hacer? Zoro levantó ligeramente una ceja y no pudo evitar preguntar al ver los movimientos de Tashiji. La boca de Tashiji respondió débilmente. No creas que no lo sé. Detrás de esta puerta están César y los niños que huyen. ¿No quieres atrapar a César? Déjame a esta mujer. Las comisuras de su boca están ligeramente inclinadas, Zoro levantó la mano y las palabras para bloquear el cuerpo de Tashiji, esta mujer es mi oponente, y mucho menos interrumpir la pelea, ¿es este el cambio en tu entrenamiento de dos años? Lanzó una mirada sesgada a Zoro, Tashiji resopló con frialdad y dijo con desdén. Debido a que el oponente es una mujer, solo déjalo ir en la batalla de vida o muerte, independientemente de la seguridad de los niños detrás, ¿es este tu espíritu de espadachín? Mira en el últimos dos años, no has cambiado en absoluto, y no eres adecuado para quedarte aquí. Hablando de esto, Tashiji no puede evitar recordar que se conocieron en Smokertown hace dos años, cuando Zoro le dijo que no mataría a mujeres. ¿Qué? Zoro apenas podía creer que esta mujer en realidad se estaba despreciando a sí misma, humillándose, era tan humillante, en realidad ella era despreciada por esta mujer. ¿De verdad me miras con desdén como compañero? Zoro no pudo evitar pedir unos pasos hacia adelante. Mirando de nuevo a Zoro, Tashiji estaba muy serio, asintió y dijo. ¿Sí? Ante esta respuesta, Zoro no pudo evitar dar un paso atrás. Zoro no podía aceptar a esta mujer. También es muy vergonzoso despreciarme a mí mismo. Pero Zoro no pudo encontrar palabras para refutar por alguna razón. Después de un rato, solo pudo maldecir. Estúpida mujer. ¿En palabras de Lin Tian? Zoro y Tashiji cuando se conocieron, las dos personas ya eran un montón de amigos felices. Ninguno de los dos quería verse, pero el destino siempre los uniría. En realidad, Tashiji, que tiene el mismo rostro que Quina y la misma creencia en convertirse en espadachín, no es un arreglo del destino. Muchas cosas desde el principio tienen un final. Zoro retrocedió unos pasos, le entregó el campo de batalla a Tashiji, se sentó contra la puerta y dijo con indiferencia. Lo que quieras, mi propósito es detener a este tipo. Después de terminar de hablar, Zoro cerró los ojos y cerró los ojos para refrescarse, como si no le importara en absoluto que Tashiji peleara. Renacimiento en One Piece como Capitán Adjunto Capítulo 970 Silbido de viento frío, bajo la habilidad de la fruta de Monet, esta habitación se ha convertido en una pieza de Snowanice World. En silencio, miró a Zoro acostado de lado y cerrando los ojos. Tashiji no pudo evitar maldecir en su corazón, este tipo es realmente tranquilo y todavía puede dormir en este momento, pero queda tiempo. No mucho. De repente, Zoro con los ojos cerrados recordó débilmente. No mires a mi lado, tu oponente tiene un aspecto asesino. Vi las alas de Monet revoloteando en el cielo. Numerosas bolas de nieve salieron volando de las alas, pero las bolas de nieve redondas emitieron una tras otra un sonido que partió el cielo, bolas de nieve por todo el cielo. Golpea el cielo como un viento aullador y una lluvia torrencial. Shiu shiu shiu. Tashiji ya estaba listo, por lo que frente al ataque de Monet, su rostro aún estaba muy tranquilo, parecía tranquilo y bebió ligeramente. Zoro. Al segundo siguiente, la silueta de Tashiji brilló, las bolas de nieve en todo el cielo golpearon el suelo e hicieron un ruido sordo, y Tashiji ya se había movido detrás de Monet. Mujer odiosa, no seré como ese idiota, muere por mí. En medio del rugido, Tashiji saltó hacia adelante, reflejando la afilada espada en su mano. Un frío rayo de luz, la hoja afilada cortó directamente hacia la espalda de Monet. Cuando Tashiji se llamó a sí mismo, el rostro de Zoro apoyado en la pared no pudo evitar cambiar, frunciendo el ceño y maldiciendo en su corazón. Esta estúpida mujer, no debo poder prescindir de ella. Zoro parecía estar apoyado contra la pared para cerrar los ojos, ignorando la pelea de Tashiji con Monet, pero en secreto, Zoro todavía usaba Kenbun Shokwaki para observar todo, incluso lo que decía Tashiji. Con un chirrido, la hoja afilada que entrelazaba a Buzoso Shokwaki dividió el cuerpo de Monet en dos, pero no fluía sangre. Monet, que estaba dividido en dos segmentos, instantáneamente se convirtió en grandes copos de nieve y cayó al suelo. Mientras Tashiji actuaba, Monet ya había usado su habilidad para la transformación elemental. Tashiji cayó sobre un pie. Al ver que el ataque falló, Tashiji dejaría este rango nuevamente con un pie. Como logía, Monet puede esconderse en cualquier parte de la nieve bajo sus pies. Tashiji naturalmente lo sabe. Desafortunadamente, su velocidad seguía siendo un paso más lenta que la de Monet, y la nieve en el suelo se apresuró a confinar el pie derecho de Tashiji firmemente sobre la nieve. Al mismo tiempo, había un viento frío de la nada. En el viento y la nieve, Monet se quedó. Se convirtió en nieve blanca emergida del suelo. En este momento, el cabello azul celeste de Monet volaba, y todo su cuerpo se convirtió en nieve blanca, con una boca afilada abierta. Dientes, donde está la sensualidad sexy en este momento, parece haberse convertido en el legendario demonio de la nieve que devora vidas humanas. No creas que conoces un poco a Busosoku Aki, realmente puedes contener al usuario de habilidades de logía. Incluso si conoces a Aki, aún no tienes dificultad para aplastarte. Monet abrió la boca y señaló directamente. Tashiji se va, su boca llena de dientes afilados emana un aura asesina aterradora. Tashiji levantó rápidamente su espada para bloquear, la colisión de sus dientes con la hoja de la espada hizo un choque como de metal. Marco, Tashiji no es el oponente de Monet. Las manos que sostienen la espada no pueden contener el temblor. Después de caer. Busosoku Aki estalló, y la hoja afilada de Tashiji fue instantáneamente envuelta por Busosoku, como una capa de armadura negra invisible que cubría la hoja. Tashiji hizo un gesto hacia un lado, frente al aumento de Busosoku Aki, ¿cómo podría Monet continuar mordiendo la espada afilada en la mano de Tashiji, y rápidamente se convirtió en una nube de nieve, evitando el corte de Tashiji? El chico con Aki es realmente problemático. En medio de las quejas, Monet siguió volando sobre la cabeza de Tashiji. De hecho, estaba buscando una brecha en la defensa de Tashiji y luchando por encontrar una solución a esta molesta mujer. Frente a los movimientos de Monet, la atención de todo el cuerpo de Tashiji se utilizó para bloquear la silueta de Monet, y su cuerpo giró con el movimiento de Monet. Al sentir esta escena, la boca de Zoro está ligeramente inclinada, ella es realmente una mujer estúpida. Ella pensó que no se habían visto en dos años. Ella ha crecido mucho, pero no lo esperaba todavía. Ante esta situación, ¿cómo puedes seguir al oponente y ser tomado por el oponente? Esto solo expondrá las brechas en su propia defensa y permitirá que el oponente encuentre oportunidades. Si fuera él, elegiría permanecer en silencio, frenar en silencio y sentir la dirección del ataque del oponente. El momento del ataque es también el momento en que se expone la debilidad, y lanzará un contraataque cuando el oponente ataque. Tal como pensaba Zoro, Tashiji, que se movía constantemente, mostró un punto débil en unos pocos segundos. Monette aprovechó la oportunidad para irrumpir en el costado de Tashiji, barrió con todas sus fuerzas y sus piernas se rompieron en el aire. Hubo ráfagas de explosiones sónicas. Auge. Tashiji no pudo seguir el ritmo de Monette. Justo después de reaccionar, el ataque de Monette se acercaba, y esta patada fue exactamente en el pecho de Tashiji. El pecho es la debilidad del cuerpo humano, más aún como Tashiji sigue siendo una mujer, el pie de Monette es un trozo de grava que se puede romper, Tashiji se siente atropellada por un tren de alta velocidad. La respiración se detuvo. Difícil de controlar su cuerpo, Tashiji inmediatamente voló boca abajo, con un pucí, la sangre brotó de su boca. El sonido de Peng hizo un sonido fuerte. Tashiji rodó varias veces en el aire y cayó pesadamente al suelo. El suelo blanco como la nieve se deslizó en una marca de varios metros de largo. Jaja, en medio de la risa, Monette se burló. Resultó ser solo una mujer que puede hablar grandes palabras. Incluso si conoces a Busoso Kwaki, ¿de qué sirve? Frente a mi velocidad que te supera con creces, ni siquiera puedo atacarme. Luchando por soportar el dolor severo que venía de todo su cuerpo, Tashiji no hizo ruido y apenas se levantó del suelo con la espada en sus manos. En el proceso, Zoro no se movió en absoluto, ni siquiera abrió los ojos. Mirando a Zoro, que estaba inmóvil detrás de él, Monette se relajó en secreto. Solo estaba atacando a Tashiji. Al mismo tiempo, Monette había estado prestando atención a Zoro, por temor a que Zoro rescatara repentinamente a Tashiji. Monette inmediatamente se tapó la boca y dijo suavemente con una sonrisa. Mira, él es tan indiferente e indiferente a una belleza tan grande. Ante las burlas de Monette, Zoro dijo débilmente. No seas demasiado orgulloso, aunque no tengo buenos sentimientos por esta mujer, pero en comparación contigo, eres solo un enemigo. No quiero ser un tipo como tú. En los dientes. Al escuchar esto, la cara de Monette cambió ligeramente. El significado de Zoro ya era muy obvio. No tenía una buena impresión de Tashiji. Cuando los dos se conocían desde hacía muchos años, no podían ser considerados enemigos o socios. Pero ella es diferente de Monette. A los ojos de Zoro, aparte de su identidad como mujer, ella es solo una enemiga, y Zoro Zoro trata a un enemigo de una manera. No mires a tu alrededor, mientras peleas conmigo, todavía miraste hacia otros lugares, llegó el grito enojado de Tashiji. Monette miró hacia adelante y vio una cuchilla negra que caía del cielo y corría hacia él. Con un grito, Monette se convirtió en una bola de nieve y volvió a esquivar el ataque de Tashiji. Tal como dijo Monette, Tashiji era demasiado lento para seguir el ritmo de Monette, y mucho menos golpear a Monette. Monette batió sus alas y flotó en el aire, con una mirada boca arriba en su rostro, algunos te menosprecian, no te esperaban como fumador con las manos izquierda y derecha. Creo que es muy débil, pero ¿qué está pasando con su vicealmirante fumador ahora? Hablando de esto, una sonrisa desconocida apareció en la esquina de la boca de Monette. Sabía que Vergo se ocuparía de Smoker y Lugo. Con el corazón que le dio a Vergo, más el poderoso buzoso Quacky de Vergo, Monette puede resolverse fácilmente. La implicación tácita de Monette, Tashiji no podía oírla. Con una sonrisa burlona en la comisura de su boca, levantó la vista y dijo, ya no tienes que preocuparte. Acabo de recibir una llamada del vicealmirante fumador. El traidor marino Vergo ya ha sido decapitado. ¿Qué? Monette no podía creerlo. ¿Cómo podría ser derrotado Vergo? Ese tipo es el cuadro más alto bajo John Master, y también tiene el corazón de Lugo para resolver Smoker y Lugo. Es algo seguro, pero si no lo fuera, ¿cómo podría Tashiji saber la identidad de Vergo? Dragón de nieve. Monette, que no pudo aceptar la noticia de la derrota de Vergo, de repente lanzó un ataque contra Tashiji. Un copo de nieve salió corriendo del interior del cuerpo y los copos de nieve rodearon a Tashiji. Girando, en un abrir y cerrar de ojos, innumerables copos de nieve volaron desde el suelo en un largo dragón de hielo y nieve. Shulon levanta el cielo con un largo silbido, que es suficiente para abrir la gran boca que Tashiji tragó, y se precipita hacia Tashiji para morder. Ante este tipo de ataque, Tashiji no pudo esconderse. Los copos de nieve circundantes bloquearon toda la ruta de escape de Tashiji, y solo pudo ver a Shulon correr hacia él. En el momento en que Tashiji estaba vivo y muerto, Zoro finalmente se movió, sus ojos cerrados se abrieron y acarició suavemente la palabra de paz en su cintura. En un instante, un corte agudo salió de la vaina, el corte atravesó el cielo y mató instantáneamente a Monette. Aunque había estado prestando atención a Zoro y se estaba protegiendo de los disparos de Zoro, cuando Zoro realmente disparó, Moná y se dio cuenta de que no necesitaba estar en guardia, porque no podía evitar el corte de Zoro en absoluto. El corte pasó, Monette suspendido en el cielo gritó y cayó directamente al suelo, y el dragón de nieve que atacó a Tashiji perdió el control de Monette e inmediatamente se convirtió en un montón de nieve blanca. Monette se levantó del suelo y extendió la mano y se limpió el cuello. Una leve mancha de sangre apareció en su mano. Una mancha de sangre de más de 10 centímetros apareció rápidamente en el cuello blanco como la nieve. La sangre era de un rojo tan brillante contra la nieve blanca. En la ceremonia de clausura, Zoro no pudo evitar disparar, se levantó y se puso de pie, sosteniendo a Edao en su mano, caminando paso a paso hacia Monette. Mirando a Tashiji tirado en el suelo, Zoro aquí dijo incomparablemente. Puedes hablar con locura, pero puedes hacerlo aquí si no tienes la fuerza, Yuki. Ha llegado mi hora. Nuestro capitán todavía me está esperando. Es. Al ver a Zoro paso a paso hacia él, Monette no pudo contener su temblor. Si Zoro hubiera cortado un poco más profundo, estaría en un lugar diferente. Al mismo tiempo, Monette estaba desconcertado, este tipo no iba a dispararle a una mujer, pero el corte de ahora obviamente lo iba a matar. Como si adivinara los pensamientos de Monette, Zoro levantó la boca levemente, burlándose dijo con una sonrisa. Está realmente subestimado, Yuki, deberías huir cuando descubras que no puedes vencerme. No quiero hackear, como un mujer. Pero te pregunto, ¿alguna vez has visto una bestia que promete no morder nunca? Yo no la he visto. La voz asustada, Zoro salió corriendo de inmediato, y la palabra Edao en su mano se deslizó suavemente en la nieve y corrió hacia Monette. Tan pronto como Zoro estaba corriendo, una forma aterradora e imponente brotó de Zoro dentro del cuerpo, y toda la habitación cayó inmediatamente en un silencio sepulcral. Tanto Tasiji como Monette fueron imponentes por Zoro. La manera estaba estupefacta conmocionada. Especialmente cuando Monette está en medio de Aki, la forma imponente e invisible es como una montaña que presiona el corazón de Monette. Frente a Zoro en este momento, Monette no puede resistir la más mínima resistencia. Alguno solo miedo, un miedo sin fin se extendió por todo el cuerpo desde el corazón, y todo el cuerpo no pudo contener el temblor. Al ver a Zoro corriendo hacia adelante, Monette instintivamente pareció huir, pero su cuerpo ya estaba disuadido por Zoro, incapaz de moverse ni un poco, incluso si luchaba con fuerza, sus pies estaban arraigados en el suelo del mismo modo, su cuerpo estaba completamente fuera de sí. Su control, y solo podía ver a Zoro empujar hacia él paso a paso. Treato, y Torjeu. Gran sorpresa. Sosteniendo el texto de Edao con fuerza, las manos de Zoro son como un hacha gigante partida, el cuerpo de Monette directamente dividido en dos. El impacto del corte levantó a Tasiji que yacía en el suelo, hasta que el impacto se detuvo y Tasiji, que sostenía la cabeza con ambas manos, levantó la cabeza. Vi a Zoro retirar la palabra Edao de revés en su mano. Sin siquiera mirar a Monette, caminó directamente hacia la puerta. Mirando a Monette en constante reorganización y esparcido por el suelo, Tasiji apenas podía creerlo y dijo, ¿No uso aquí? Con la manera poderosa e imponente, deja que el corazón del enemigo sea temido y sacudido, y el cuerpo del oponente no escuchará. Hay tal manera de ganar. Es realmente inaudito. Esto es Roronoa.Zoro, dos años de cultivo a puerta cerrada. Zoro ya es demasiado poderoso, y su técnica de espada ya ha llegado al punto de lo inimaginable. En la sala de monitoreo, Lin Tian, que miró esta escena, mostró una leve sonrisa y murmuró para sí mismo, ¿La técnica de espada de este tipo me está superando? Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Revictin 1 piece como capitán adjunto capítulo 971. Después de terminar la solución de Monette, Zoro abrazó a Tasiji, quien estaba herido y tenía dificultades para moverse, y corrió rápidamente hacia el edificio R. Bastardo, déjame ir, déjame ir. Tasiji le dio una palmada en el hombro a Zoro, maldiciendo constantemente. De ninguna manera, quien se llama a Zoro, este tipo que sostiene a Tasiji es demasiado incómodo, vi que Zoro estaba sosteniendo las caderas de Tasiji y dejó que Tasiji se sentara sobre sus hombros, para no dejar que Tasiji cayera, su mano derecha abrazó la pequeña cintura de Tasiji con fuerza. Esta es una pose que parece un abrazo. La cara bonita de Tasiji está roja y no puede soportar esta pose. Y Zoro no pensó en tantos. Sostuvo a Tasiji de esta manera, solo porque era más conveniente. Para Zoro, que es idiota en cuanto a sentimientos, no pensaría en eso. Al estar molesto por el fuego de Tasiji, Zoro dijo con impaciencia. Tú, mujer estúpida, cállate por mí, si no fuera por ti para actuar, no querría abrazarte más, y te botaré si haces un ruido. Pero, ¿cómo podría Tasiji prestar atención a la amenaza de Zoro? Todavía le dio una palmada en la espalda a Zoro y maldijo. Los dos se maldijeron de esta manera y no corrieron en dirección al edificio R. De repente, la extraña escena frente a ellos los hizo cerrar la boca de inmediato. Vi una llama ardiente en el camino, los rayos de luz de color rojo fuego exudaban rayos de luz de color rojo fuego, y la llama se extendió hasta el final del pasaje. ¿Qué está pasando? Las carreteras están quemadas. Sigue el final de la llama, en el edificio R. Frente a la puerta, Lucy vestía un dragón rosa, parado frente a la puerta respirando con dificultad. Este no es el pseudo dragón parecido a un lagarto que encontraron antes, con cabeza de camello, cuernos, ojos de conejo, bigotes de dragón, escamas de pez rosa, como el dragón divino en mitos y leyendas. Con las manos en las rodillas, Lucy jadeó y dijo, Está muy cansado, pero he estado corriendo con todas mis fuerzas, e incluso el piso estaba quemado. A continuación, encontraré al tipo César, Xiao Tao. Déjame ir. Al escuchar las palabras de Lucy, Divine Dragón asintió, quien se llamaba Xiao Tao, inmediatamente dejó a Lucy y se hizo a un lado. Al mismo tiempo, detrás de la puerta, César está comandando y procediendo a colocar numerosos datos experimentales, e importantes reactivos experimentales en el enorme vagón de minas. César se convirtió en gas suspendido en el cielo, e instó a los muchos piratas de abajo. Chicos, apúrense, apúrense. El caos en la base no puede detener, Lin Tian por mucho tiempo. Aunque realmente quiero irme de aquí, estos son los datos importantes y los reactivos experimentales que obtuve en cuatro años de experimentos. Si los descarto aquí, mis cuatro años de arduo trabajo se desperdiciarán. Tengo que culpar a César por estar tan preocupado. César, naturalmente, vio el anuncio de Lin Tian en Underground World. Desde el anuncio, César pudo ver claramente la determinación de Lin Tian de resolver el payaso esta vez. Como el mayor patrocinador detrás de él, es precisamente por el payaso detrás del dinero y los recursos que César puede hacer experimentos con pan cazar de a gusto. Se puede decir que el payaso es el patrocinador detrás de César. Pero en comparación con Lin Tian, no vale la pena mencionar a este poderoso patrocinador. Aunque Doflamingo es Okashichibukai, el mundo cree que Lin Tian supera la existencia de los tres emperadores y los dos emperadores en el futuro. No sólo por la poderosa fuerza de Lin Tian, sino también por la gran influencia de Lin Tian como líder adjunto del ejército revolucionario. En el último año, el ejército revolucionario ha luchado contra el gobierno mundial, permitiendo que todo el mundo vea el poder aterrador oculto del ejército revolucionario, los poderosos tres comandantes y la sombra aterradora. Ahora el ejército revolucionario es reconocido por el mundo como el poder más fuerte del mundo después del gobierno mundial, y Lin Tian, como líder adjunto del ejército revolucionario, controla esta fuerza que está conmocionando incluso al gobierno mundial. Para esos grandes intermediarios en Underground World, Kaisar sabe muy bien que entre Doflamingo y Lin Tian, definitivamente elegirán a Lin Tian. Ofender a Doflamingo es un poco peligroso. Ofender a Lin Tian es una crisis de vida o muerte. De repente, el espacio circundante se distorsionó y se irradió un débil resplandor blanco. Muchos piratas en el suelo no pudieron evitar mirar hacia arriba, sólo para ver una silueta que aparecía gradualmente en el espacio distorsionado. Era alguien a quien César nunca querría ver. Lin Tian. César gritó horrorizado. Gulu. Mirando al hombre aterrador frente a él, el corazón de César ya estaba cubierto de horror, y tragó la saliva en su boca. Efectivamente, con esos tipos, era posible detenerlo. Vive este hombre. César, no lo he visto en muchos años, dijo Lin Tian con una sonrisa, pero esta sonrisa no es menos que la sonrisa del dios de la muerte para César. César recordó claramente que anteriormente había pronunciado sus palabras frente a Lin Tian y quería matar a Lin Tian. En este momento, César estaba realmente preocupado de que Lin Tian lo matara por esto. Después de todo, era conocido como un asesino. El hombre. Reprimiendo a la fuerza el miedo en su corazón, César tembló. Lin Tian. ¿Qué me estás buscando? Por cierto, no participaré en el conflicto entre tú y Doflamingo. Te daré lo que quieras. Solo no me mates. Mirando a César que está rogando misericordia sin un resultado final frente a él, Lin Tian suda profusamente, ¿es tan aterrador? No he visto a este tipo tan asustado de él en ese entonces. ¿Podría ser que después de cuatro años, este tipo se haya vuelto menos valiente? ¿Cómo entiende Lin Tian los pensamientos de César? Todos eran marines en ese entonces, Césars, naturalmente, no quiere tener miedo de Lin Tian. Pero ahora son diferentes, no son marines, y también están comprometidos con Doflamingo, quien tiene un profundo odio hacia Lin Tian. César, naturalmente, tenía miedo. Levantando la fruta del diablo en sus manos que no sabían cuándo aparecer, Lin Tian miró a César y dijo con voz concentrada. César, deberías saber por qué te estoy buscando. Lo sé, lo sé, al momento de ver la fruta del diablo, César entendió todo y rápidamente respondió. ¿Quieres saber todo sobre Smlye, incluyendo cuántos diablos artificiales controla el hermano Ming? Fruta. Sosteniendo débil fruit con fuerza en su mano, Lin Tian dijo con indiferencia. Entonces, quiero toda la información al respecto, incluso su método de fabricación. Esto, al escuchar las palabras de Lin Tian, César dudó de inmediato. El método de fabricación de la fruta del diablo es lo más importante. Ser capaz de mezclarse en este mar como un pez en el agua depende del método de fabricación de débil fruit, e incluso escapó de la muerte muchas veces. Al ver la vacilación de César, Lin Tian no se sorprende en absoluto, si se pone en el lugar de César, no entregaría el método para hacer débil fruit tan fácilmente, pero Lin Tian no está preocupado, tiene suficientes formas de hacer César. Un matón y temeroso de las dificultades, habla. Estallido. De repente hubo un fuerte golpe y la puerta de acero se abrió violentamente. La puerta rota voló hacia la habitación, sin saber cuántos piratas desprevenidos se convirtieron en pastel de carne. Cuando la puerta se hizo añicos, un enorme puño negro comparable a un gigante estalló, y el enorme puño golpeó a César directamente. César reaccionó rápidamente. La silueta esquivó el puño gigante negro peligrosa y peligrosamente. El puño gigante estalló directamente contra la pared, y la enorme fuerza incluso abrió un gran agujero en la pared de acero. Puño gigante irrumpe en el cielo, sonó un huracán, César fue levantado a más de 10 metros por el huracán, antes de estabilizar su figura en el aire, de inmediato maldijo. ¿Qué cabrón, qué cabrón lo hizo? Sí, odioso casi me lastima. El puño gigante negro se retrajo poco a poco, y el puño gigante ya había visto el ojo desnudo en los ojos del asombro de todos. La velocidad del puño gigante se estaba reduciendo. Al ver en la puerta, se podía ver claramente la silueta de Luffy emergiendo. ¿Qué, mocoso de sombrero de paja? La exclamación sonaba en la película. Está Lintian al frente y Luffy en la puerta detrás de él. Ahora todo el grupo de César se ha convertido en una tortuga en la urna. En comparación con la atención de estas personas en Luffy, Lintian miró al dragón rosa escondido junto a la puerta rota. ¿Continuar? En el momento en que vio al dragón, Lintian apenas podía creer que, aunque el dragón tiene todas las leyendas, el verdadero dragón gigante de este mundo aún no ha aparecido, pero el dragón que apareció frente a él ahora era el mismo que la leyenda. Después de parpadear y confirmar que lo que vio frente a él no era una ilusión, Lintian tuvo que aceptar la existencia de este dragón. De mala gana pensé, menos de 10 minutos después de que se fue, ¿qué diablos hizo este tipo Luffy, y trajo un dragón cuando reapareció? Oh, Lintian, también estás aquí. Al ver a Lintian sobre su cabeza, Luffy inmediatamente saludó y gritó. Al ver a César, el dragón que se escondía detrás de la puerta salió inmediatamente, señaló a César y le dijo a Luffy, Luffy, es este bastardo, este bastardo engaña a los niños lindos y los usa para hacer experimentos aterradores. Lintian vio a este legendario dragón dando pequeños pasos y hablando con Luffy. La comisura de la boca de Lintian no pudo evitar contraerse y no pudo soportar mirarla directamente. ¿Qué clase de dragón es este tipo? La criatura del dragón está desacreditando. En el momento en que escuchó el discurso de dragón, Lintian ya entendió cómo se trata de un dragón, tal vez sea un tipo mítico incluso más raro que Logía. Revictin 1 piece como capitán adjunto capítulo 972. En el pasaje, César está flotando en el aire. En este momento, el corazón de César está roto. Luffy y Lintian son como dos grandes montañas que los bloquean. Con el ceño fruncido, Luffy rara vez decía solemnemente. Todos están engañados por ti para quedarte aquí, Lintian. ¿Qué está pasando en esta isla? ¿Por qué sucede esto? Arrastrando la barbilla y organizando algunas palabras en su corazón, Lintian explicó brevemente. ¿Cómo puedo decir que esta isla es como la sombra de una persona, aunque todo el mundo conoce la existencia de esta isla, pero esta isla es nuevamente como si no hay tal cosa en el mundo? Destruye el ki de veneno más alguna cubierta secreta, de modo que aunque la isla existe pero nadie entró en ella, al igual que el mundo subterráneo, existen cosas que no deberían existir. Aquí puedes es un microcosmos del mundo subterráneo. Ya sea cualquier violación de las leyes y la moral, o todo tipo de experimentos crueles, aquí se puede llevar a cabo, porque esta es una isla abandonada por el mundo, todo será borrado. Alguien usó su poder para ocultar la isla. En las sombras, y este tipo es el tipo más basura en Ocashichibukai, Doflamingo. Y este tipo actúa como comerciante intermediario para Underground World. Los payasos están haciendo tratos con muchas potencias hegemónicas del nuevo mundo. Hablando, Lin Tian miró la tez confundida de Luffy, un toque de impotencia brilló en su corazón, era realmente difícil para este tipo unicelular decir estas cosas. En una pausa, Lin Tian le dijo a Luffy, En general, detrás de Kaesara hay un Shichibukai, pero no nos importa, lo resolveremos si lo resolvemos. Cuando se trata de resolver al hermano Ming, Doflamingo es muy casual. Doflamingo parece aterrador y poderoso para los extraños, pero cuando se trata de Lin Tian, Doflamingo solo toma prestadas transacciones e interactúa con muchos. Es solo un intermediario atado por las fuerzas. Aunque Shichibukai es una de las tres grandes influencias del nuevo mundo, en realidad es solo una marioneta apoyada por el cuartel general de la marina, que emerge entre las dos grandes influencias, el cuartel general de la marina y los tres emperadores y los dos emperadores. Una fuerza intermedia. Yonko representa la fuerza pirata más oscura, marine representa la fuerza oficial más justa, realmente no sé qué es Shichibukai. Eso es todo, eso es bueno. Luffy respondió a la ligera. La última oración es la pregunta más preocupante de Luffy. En el momento en que la voz cayó, el enojado Luffy apretó su puño derecho, buzó Shokuaki se estrelló contra el brazo de Luffy y la silueta brilló, Luffy corrió frente a Kaesar y lo golpeó. La velocidad de Luffy era demasiado rápida, tan rápida que Kaesar ni siquiera pudo reaccionar a lo que estaba sucediendo cuando vio un puño agrandado rápidamente en sus ojos. Estallido. El puño de Luffy golpeó la mejilla de Kaesar, y la poderosa fuerza inmediatamente abolió toda la cara de Kaesar, la sangre salió volando de su boca, las hemorragias nasales fluyeron y toda la persona dejó escapar un grito y salió volando directamente. Con un golpe, se estrelló contra la pared detrás de él, y el gran impacto rompió la pared sólida en un gran agujero. Los escombros volaron y se elevó un humo espeso. Dicho eso, no es nada para mí. Al ver el disparo de Luffy a Kaesar, Lin Tian no tuvo que hacerlo. Fue muy sencillo resolver la insignificancia de Kaesar con la fuerza de Luffy. Los relámpagos parpadean, uno tras otro relámpagos emergen en el vacío detrás de Lin Tian. El relámpago azul ilumina toda la habitación en un azul brillante, y los relámpagos se reúnen para formar un aterrador trono de relámpagos suspendido en el aire, Lin Tian se sentó y miró. La batalla a continuación tiene lugar. Mirando al hombre sentado en el trono del rayo, rodeado por uno tras otro relámpagos, mirando hacia abajo a todo como un dios, el dragón no pudo contener el temblor en su corazón, y su frente estaba cubierta con gotas de frío. Sudor. Dragón tembló. ¿Ese hombre es el Lin Tian de los rumores? Ah, mocoso de sombrero de paja, te atreves a golpear a la primera científica del mundo. No puedo perdonar su cara, Kaesar profirió un rugido enojado inmediatamente mientras extendía su mano para acariciar las huellas de puños en la mitad de su rostro. César en extrema ira, ¿Cómo puedo manejar tantos? El gas generado dentro del cuerpo se reunió en la garganta, abrió la boca y el gas fue expulsado de la boca en línea recta, y el gas era el mismo que el aire. La fricción de alta velocidad hace que el gas lanzado se queme y se convierta directamente en un rayo láser de gas para matar a luz y a la velocidad de la luz. La luz láser de gas emite una luz brillante deslumbrante. Vi los rayos de luz parpadear, e incluso la pared de acero fue bombardeada con un gran agujero. El acero sólido se ha derretido a la velocidad del ojo desnudo, y mucho menos hablando del cuerpo humano, me temo que serán cenizas dispersas y humo disperso en un instante. Ja ja ja. Cierra la boca, César se rió de inmediato. Usó este estilo para hacer que las personas contra las que no puedes protegerte resuelvan mucho. Un oponente más fuerte que él, el gas ardiente es suficiente para derretir cualquier objeto. En el siguiente segundo, la risa de César se detuvo abruptamente. Debido a un leve sonido de pasos, César rápidamente miró hacia atrás y se sorprendió de inmediato. Vi a Luffy, que pensaba que estaba muerto, permaneciendo intacto detrás de César, y Luffy caminaba hacia César con una cara sombría. Al mirar esta escena, la ira de César en su corazón finalmente fue reemplazada por miedo, y agitó su mano para pedir misericordia. Espera un minuto, mocoso de sombrero de paja Luffy, yo César soy el primer científico del mundo. Tengo un gran uso. Déjame ser tu subordinado, puedo hacer muchas armas poderosas y definitivamente ayudaré a convertirme en una gran influencia en este mar. No dije todo, estas cosas son irrelevantes. Tercera marcha. La voz cayó, Luffy respiró hondo, una gran cantidad de aire se derramó en su brazo, brazo derecho. La colisión de velocidad inmediatamente visible a simple vista, cambió y finalmente se convirtió en un brazo gigante. El invisible buzoso Kwaki se convirtió en una capa de armadura negra que cubría el puño de Luffy. El puño gigante negro se dirigió hacia César con el rugido de Luffy. Ante tal ataque, César horrorizado no dijo nada y se hizo a un lado para esconderse, pero la velocidad y la fuerza de Luffy superaban con creces a César, y su enorme puño golpeó a César. El poder parecido a una marea salió disparado y se vertió en el cuerpo de César, como si fuera golpeado por un meteorito que caía del cielo, una bocaneada de sangre brotó de su boca. Por un instante, César no supo cuántos huesos se rompieron en su cuerpo, e incluso su cuerpo fue golpeado por la transformación elemental, dejó escapar un grito miserable, y luego sus ojos se quedaron en blanco y se desmayó. El poder del puño gigante no ha disminuido, y el poderoso puño rompe varias paredes de acero en grandes agujeros seguidos, y se puede sentir un temblor violento en toda la base. La noticia de que César fue derrotado por el mocoso de sombrero de paja se extendió por todo el nuevo mundo a través de la pantalla gigante. Los peces gordos de Underground World vieron claramente esta escena. Mirando a la niña de las nieves que murió en el detonador, Lin Tian perdonó la parte posterior de la cabeza. Afortunadamente, ha estado cubriendo toda la isla Konaki, de lo contrario, esta mujer lo atraparía. Aproveché la oportunidad para presionar el botón de detonación. Sin embargo, Lin Tian no esperaba esto. Conectado al primer instituto de investigación, el dispositivo detonante del segundo instituto de investigación todavía estaba almacenado y todavía se podía usar. Si realmente dejas que Monet presione el botón, toda la isla será destruida por el dispositivo detonador, y sólo uno podrá sobrevivir en esta isla. Mirando a Monet hasta la muerte, Lin Tian dijo con emoción. Como se esperaba de los subordinados de Doflamingo, es realmente cruel, muchas personas deberían ser enterradas con ellos. Logia Shue Shueguo, realmente es una buena habilidad, si no fuera por ti como subordinado de Doflamingo, podría tener la idea de llevarte a las sombras, pero es una pena. Hablando de Lin Tian sacudió la cabeza, es una pena que uno tras otro los rayos se precipitarán locamente en el brazo, y los rayos se acumularán en una pequeña bola de trueno. La bola de trueno que parecía del tamaño de una palma contenía un poder extremadamente aterrador. Deje caer suavemente la bola de trueno en su mano, la silueta de Lin Tian brilló, subió al cielo y desapareció directamente en la habitación. Auge. La explosión ensordecedora sonó, la habitación sólida instantáneamente dispersó cenizas y dispersó humo, y la enorme luz del fuego en las paredes de la sala de avance inundó los pasajes circundantes como una marea. El área en el centro de la sala de control estaba completamente cubierta por el mar de fuego. Con la destrucción del dispositivo detonador, también hubo datos experimentales de Kayser durante muchos años. Después de todo, es el resultado de la investigación de cuatro años de Kayser. Es mejor no caer en manos del gobierno mundial. El puerto donde Sonny llamó, después del asentamiento de Kayser y los demás, GE5 Marine, esos niños, incluidos muchos piratas que fueron engañados por Kayser, y todo el grupo de Luffy están celebrando la derrota de Kayser. Mirando a Lin Tian arrojando una fruta del diablo y caminando, Lugo dijo con indiferencia. Parece que saliste de viaje, la cosecha fue buena y obtuviste otra fruta del diablo. Bueno, Logia Shuexueguo es una buena habilidad. Con los factores de Logia, es suficiente para dar a luz a una potencia para alguien que pueda usarla. Lin Tian asintió en respuesta. ¿Vas a dárselo? Como dijo, Luo miró hacia Nami y los demás a un lado, ya que sabía que todavía había algunas personas en el barco de mocosos de sombrero de paja que no tenían fruta del diablo. Al mirar a Nami y a los demás que se reían, Lin Tian negó con la cabeza y dijo. No, aunque las frutas de Logia son raras, no son adecuadas para ellas. Tienen su propia forma de convertirse en una potencia, y comer frutas del diablo lo restringirá. Ellos crecen. Zoro se basa en una poderosa técnica de espada, Sanji se basa en patadas y el método de batalla de dos personas no es adecuado para Devil Fruit. En cuanto a Usopp, es un francotirador. Lin Tian cree que puede prescindir de la fruta del diablo. Conviértete en una potencia en el mar como Yasopp. Estoy diciendo que incluso si quieres darle a Usopp de Bill Fruit, él no debería preocuparse por eso. Yasopp todavía tiene que decidir. En cuanto a Nami, la frutalogía Shueksue no es adecuada para ella, Lin Tian también planea darle esta fruta del diablo. Oh, sí, Kaesar está atrapado ahora, ¿qué vas a hacer ahora? Lin Tian cambió el tema y preguntó, Lin Tian no sabía por qué Lugo quería atrapar a Kaesar. Una leve sonrisa apareció en la comisura de su boca, Lugo dijo con una leve sonrisa. Naturalmente, encontré a Doflamingo para arreglar todo. Revictin One piece como capitán adjunto capítulo 973. Nami, ¿se arregló el asunto con Marine? Mirando a Nami, que estaba apoyada en el barco de transporte y soplando la brisa marina, Lin Tian caminó hacia él. En, asintió, Nami sonrió y dijo, Se ha negociado. Aunque todavía estamos un poco preocupados por la entrega de los niños a Marine, somos solo personas en cualquier caso en comparación con la justicia Marine. Pirata la escoria en nuestro boca. Incluso si quiero enviarlos de regreso a mi lugar de manera segura, es imposible. En comparación con Pirata, Marine es un representante de la justicia. Están mejor preparados para manejar este asunto que nosotros. También he accedido a entregar estos piratas a Vegapunk para que puedan ser restaurados a su estado original. Al ver a Nami pensar con claridad, Lin Tian dijo con una sonrisa, De hecho, todavía estamos mejor que antes. No es muy adecuado viajar con tantos niños. Como parte de la justicia, Marine puede resolver esto perfectamente. Cuando se trata de problemas de niños, hablaré con el anciano de Vegapunk sobre este asunto. Gracias, Lin Tian, Nami estaba muy conmovida en su corazón. Con las palabras de Lin Tian, Nami se sintió muy aliviada. Para ser honesta, realmente no puedo resistirme a la mirada suplicante y de disculpa de esa infante de Marina para creer que ella se encargará de todo. Hablando, Nami sonrió con recuerdos en su rostro y suspiró. Todavía tengo que encontrar una mujer Marine fuerte y gentil para ayudar. Así es. No tienes permitido decir esto. Ja ja ja. Con el enorme fuego de Sanji en aumento, una olla de platos perfumados se elevó en el puerto, e incluso los Marines se acercaron. Después de todo, todas las experiencias en Pancazart pueden describirse como un escape para todos. Ahora que todo finalmente está listo, todos no pueden evitar sentir hambre, más aún como la cocina de Sanji es tan deliciosa, incluso si todos preguntan si están llenos, tendrán apetito. Lucy y los demás están jugando allí, Smoker y Lin Tian están sentados a un lado, entre ellos, una línea oscura de Marine y Pirate es muy clara. Realmente no lo esperaba, el payaso en realidad es Okashichibukai Don Quixote do Flamingo, con la sopa de mariscos en la mano, dijo Smoker con emoción. Como intermediario y payaso de Underground World da Inyo, Smoker, naturalmente, ha oído hablar de él, pero cuando lo asocia con Okashichibukai, Smoker nunca pensó en ello. Bebiendo la sopa caliente en las manos, Lin Tian dijo con indiferencia. ¿Está sorprendido? Shichibukai estará en manos de ese tipo de personaje. Sí. Asintió, Smoker apretó los dientes. El payaso como intermediario es notorio. Muchos disturbios mundiales están relacionados con las armas proporcionadas por este tipo. Esta vez debo informar al cuartel general de la Marina y el tema Bebugo. Hace 15 años. Envió a sus subordinados a infiltrarse en el cuartel general de los marines e incluso logró el puesto de marine en la rama G5. Do Flamingo debe estar planeando algo. Únase a los países miembros del gobierno mundial, destruya la estabilidad de los países miembros y avance hacia el cuartel general de la Marina. Envíe espías, esto ya es una ley ilegal del gobierno mundial, incluso Shichibukai debe aceptar la responsabilidad del gobierno mundial. Mirando al fumador enojado a los ojos, Lin Tian no pudo evitar sentir un sentimiento familiar en su rostro. Cuando como yo en marine, no tocó la oscuridad en marine, y era tan ignorante de muchas cosas. Bebiendo la deliciosa sopa de mariscos en tus manos, el cuerpo frío se calentó de inmediato, Lin Tian preguntó con calma. Fumador, ¿no crees que Akainu no sabe qué? ¿Puede el gobierno mundial saber esto? La tez de Smoker cambió de inmediato, y miró hacia Lin Tian con una mirada casi increíble. En estas dos oraciones cortas, Lin Tian reveló mucha información. En primer lugar, según las palabras de Lin Tian, es decir, ya sea el marine de alto nivel o el gobierno mundial de alto nivel, en realidad conocen la identidad y la existencia de Doflamingo. Como sabían esto, dejaron que Doflamingo se sentara en la posición de Shichibukai, y permitieron que Doflamingo actuara como intermediario de Underground World, lo que significa que lo que hizo Doflamingo en realidad fue confirmado por los altos funcionarios del gobierno mundial. Si este es el caso, entonces todo ha cambiado. Incluso si le cuento todo al cuartel general de la marina ahora, es un trabajo inútil. El máximo gobierno mundial seguirá tolerando a Doflamingo. Pensando en esto, Smoker apenas puede creerlo. Mirando al sorprendido Smoker, Lin Tian dijo con indiferencia. No tomes al gobierno mundial como justicia, son solo un grupo de basura, eso es todo, algunas cosas aún no están calificadas para saber según tu estado. Este mundo todavía tiene muchos secretos. Ya sea Shichibukai o los muchos hegemonés marítimos ahora, no es tan fácil para cada uno de ellos alcanzar su estado actual. Después de un rato, Smoker guardó su sorpresa, miró directamente a Lin Tian y preguntó con voz condensada. ¿Lin Tian? Es un poco extraño para mí. Como líder adjunto del ejército revolucionario, ¿por qué estás aquí? ¿Qué estás planeando en este barco? Sin responder inmediatamente a la pregunta de Smoker, Lin Tian primero habló sobre el ejército revolucionario. Ya sea el ejército revolucionario o el gobierno mundial, su propósito no es más que gobernar el mundo. Para cambiar este mundo, el propósito del ejército revolucionario es simple, que es decir, el mundo no puede ser gobernado por alguna basura, y el mundo entero puede ser restaurado a la libertad. La basura incluye muchos, como funcionarios de alto nivel del gobierno mundial, o el dragón celestial que cree que es el creador, o esos nobles santurrones, naturalmente también. Aquí, Lin Tian se detuvo de repente y luego dijo con indiferencia. La mente de Smoker brilló como un trueno, y toda la persona se sorprendió. Lin Tian dijo pirata, Smoker casi pensó que escucharía mal. En otras palabras, el ejército revolucionario también quiere eliminar al grupo pirata, la voz de Smoker temblaba y no podía creer lo que dijo Lin Tian. Todo el mundo sabe que la misión actual del ejército revolucionario es ir a la guerra contra el gobierno mundial y derrocar el dominio del gobierno mundial, pero me temo que nadie esperaba que el ejército revolucionario no se haya decidido a gobernar el mundo en este momento. Momento. Se puso en marcha el plan para eliminar al grupo pirata. Al ver a Smoker asustado así, Lin Tian no pudo evitar reír, Smoker, no te sorprendas tanto. El ejército revolucionario y el gobierno mundial son esencialmente organizaciones que mantienen el mundo, pero las políticas actuales de estas dos organizaciones son diferentes, continúa. El camino opuesto. El ejército revolucionario representa la voluntad de la gente común, que busca la libertad y la igualdad en el mundo, y el gobierno mundial representa la voluntad de las principales clases dominantes. Uno quiere seguir oprimiendo, uno se levanta para resistir, eso es cosas simples. Pero mantener la paz del mundo es lo mismo para todos. Naturalmente, los grupos como pirata que están fuera de control y son peligrosos deben ser eliminados. Algunas personas en pirate, como Luffy, solo persiguen sueños, pero son más ambiciosos y asesinos. Su propósito es gobernar este territorio marino, el tono de Lin Tian cambió gradualmente. Sé muy serio. Resopló con frialdad, Lin Tian dijo con desdén. ¿Cuáles son las razones para no soñar? ¿Cuántos piratas realmente persisten en los sueños? La mayoría de los piratas solo están acostumbrados a encontrar razones para su destrucción, eso es todo. Existen solo porque este mundo trae dolor y muerte, ¿qué más hay aparte de esto? Sin embargo, pirate no puede ser eliminado. Después de todo, las personas que se hacen a la mar para perseguir sus sueños nunca serán aisladas, pero la mayoría de las personas pueden convertirse en piratas, la oportunidad de destruir y terminar con la gran era de los piratas. Después de terminar de hablar, mirando al atónito Smoker, Lin Tian negó con la cabeza y eso se levantó y caminó hacia Lucy y los demás, Lin Tian entendió que estaba hablando demasiado con Smoker, me temo que sería difícil para Smoker tener no hay tiempo totalmente aceptado. De hecho, lo que dijo Lin Tian estaba más allá de la imaginación de Smoker. Sabía lo que Lin Tian quería hacer, pero el objetivo de Lin Tian era realmente demasiado grande. El grande daba un poco de miedo, mucho más que la cognición de Smoker. Cuando Smoker reaccionó, Lin Tian ya se había ido, apretando su rostro, y Smoker podía creer que todo lo que acababa de escuchar era verdad. Exhalando profundamente, al ver a Lin Tian no muy lejos, Smoker comprende que estas cosas que Lin Tian le dijo hoy deben estar enterradas en su corazón para siempre. Este secreto no es apto para el público. Después de resolver a los dos subordinados de Caesar y Doflamingo, Luo dio un paso hacia Lucy persuadido. Oye, sombrero de paja, debemos irnos de aquí lo antes posible. La flota de apoyo del cuartel general de la marina no sabe cuándo vendrá Will, no podemos quedarnos. Aquí más tiempo. En realidad, Lucy respondió con una cara seria. Al ver la expresión de Lucy, Luo no pudo evitar relajarse. Mirando esta expresión, el jefe de sombrero de paja también debería saber la gravedad del asunto. En el segundo siguiente, Lucy se puso de pie y dijo solemnemente a todos los que estaban frente a él. Pequeños, los soldados perseguidores llegarán pronto, así que tenemos que darnos prisa y tener un banquete. Ok. Sonó el sonido del eco en la película, todos vitorearon y todos sonrieron felices. Por supuesto, hay otra persona excepto Luo. Este repentino giro de los acontecimientos hizo que Luo casi no pudiera creer. Toda la persona se quedó allí y su boca se quedó sin palabras. Luo no pudo encontrar al chico Lucy. Se puede describir en cualquier idioma. En este momento, Lin Tian sonrió y se acercó, le dio unas palmaditas en los hombros y persuadió. No pienses en tantos, la habilidad digna de nuestro capitán no es comparable con la capital imperial. Vamos al banquete. Hablando, Lin Tian atrajo a Luo para que se uniera al banquete. En este mundo de hielo y nieve, un grupo de tipos extraños compuesto por marines, piratas y niños enormes comenzó un gran banquete. Hay corte. Kaesar, quien fue atado por Kairosaki y tirado a un lado, estornudó, torciendo su nariz fría, uno tras otro viento frío sopló sobre Kaesar, oliendo el aire. El olor es medio, Kaesar tiene mucha envidia y mira a Luffy y a los demás que están bebiendo. Vino y sopa espesa. Revictin 1 Piece como capitán adjunto Capítulo 974 Hermano mayor del pirata, hermana mayor, gracias por salvarme. En el barco de transporte, los niños se reunieron en el costado del barco de transporte y se despidieron de Luffy y los demás de todos modos. Irse siempre hace que las personas sientan una especie de tristeza antinatural. Hermano mayor, hermanas mayores, cuando crezcamos, debemos convertirnos en piratas. Al escuchar los gritos de estos niños, muchos soldados de la marina inmediatamente cambiaron mucho, se preocuparon y gritaron a un lado. No, el pirata es malvado, debes convertirte en un infante de marina justo. Después de que todo se resolvió, Luffy y los demás ya no necesitaban quedarse en Pancazart, y las velas del son ni se hincharon. Deteniéndose, Lin Tian de repente se dio la vuelta para recordarle a Smoker. Regresa y dile a ese tal Akainu que la caída de Doflamingo al trono de Shichibukai es inevitable. Akainu debe tener cuidado. Después de que se convierta en almirante de la flota de la infantería de marina, se acerca la prueba más grande para el marine. Después de hablar, a Lin Tian no le importó la conmoción de Smoker, le devolvió el saludo y abordó el zombie. Pasó media hora, debido a que la nave de transporte transportaba a los niños primero, Smoker guió al resto de los soldados de la marina hasta aquí, esperando que Tashiji regresara a la base y dirigiera la flota para recogerlos. ¡Uh! Un sonido que parte el cielo de repente recordó, sentado en un puerto aburrido. Los soldados de la marina no pudieron evitar mirar hacia arriba y vieron una silueta rosa que caía del cielo, firme. Desembarcando en el puerto y viendo venir a la gente, todos los soldados de la marina fueron saltados de inmediato. ¿Cómo, cómo, eres, Doflamingo? Marine gritó temblando el nombre del hermano Ming. Inmediatamente, muchos marines se levantaron rápidamente y se pusieron de pie y rodearon a Doflamingo. Sus armas apuntaron al hermano Ming y sus dedos se colocaron en el gatillo. Después de que Smoker les dijo, ya sabían sobre Virgovice. Admirales el negocio del pirata del hermano Ming. En este momento, el hermano Ming apareció aquí, ciertamente no por casualidad, sino por propósito. Mirando las expresiones enojadas y nerviosas en los rostros de estos soldados de la marina, el hermano Ming frunció el ceño ligeramente, tenía un mal presentimiento. Al segundo siguiente, el hermano Ming se movió y extendió las manos. Un Aki invisible salió del cuerpo del hermano Ming dentro del cuerpo. Aki era como una montaña de decenas de miles de kilogramos presionada contra los corazones de muchos marines. En un abrir y cerrar de ojos, las piezas de marine cayeron rápidamente. Entre los marines en el suelo, solo unos pocos de los marines que podían resistir al dominante marine de Doflamingo seguían en pie. Este es Aosokuaki. Marine gritó de miedo, y las manos que sostenían el arma no pudieron contener el violento temblor. Mirando alrededor de sus ojos, el hermano Ming supo que llegaba tarde, el barco también falleció y nadie lo vio. Parece que Lin Tian ya se fue de allí. Pensando en los muertos monet y vergo, el hermano Ming frunció el ceño, un aura asesina estalló desde el interior del cuerpo, en ese caso, ustedes serán enterrados con ellos. Con un movimiento rápido de su dedo, uno tras otro hilo delgado, casi transparente, salió volando del hermano Ming y se insertó en el cuerpo de cada soldado de la marina. A continuación, el hermano Ming sacudió los pulgares de ambas manos. Bajo el control del hermano Ming, cada infante de marina era como una marioneta con una cuerda, y la lanza larga en la mano que levantaba apuntaba a su compañero. Ante esta extraña escena, todos los soldados de la marina solo tienen miedo, y ahora sus cuerpos han estado fuera de su control. El cuerpo sigue llamando, ¿qué clase de habilidad singular es esta? Vete, vete, ¿cómo puede ser esto? En ese momento, Smoker finalmente apareció, se convirtió en una nube de humo y las ruinas salieron de la tercera base de investigación. Levantando a Doflamingo perforado con diez manos. Cuando la silueta de Doflamingo brilló, escapó fácilmente del ataque de Smoker, pero el ataque de Smoker también interrumpió el ataque de Doflamingo al soldado de la marina. Deteniendo la silueta hacia atrás, Smoker preguntó bruscamente, Doflamingo, ¿qué vas a hacer con mis subordinados? Como Shichibukai, atacaste a Marine. Parece que tú, Shichibukai, no quieres hacerlo. Ignorando la pregunta de Smoker, Doflamingo preguntó con los brazos en jarras. Smoker, dime rápidamente en qué dirección llevó Lin Tian a Caesar y a mis hombres. ¿Quién sabe, payaso? Smoker resopló con frialdad y dijo con un toque de desdén. ¿Quieres encontrar a Lin Tian para vengarte? Si es así, puedo señalarte el camino, solo se van por media hora y puedes alcanzarlos. Con tu velocidad. Fumador esto es una burla sin disimular. Sabiendo que el hermano Min no se atrevía a cazar solo, le dijo esto al hermano Min. Después de escuchar las palabras de Smoker, el hermano Min, Doflamingo, inmediatamente mostró ira en su rostro y gritó. ¿Te atreves a burlarte de mí, Smoker? Un grito enojado, superado por el hermano Min, el vacío, uno tras otro, una delgada línea casi transparente se deslizó hacia Smoker. Aunque el ojo desnudo de la línea delgada no es visible, el sensor de Ken Bunshoku aquí aún puede detectar la posición y Smoker salta para evitar el ataque de la línea delgada. Con un chillido, Bunshoku aquí cubrió las diez manos, Smoker agitó sus diez manos y mató al hermano Min. Con un ligero salto, el hermano Min saltó en el aire, evitando el ataque de Smoker y, al mismo tiempo, su palma se movió hacia Smoker ferozmente con garras de bestia. Cinco hilos de colores. Vi cinco luces brillantes en las yemas de los dedos parpadeando ligeramente, al segundo siguiente, cinco líneas delgadas de diferentes colores emergieron de la palma de dos Zilangmin, agudas. El hilo de seda cayendo del cielo, el hilo de seda afilado como un hilo de piano está cubierto por buzoso cuaki y corte en fumador. Ah. Se produjo un dolor intenso, Smoker dejó escapar un grito, cinco heridas enormes aparecieron inmediatamente detrás de la espalda de Smoker, la sangre brotó a borbotones, instantáneamente tiñe el traje de marine blanco de Smoker en rojo brillante. Smoke Old Ghost es grande, el soldado alrededor está lleno de preocupaciones. El hombre frente a él es demasiado aterrador. Comparado con Shichibukai, su fuerza supera con creces a Luho. Y vio al vicealmirante fumador con solo unos pocos trucos. Frente a Doflamingo, Smoker no tuvo el menor revés. Al ver que Smoker estaba herido por sí mismo, Doflamingo saltó lentamente del aire con una sonrisa feroz. En ese momento, Smoker cayó al suelo y lanzó un ataque. Su brazo derecho se convirtió en una columna de humo, sostuvo las diez manos incrustadas con Kairoseki y apuñaló al hermano Ming. Línea de patada de pie. El hermano Ming pateó con un pie lleno de aura asesina, varias líneas delgadas salieron volando de los dedos de los pies, pateando con precisión las diez manos de Smoker. Con una patada directa del hilo afilado, su formidable poder puede hacer que un edificio se divida en dos, y el fuerte poder viene con el hilo afilado, y las diez manos de Smoker se rompen instantáneamente en más de diez pedazos. Cayendo al suelo. Para la fuerza de batalla de Smoker, enfrentarse a Doflamingo es completamente tortuoso, y los dos no están por encima del mismo rango. Estallido. Levantando su pie derecho, el hermano Ming lo pateó sobre el fumador jadeante. En ese momento, Smoker estaba cubierto de sangre y la herida que Lugo había curado se abrió de nuevo. El hermano Ming levantando la mano derecha en alto, una tras otra líneas delgadas salen volando entre los dedos y se extienden por toda la cabeza de Smoker. Mientras se presione suavemente la palma del hermano Ming, la cabeza de Smoker se cortará en pedazos. Date prisa, bastardo, si el vicealmirante fumador muere, ¿quién liderará nuestro grupo de bastardos? El soldado restante de la marina se apresuró a detener a Doflamingo. Debo decir que después del incidente de Pancazart, todos aceptaron por completo la existencia de Smoker como el viejo fantasma. La sangre escupía, Smoker dijo con una sonrisa. Hermano Ming, debes estar muy preocupado ahora. Al mismo tiempo, Lin Tian y Kaido Ozdebeas están enojados. Definitivamente serán asesinados. Las palabras de Smoker despertaron una vez más la ira del hermano Ming y le recordaron al hermano Ming la escena en la que el bastardo Lin Tian declaró al mundo que se quitaría la vida. Desafortunadamente, no puedes ver esta escena, Smoker, muere. El hermano Ming estaba furioso y controló la delgada línea para cortar directamente hacia la cabeza de Smoker. Uh, justo cuando la línea delgada estaba a punto de cortar la cabeza de Smoker en innumerables pedazos, un ki extremadamente frío sopló desde atrás. Ahí ya. Junto con esta voz familiar, las acciones del hermano Ming no estaban dispuestas a detenerse por la fuerza. Detrás del hermano Ming, vi la precognición que se había convertido en una vicisitud del viejo tío. Apareció detrás del hermano Ming sin previo aviso. Un tenue aire frío irradió desde la precognición, y el suelo bajo sus pies estaba cubierto de hielo. Mirando a la gente, los numerosos soldados de la marina de avanzada se sorprendieron de inmediato. Estupefacto miró la precognición y gritó sorprendido. Oye, la precognición original del almirante. ¿Puedes abrirlo? Este es mi amigo. La precognición suena como una palabra negociada, pero tiene un toque de significado irresistible. El significado es muy obvio. Hoy, Smoker está en Baodin. Arriba. Después de unos segundos de silencio, el hermano Ming mostró una sonrisa brutal en su rostro, y la palma en pausa se movió rápidamente hacia Smoker y la presionó. Pero la precognición pareció ser antes de lo esperado de que el hermano Ming tomaría medidas. El frío en su cuerpo fluctuó por un momento. En el siguiente segundo, Doflamingo estaba completamente congelado sin ninguna reacción. No solo eso, sino que en un instante, todo el puerto quedó cubierto de hielo, y el territorio del mar, donde rodaron las olas, no pudo escapar de la erosión del hielo, convirtiéndolo en una llanura de hielo. El tiempo parece haberse detenido en este breve momento, y el soldado G5 Marine que lo rodea ya se ha sorprendido, congelando al hermano Ming, pero la precognición no tiene próximo movimiento, en absoluto, continúa disparando al hermano Ming. Grieta. Sonó un ligero crujido, seguido de un fuerte sonido de pen, y el hermano Ming salió del hielo de la precognición. Enfrentando la precognición reflexivamente, su rostro mostraba una pequeña sonrisa de demonio, y las gafas de sol rojas en el puente de su nariz se habían roto con el hielo, revelando el verdadero rostro de Doflamingo. Ninguno de los dos dijo una palabra, una atmósfera tensa envolvía el puerto, y los soldados de la marina en el costado ni siquiera se atrevieron a emitir un sonido al enfrentar esta escena. Más de diez segundos después, el hermano Ming tomó la delantera y dijo, ¿Por qué Kuzan estarás aquí? Se esperaba que pasara o pasó. Pasó por casualidad la precognición exhaló un aliento frío y dijo con calma. Las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas. El hermano Ming obviamente no creía lo que decía la precognición. ¿Cómo puede haber tal coincidencia? Tan pronto como estuvo a punto de matar a Smoker, apareció la precognición. No dispuesto a mirar al fumador a sus pies, Doflamingo se alejó. Sabía que había precognición y que era imposible matar a Smoker. No tengo ningún plan para pelear contigo. Ya que no puedo sellar la boca de este tipo, entonces tengo que cambiar el plan. Mirando de reojo al hermano Ming, la precognición de repente preguntó con indiferencia. Don Quixote.Doflamingo, también leí el anuncio hace un momento, ¿estás asustado? Revictin one piece como capitán adjunto capítulo 975. Tranquilo. Silencio de muerte. En el cielo solo hay un leve silbido de viento frío, los copos de nieve blanco son como hermosos elfos que caen del cielo, y el mundo parece dejar de girar en este momento. Un número entero de diez pares de ojos se quedaron en Doflamingo. La cuestión de la precognición barrió la mente de todos como una tormenta, sorprendiendo a todos y preguntándose cómo respondió el hermano Ming. El anuncio fue hecho por Doflamingo, el mayor intermediario de Underground World. Mientras estaba extremadamente enojado, el hermano Ming también estaba cambiando su política. El silencio duró unos segundos y la extraña risa del hermano Ming rompió el silencio en la corte. ¿H-M-M-H-H-H-H-H-H-H-H? El hermano Ming se detuvo, se dio la vuelta y miró hacia la precognición y dijo, ¿Miedo? ¿Sólo confía en él, Lin Tian? O el anuncio, estos nuevamente. No importa que, él, un líder adjunto del ejército revolucionario, también participó en el mundo subterráneo. Este mundo no es tan simple como la descripción de la superficie. Hay muchas personas tímidas en este mundo, pero también hay personas que tienen un profundo odio hacia Lin Tian. ¿Lin Tian cree que puede controlar el mundo? Es demasiado alto para él. Después de terminar de hablar, el hermano Ming hizo una pausa por unos segundos, miró directamente a la precognición y preguntó, Kuzan, en comparación con esto, lo que me da más curiosidad es, ¿qué tipo de identidad tienes ahora? El mar. El viento frío y aullador sopló la ropa de precognición con fuerza, y la nieve en el cielo comenzó a caer. Ante la pregunta del hermano Ming, la precognición no respondió en absoluto, todavía mantuvo las manos en los bolsillos. Vuelva a mirar al hermano Ming. Después de un tiempo, vi que no había respuesta por precognición, y el hermano Ming no siguió haciendo preguntas. En cambio, se alejó, dejando solo una débil palabra en el aire. No escucho ningún buen comentario tuyo. Lin Tian se unió para matar a su propio sensei y se convirtió en un superpirata con una recompensa de más de mil millones. El cuartel general de la marina original se convirtió en Marine Wanted. Es irónico, tengo que decir. En cuanto a estos rumores de mierda de la marina, el hermano Ming, naturalmente, no lo creería, y el hermano Ming no creería que la precognición ahora es solo un vagabundo solitario, vagabundo puro, y aquellos que están decididos a hacer un gran evento, se ven muy diferentes. Cuando el hermano Ming se fue, las palabras que resonaban en el aire se disiparon gradualmente, y la precognición se agachó y gritó a los soldados de la marina que lo rodeaban que vendaran a Smoker. Sentado junto al Smoker vendado, la precognición dijo con indiferencia. Desde el principio, no creo que el gobierno mundial lo sea todo. ¿Esto es muy similar a ese tipo Lin Tian? Tal vez sabiendo que nos convertiremos en amigos. Al igual que dijo Lin Tian, algunas cosas solo se pueden ver claramente después de que dejas Marine. Mirando hacia el cielo, Smoker dijo con emoción. Justo ahora, perdí la vida. Al escuchar esto, la precognición se rió de inmediato y dijo. Es una especie de destino que pueda venir aquí. Sí. Estaba a un lado y escuché el anuncio de Lin Tian nuevamente, así que vine aquí. Mira, no esperaba salvado su vida. Volteando la cabeza, Smoker miró hacia la precognición y preguntó. ¿Eso significa que has estado en contacto con el inframundo? ¿Qué estás planeando recientemente? No eres como el tipo de persona que puede estar tranquila. Muchos soldados de la marina en el costado se sorprendieron. El cuartel general de la marina original Digno estaba realmente involucrado con el inframundo, y debe ser un shock para el mundo. Después de un periodo de silencio, la precognición dijo con calma. Soy yo, Smoker. Muchas cosas no son tan simples como se pueden ver en la superficie. En resumen, debes mirar fijamente a Doflamingo, la declaración de Lin Tian ha sido mundial. Como nosotros todos saben, el hermano Ming definitivamente no se quedará sentado y esperará la venganza de Lin Tian. Y definitivamente lanzará una acción recientemente. Sin embargo, estoy seguro de que el hermano Ming no lo está en absoluto, esta vez es probable que se caiga de la posición de Oka Shichibukai, dile a Sakazuki a ese tipo. Después de la muerte del hermano Ming, Underground World se convertirá en el punto de partida de la guerra. La tendencia mundial es imparable y el equilibrio estancado está a punto de romperse. Deje que el almirante se prepare. Ha llegado lo peor y los tiempos los engranajes colapsarán uno por uno. Esta será la crisis más grave desde el establecimiento del nuevo cuartel general de la marina de Sakazuki. Hablando, la precognición se levantó y se puso de pie. Después de confesarse con el soldado de la marina en el costado, dejó a Pankazard con su nueva mascota. Al mismo tiempo, la flota de la marina con el almirante Fujitora abordó la tierra de Pankazard, y ante ellos estaba la tercera base de investigación dividida en dos, así como el soldado de la marina muerto y el cadáver del pirata. Shichibukai, Don Quixote.Do Flamingo, conocido como un payaso en Underground World, también es el rey de Dressrosa y es elegible para participar en las reuniones del gobierno mundial. Lin Tian está acostado en el asiento alrededor del mástil principal, con la cabeza medio apoyada en los esbeltos muslos de Byron de Robin, y cuenta algunas de las cosas más básicas para tipos como Luffy. Estos tipos son incluso los más básicos de los oponentes. No sé nada. Dressrosa, Nam y arrastró la barbilla hacia la reunión y dijo. Escuché el nombre de este país. En ese entonces, los periódicos a menudo informaban que tú, Lin Tian, irrumpiste en los países miembros del gobierno mundial causando conflictos, ese tipo es Dressrosa. En otras palabras, Lin Tian. ¿Estás relacionado con este Do Flamingo hace mucho tiempo? Zoro preguntó con curiosidad a un lado. Lin Tian obedeció suavemente y luego explicó. Odio al compañero Do Flamingo, y será perseguido hace 10 años. En ese momento, debido al incidencia de Tian Sang Jin, ese compañero envió un cuadro para herirme gravemente y casi muere. Si eso no eran para salvar mi vida. Aunque Lin Tian habló con mucha calma, todos aún podían sentir qué tipo de crisis estaba soportando Lin Tian en ese momento, e incluso Lin Tian casi muere. No es de extrañar que se rumoree en todo el mundo que Lin Tian y Do Flamingo tienen una disputa de vida o muerte, ahora todos entienden por qué. Solo escuche a Lin Tian continuar. Aunque había razones para mi odio con el hermano Min en ese momento, había otra razón para ir a Dressrosa muchas veces. Como hermano pirata Min, ¿por qué de repente se convirtió en rey? Siempre quise entender que en ese momento sabía qué secretos se escondían en el país de Dressrosa, pero por ser marine, no podía hacer muchas cosas. Bi Anshan Lu de repente estuvo de acuerdo. Conocía muy bien al hermano Min. Sí, están los secretos más importantes del hermano Min escondidos en Dressrosa, y también son elementos importantes que puede intercambiar con Kaido. ¿Kaido de las bestias, es el Yonko al que vamos a derrotar juntos? Zoro estaba muy emocionado mientras sostenía una palabra de paz. Kaido Al escuchar este nombre, las expresiones de Kinemon y Momonosuke estaban del mismo lado, y un aura asesina brilló en sus ojos. Sintiendo la existencia de un aura asesina, la mirada de Zoro se hunde y mira en silencio a los dos detrás de él, pensando en su corazón que al escuchar que Kaido tiene un aura asesina tan fuerte, parece que los dos todavía están encubiertos. Muchas cosas están encubiertas. Aunque sospechaba, Zoro no dijo en absoluto que Lin Tian, que sabía todo, los llevó al barco y, naturalmente, tenía un plan. Pensó Nido, Momonosuke enojado de repente se convirtió en un dragón gigante rosa. Este cambio repentino sorprendió a Kinemon. No esperaba que Momonosuke faltara durante este tiempo. De hecho, comió una fruta del diablo. Ignorándolos a los dos, Lu continuó. Ahora estamos en una alianza, y para derrotar a Kaido, todo lo que tenemos que hacer es reducir su fuerza de batalla. Ahora Kaido ha comprado una gran cantidad de demonios hechos por el hombre de Zoan del hermano Ming. Sonrisa de frutas. ¿Qué? Cuando Usopp, que estaba reparando la barra meteorológica, se sorprendió de inmediato al escuchar esto, no podía creerlo y dijo, ¿Cómo es posible? ¿Hecho por el hombre? Entonces el mundo entero no es un desastre. El poder de la fruta del diablo es bien conocido en el mundo. Todo el mundo sabe que la fruta del diablo nació en el fondo del mar. Se necesita mucha suerte para conseguir la fruta del diablo. Si esto puede ser artificial, este mundo será desordenado. No digas que es tan simple, Lu bebió el té caliente en su mano, dijo con indiferencia. Esta cosa debe soportar muchos riesgos e incertidumbre, de lo contrario, el payaso solo la usará. Se venderá a Kaido, pero aún así, hay hasta 500 usuarios de habilidades bajo Kaido. 500. Usopp se sobresaltó. Un usuario de la habilidad de la fruta del diablo ya es aterrador, y Usopp apenas puede imaginar qué tipo de poder tendrán 500 usuarios de la habilidad de la fruta del diablo. ¿Qué es la fruta del diablo artificial? Robin, que estaba masajeando a Lin Tian, bajó la cabeza y preguntó con curiosidad. Después de pensar por un momento, Lin Tian explicó. Esto debería tener algo que ver con el anciano de Vegapunk. En los últimos años, Vegapunk ha investigado el factor de linaje relacionado con la esencia de Devil Fruit. Con la habilidad de Devil Fruit, y en base a esto, Kaesara ha estudiado triste y ha hecho materiales de frutas artificiales, pero solo puede hacer la fruta del diablo de Zoan. Hablando, Lin Tian extendió su mano hacia Tao Zizuke, por ejemplo, ese tipo, acaba de comer la fruta del diablo hecha por Vegapunk y se convirtió en ella, pero lo que comió fue una fruta del diablo fallida, por lo que no puede controlar su propio la habilidad cambia bien. Así es como es, es decir, este tipo, Kaesara, en realidad solo está usando la investigación de Vegapunk. Entonces, Sanji se dio la vuelta y miró a Kaesara con desdén. Resulta que todo se debe a Vegapunk, Chopper de repente se convirtió en Satori. Brock incluso sacudió la cabeza directamente y se burló. Este tipo está en este nivel y afirma ser el primer científico del mundo. César se irrita de inmediato con estos tipos. Kaesara es el más molesto cuando otros lo comparan con Kobe, porque una vez así, el mundo entero solo elogiará a Kobe, y Kaesara solo será un contraste. Cállate, ¿pueden hacerlo? Idiota, no susurres aquí, maldijo Kaesara enojado a los tres de Sanji. Auge. Sanji de repente pateó la cara de Kaesara y pateó a Kaesara varios metros de distancia, ¿qué derecho tienes de llamarnos idiotas, científicos idiotas? De repente, Lin Tian, acostado en el regazo de Robin, abrió los ojos, miró en dirección a Pancazart no muy lejos y susurró con voz audible. Precognición. El viaje continúa, excepto que hay tres compañeros más en este barco. Renacimiento en One Piece como capitán adjunto capítulo 976. Por la noche, el resplandor de la puesta de sol brilló oblicuamente en el mar, y la superficie del mar en calma se llenó de tenues ondas de escamas de pescado, y la puesta de sol entró en el mar poco a poco. Está bien, estiró una gran cintura perezosa, revelando esa figura perfecta, Nami dijo con una sonrisa. Estoy sudando, quiero tomar un buen baño. Hablando, Nami bajó la cabeza y miró hacia Momonosuke a su lado, y preguntó. ¿Qué te parece, Momomo, quieres bañarte conmigo? ¿Qué? Sanji y Broke inmediatamente gritaron. Llevan tanto tiempo en este barco, y ninguno de los baños de chicas ha pasado, y este pequeño demonio, que acababa de estar despierto durante mucho tiempo, tuvo que bañarse con Nami y los demás. No solo Broke y Sanji no pudieron soportarlo, incluso Kinemon, que también es un pervertido, no pudo soportarlo. Los tres miraron a Momonosuke ferozmente con ojos asesinos, deseando partir a este pequeño demonio por la mitad. Nami invitó a Momonosuke a tomar un baño, solo porque Momonosuke es un niño pequeño, instintivamente al cuidado de la hermana mayor. Pero Lin Tian no lo creía así. Desde los ojos de Momonosuke, Lin Tian podía sentir claramente a este pequeño demonio, probablemente un pervertido no menos que Broke. Qué sorpresa que Lin Tian no lo sea en absoluto, y el país es el tipo de país cerrado, y el país todavía se encuentra en la etapa de monarquía del pasado, como el monarca de todo el país. Capaz de lidiar con la vida o la muerte de cualquiera. No es de extrañar que Momonosuke, que tiene esos antecedentes, se comporte así. Lin Tian no se sentirá sorprendido. Después de todo, incluso si un príncipe está caído, siempre habrá algún tipo de temperamento basura que tengan los aristócratas. Se acompaña de... Y el medio ambiente afectará el crecimiento de una persona desde el principio. Aunque el contacto con Momonosuke no es profundo, Lin Tian puede estar seguro de que creció en ese ambiente, que no es en modo alguno superficial. El rendimiento es el mismo que el de un niño normal y corriente. ¿En serio? Me siento honrado. Ambos ojos brillaron con ojos, Momonosuke fingió contenerse durante unos segundos y luego se dirigió hacia Nami Pounce. Un sonido que partió el cielo de repente sonó, y un brillo frío brilló frente a todos. Antes de que las personas sorprendidas pudieran darse cuenta de lo que estaba sucediendo, escucharon un sonido nítido. Gulu, tragando la saliva en su boca violentamente, el rostro de Momonosuke estaba lleno de miedo, el sudor frío corría por sus mejillas, la cuchilla afilada solo estaba en su cuello a una distancia de un centímetro, si no hubiera reaccionado lo suficientemente rápido, mi cabeza habría sido dividido en dos por esta espada afilada. En la animada cubierta, inmediatamente caí en un extraño silencio. Todos vieron el cuerpo de Lin Tian al unísono. Incluso Zoro, que fue arrebatado por la espada de Lin Tian, miró hacia Lin Tian con una mirada de duda. Duda, ¿por qué Lin Tian de repente haría esto? Kinemon, que había reaccionado, gritó y apareció frente a Tao Zizuke, levantó las manos para bloquear a Tao Zizuke, su rostro estaba cubierto con una mirada de miedo, todo su cuerpo estaba tenso y miraba a Lin Tian de cerca. De verdad, tengo muchas ganas de escribir hasta la muerte. La voz temblorosa. Lin, maestro Lin Tian. ¿Qué está pasando? Ignorando a Kinemon, Lin Tian se enfrenta a Momonosuke escondido detrás de Kinemon, dijo con indiferencia. Conoce tu identidad actual, guarda esas cosas inútiles para mí, no trates a los demás como tontos, de lo contrario no podrás asumir las consecuencias. Después de que Lin Tian cerró los ojos y continuó apoyándose en el mástil detrás de él, después de escuchar las palabras de Lin Tian, todos miraron hacia Momonosuke y sus miradas cambiaron. En este momento, a excepción de Luffy fuera de los organismos unicelulares, todos saben que Momonosuke y Kinemon no son tan simples como lo son en la superficie. Auge. Kinemon se arrodilló apresuradamente, se inclinó ante Lin Tian y se disculpó. Lo siento, maestro Lin Tian. Lin Tian, definitivamente le explicaré claramente a Tao Zizuke. Los ojos de Weiwei se abrieron y miraron al sorprendido Momonosuke detrás de él, Lin Tian mostró un toque de desdén, ya que puso esperanza en el pequeño demonio inútil. Oye, Luo, ¿es esto realmente bueno para nosotros? Creo que el hermano Ming definitivamente no aceptará esta transacción, al ver a Luo colgar a Denden Musi, Brod preguntó en voz baja. No importa que, siento que algo anda mal. ¿Dónde tomó la otra parte tal elección, ir a la guerra con Junko Kaido o renunciar a Shichibukai y abandonar el poder de los negocios durante más de diez años? No importa cómo lo mires, estas dos opciones no estarán de acuerdo. Yo también pienso lo mismo. Usob levantó la mano en acuerdo. Miró a Caesar junto a sus ojos y entrecerró los ojos, durando. ¿Ese tipo Caesar es tan valioso? Que Doflamingo renuncie al precio de Shichibukai. Bajando a Denden Musi, Luo dijo con total confianza. No te preocupes, ese tipo definitivamente optará por renunciar a Shichibukai. Si César no está en sus manos, el payaso no puede proporcionarle a Kaido la fruta del diablo. Hace unos días, Doflamingo recibió una gran cantidad del depósito de Kaido. Kaido es un lunático violento. No se sentará a hablar con el payaso. Definitivamente enviará a su ejército para destruir al payaso. Kaido y Lin Tian se enfrentaron en al mismo tiempo. Si la cabeza del payaso no está rota, definitivamente aceptará nuestra solicitud. Oye, por cierto, ¿qué pasa con Lin Tian? Al mencionar a Lin Tian, todos descubrieron que Lin Tian, que todavía estaba a su lado, desapareció repentinamente nuevamente. No sé a dónde ir dónde. En la popa del zombie, el tenue hielo congeló las barandillas en carámbanos brillantes, mirando al hombre alto apoyado en las barandillas, ¿cómo es que esto aparece de repente? ¿Parece saber la llegada de Lin Tian? Sin precognición en absoluto, dándose la vuelta, mirando el hermoso mar a lo lejos, y dijo con emoción. El mar en calma es realmente hermoso. Si no hay tantas batallas y enfrentamientos, entonces más hermoso. Esto no es propio de ti, precognición, Lin Tian. Que caminaba detrás, estaba ligeramente sorprendido. No esperaba que tu boca dijera tales cosas. Retrajo la mirada, la precognición respiró con frialdad y respondió. Cuando pasé a Pancazart justo antes, me encontré con Doflamingo y le disparé a Smoker. Al escuchar esto, la cara de Lin Tian se hundió y preguntó. ¿Qué hay de Smoker? Aunque no estaba en la escena, Lin Tian puede imaginar la escena en ese momento. Doflamingo vio el tercero todo en la base de investigación definitivamente estará muy enojado, y el fumador y muchos soldados de la marina que continúan allí seguramente se convertirán en el desahogo de la ira del hermano Ming. Afortunadamente, llegué a tiempo, de lo contrario, Smoker sería asesinado por Doflamingo. El tono de precognición hablaba de lo que era claro, pero era suficiente para escuchar que la situación estaba realmente en el momento crucial. ¿Está bien escuchar a Smoker, qué hay de malo en nada? Lin Tian se relajó. Solo escuche la precognición y pregunte nuevamente. ¿Lin Tian? ¿Realmente decidiste comenzar a actuar de acuerdo con el plan de Luo, no importa cuán desordenado, estos tipos son solo novatos, no hay nada en este océano. El tipo que se hizo famoso de la noche a la mañana. No debería ser. Hablando, la precognición volvió la cabeza para mirar a Lin Tian. ¿Cómo podría Lin Tian? ¿Qué ha estado en New World durante tantos años, actuar de acuerdo con el plan de Luo? Esto es muy anormal y no del todo correcto. Apoyando las manos en la barandilla, mirando el mar en calma, estos novatos no entienden la crueldad escondida en este mar, pero a veces pueden nacer algunos milagros. Después de terminar de hablar, Lin Tian de repente miró hacia la precognición y preguntó. ¿Precognición, estás aquí para evitar que ataque a Doflamingo? Extendiendo la mano y perturbando su cabeza, la precognición dijo con una mirada perezosa. Naturalmente que no, estoy aquí, solo resulta que eso es todo. Por cierto, me gustaría recordarles que un anuncio tan grande para el mundo no es una sabia elección. El hermano Ming, como payaso en el inframundo, ha comerciado con demasiadas personas, ya sea pirata o los altos funcionarios del gobierno mundial, muchas personas tienen contactos con payasos. Lin Tian hizo un anuncio tan público al mundo que tomaría medidas contra el hermano Ming. Obviamente, le dio tiempo al hermano Ming para prepararse. Quizás muchas personas optarían por no participar en estas cosas debido a Lin Tian y se quedarían afuera. Pero New World y Lin Tian tienen muchas peleas. Si el hermano Ming se une a estas personas, será difícil para Lin Tian matar con éxito al hermano Ming. Lin Tian es imposible de saber. Pero, ¿por qué necesita hacer esto? El doflamingo de un insignificante no es suficiente para remover el agua estancada de todo el bronceado, dijo, una sonrisa significativa apareció en el rostro de Lin Tian, sacudiendo a Iso, la precognición se trata de comprender lo que Lin Tian está planeando. Ya que se obtiene el propósito, la precognición ya no es necesaria para permanecer aquí. Voló hacia abajo y se paró firmemente sobre su mascota pingüino. La precognición está a punto de irse, se detuvo repentinamente, se volvió hacia Lin Tian y le recordó. ¿Sí, Lin Tian? Hay una cosa que debo decirte, Blackheart puede ser exactamente lo que piensas. Al escuchar esto, la tez de Lin Tian cambió drásticamente, mirando el mar a lo lejos, en silencio, su rostro mostró la dignidad habitual, hasta que la silueta de precognición desapareció por completo, Lin Tian aún mantenía la postura original. Esta breve frase de precognición contiene una enorme cantidad de información. Si la precognición es correcta, Lin Tian debe cambiar su plan. Revict in one piece como capitán adjunto capítulo 977. Segundo día, el mar en calma y gente de todo el mundo se despertaron con la noticia anunciada en el periódico en el momento en que despertaron. Oka Shichibukai Don Kixote Doflamingo renunció a Shichibukai y renunció al trono de Dressrosa. Los piratas del sombrero de paja y los piratas formaron la alianza pirata. Al mismo tiempo, Kid Pirates, Broadcast Pirates y Hawkins Pirates formaron la alianza Pirate Ad Exame Time. El mundo entero es como ser arrastrado por una tormenta, y el mundo se estremece. Al mismo tiempo, todas las partes del mundo están discutiendo los periódicos de hoy. La información es realmente increíble. La gente común está bien. Solo me sorprendió la repentina noticia. Para One Piece World, es nada menos que una tormenta. Aunque no sé qué pasó, todos los piratas pueden sentir una ira seria y nerviosa envuelta aquí. Pedazo de mar. ¿Qué pasa? Porque además de la renuncia de Doflamingo a Shichibukai, ahí está publicada la noticia de nuestra alianza, Frankie se mostró muy sorprendido por el contenido registrado en el diario de hoy. La noticia de su alianza solo la conocieron ellos mismos, y el mundo no fue notificado, pero porque apareció en los periódicos, ahora todo el mundo sabe de su alianza. Señalando otra página del periódico, Nami se sorprendió. No somos solo nosotros, sino también algunos piratas, todos son la misma generación malvada que Luffy en ese entonces. ¿Por qué pirata formó una alianza en el mismo momento? Nami lo miró extrañada. ¿Se negocia esta alianza? Luffy se levantó y se puso de pie y dijo. Ellos son ellos, nosotros somos nosotros, solo debemos actuar de acuerdo con nuestro propio plan y debemos concentrarnos en Doflamingo. Desde que la renuncia de Doflamingo a Shichibukai se hizo realidad, el mayor objetivo de Ludo se logró. En cuanto a la alianza entre Kid y los tres piratas, tiene mucho que ver con ellos para nada. Mirando a los tres Kid pirates que estaban aliados en el periódico, Lin Tian sacudió la cabeza y hizo en su rostro. Eran niños realmente problemáticos, no solo arrogantes sino también astutos y demasiado astutos, incluso con los conocimientos más básicos de fuerza. Pensé que quedarme en el nuevo mundo durante dos años era suficiente para entender este mundo. Este mundo no es tan fácil de llegar a la cima. No sé cuántos piratas han desafiado el trono de Yonko en los últimos 20 años, pero ahora el éxito es los dos emperadores de blanco y negro, y aún así lo hicieron usando la guerra superior. No es que Lin Tian subestimó estas supernovas, pero Kid y los tres unieron fuerzas, me temo que ni siquiera tienen las calificaciones para permitir que los tres emperadores y los dos emperadores usen toda su fuerza. De repente, Ludo agarró a Kaeshar, se acercó a la multitud y dijo solemnemente. Ahora entienden lo importante que es el trato de ayer para Doflamingo. Para Kaeshar, Doflamingo puede renunciar al estatus y la singularidad que ganó en los últimos 10 años. La licencia de Pirate Plunderer, este tipo nos está demostrando que lo hará a toda costa para recuperar a este tipo. En este momento, lo más impactante es Underground World. Inumerables líderes del mundo subterráneo vieron la noticia de la renuncia del hermano Ming de Shichibukai. Un día después del anuncio del mundo de Lin Tian, el hermano Ming renunció a Shichibukai. Muchos peces gordos entienden que el hermano Ming puede convertirse en el intermediario de Underground World y cualquier transacción puede estar contaminada. ¿Qué efecto tuvo el permiso de saqueo perteneciente a Shichibukai? El hermano Ming renunció a la posición de Shichibukai, pero al mismo tiempo, dejó que su poder en Underground World alcanzara su punto más bajo. Muchos de los grandes que habían sido preparados ahora han comenzado a moverse, y la batalla por Underground World está a punto de comenzar. Soy yo, he renunciado a Shichibukai. Una voz perteneciente al hermano Ming salió del micrófono. Antes de que Lugo pudiera hablar, Luffy de repente se apresuró, agarró a Dendenmusi en la mano de Lugo y gritó enojado. Oye, soy mono. De Luffy, eres Doflamingo, ¿verdad? El César que hizo el mal en Pancazard es tuyo. César te lo devolverá según lo acordado, pero la próxima vez que se te ocurra algo como esto, definitivamente te daré una paliza. Sombrero de paja Luffy, Doflamingo salió del micrófono con esa risa única, y se interesó. Admiro a Tudainyo desde hace mucho tiempo. En estos dos años de desaparición, ¿dónde está? No culpe al hermano Ming por estar sorprendido. En los últimos dos años, hace, quien estaba decidido a morir, renació nuevamente y obtuvo el poder de Wittebear Gura Gura Nomi, convirtiéndose en una nueva generación de emperador dios del mar, y el mocoso de sombrero de paja desapareció en el pasado. Dos años. Lo que el mocoso de sombrero de paja, con los antecedentes más sólidos, está haciendo en los últimos dos años no solo es Doflamingo, sino que también muchos señores supremos están especulando. En ese momento, Lin Tian, que pasó por allí, arrebató Dendenmusi de las manos de Luffy y dijo por separado, Doflamingo, hay algunas cosas que aún no sabes. En comparación con preocuparte por esto, todavía es mejor hablar sobre el transacción. Oh, Lin Tian, el hermano Ming se acercó con una voz muy sorprendida y luego dijo en el tono de un viejo amigo, Finalmente escuché tu discurso, pero tú. El disparo es realmente enorme, ahora todo el mundo subterráneo está esperando mi muerte. Hablando de esto, el hermano Ming no pudo evitar reírse. La risa estaba llena de sarcasmo, sin saber si era para él mismo o para los torpes peces gordos del mundo subterráneo. Con una sonrisa, Lin Tian levantó levemente la boca y dijo con sarcasmo, pero esas personas te habrían subestimado. La importancia de la vida del hermano Ming, para resolver temporalmente el problema de Kaido, lo que pagaste, me temo que el precio no es bajo. Al escuchar esto, la cara del hermano Ming al otro lado del micrófono cambió de inmediato, y su ceño fruncido mostró claramente la ira volcánica en el corazón del hermano Ming en este momento. Lin Tian tiene razón. Para calmar a Kaido, el precio que pagó el hermano Ming es demasiado alto. Cuando la acumulación de 10 años del hermano Ming casi se destruye, puede obtener el resultado final. El hermano Ming también vale la pena. Las palabras de Lin Tian volvieron a salir del micrófono. No hables de tantas tonterías, payaso, según el acuerdo, dentro de 8 horas, que está al sureste de Green Beach, la isla aislada al norte de Dresrosa. En la playa, nosotros arrojaré a César allí a las 3 de la tarde. ¿Por qué, quieres confirmar al César que tanto valoras? Olvídalo, creo que Lin Tian no hará nada de eso. En ese caso, no te veré a las 3 de la tarde. Por cierto, Doflamingo colgó el teléfono primero con una sonrisa desconocida en su rostro, miró al hombre sentado en el asiento frente a él y dijo con una sonrisa. A las 3 de la tarde, todo terminará. Entonces. Cuartel General de la Marina. Ya no hay asientos vacíos en la enorme sala de conferencias. Un gran grupo de vicealmirantes del Cuartel General de la Marina se sienta en la sala de conferencias, con a Kainu de pie sobre ellos, y todos escuchan el informe del Cuartel General del Estado Mayor. Los llamados Soka Shichibukai, solo hay 7 personas en el mundo. Fueron seleccionados por el gobierno mundial para obtener la licencia de saqueo de pirata. Lo mismo es la fuerza y la popularidad abrumadoras. Deben poder pirata formas disuasorias. El espadachín más grande del mundo aukey es Joelukimiauk, como el rey de Dresrosa, pero el malvado líder Tianyaksa Don Quixote. Doflamingo, ahora se ha convertido en el arma humana Marina Bartolomeu Bear, y pirate Empres, el rey del reino hijo, Boya Ancott, el autor intelectual del asunto Rotuard en la peor era, la cirujana Dora Falga Alubo, el cuerpo del vengador de la luz de la luna roble claro de la luna y el aumento de fuerza en los últimos dos años el hombre, pirata envió al comandante de la organización, vive en el rey legendario de payasos masculinos, Bugui, 7 de los anteriores. Pero ahora Don Quixote. Doflamingo renunció repentinamente al puesto de Shichibukai, Dora Falga Alubo y eprivada del título de Shichibukai, incluso con el pirata Shichibukai recientemente incorporado, solo hay 6. La fuerza Shichibukai que lleva el nombre de Marine y Yonko en realidad se ha convertido en lo que es ahora, tantas lagunas, este punto no es adecuado para la estrategia de Marine. Hizo una pausa, el personal de la marina sacó otro documento y dijo, hay otra cosa. Lintian anunció a todo el mundo que está buscando la venganza de Doflamingo. Ahora el nuevo mundo ha causado muchas fluctuaciones. Tal cosa Lintian todavía lo hizo una vez, y los ojos de muchas fuerzas ahora están enfocados en estas dos personas. Aunque Lintian anunció deliberadamente lo que New World planeaba para resolver Doflamingo, debe haber algún tiempo entre estas cosas. Hay grandes secretos ocultos, y nuestro cuartel general de la marina debe actuar. Ah, lo sé, dijo finalmente Akainu, ayer Smoker me ha estado hablando. Esta vez he enviado a Fujitora para que dirija la flota. Esperemos y veamos un día. Si la situación no es la correcta, Ryokugyu también se apresurará. Por otro lado, Luffy y los demás finalmente llegaron a Dressrosa. Sosteniendo a Luffy, el tipo que estaba a punto de saltar, Lintian instruyó a todos. Esperen, déjenme hablar sobre el plan esta vez. Esta vez estamos divididos en tres equipos. La tarea del primer equipo es proteger a Sonny, en el segundo equipo es el equipo de escolta de César, y el tercer equipo es el equipo de destrucción. ¿Equipo de destrucción? ¿Qué es eso? Preguntó Luffy con curiosidad, tocándose la cabeza. Al escuchar esto, Lintian e Iso, le dijo a Luffy. Este equipo es lo mejor para ti. La tarea del equipo de destrucción es destruir. Hará mucho ruido en Dressrosa. Mientras no te hagas daño. Gente inocente, simplemente no hay restricciones sobre lo que haces adentro, lo que sea que quieras hacer. Luffy inmediatamente saludó con emoción y gritó. ¿Qué, este equipo es realmente bueno, quiero ir? Oye, primero debes guardar esto. Después de hablar, Luo se acercó y le dio el papel de la vida a Nami. Ante la mirada desconcertada de Nami, Luo explicó. Este papel de la vida apunta a nuestra próxima isla, la isla Takubu. Después de que entremos en Dressrosa, todo el reino se convertirá en un campo de batalla. No tenemos muy claro lo que pasó. Lintian tomó la conversación y dijo. Entonces, si la situación no es la correcta en ese momento, saldrás primero y avanzarás hacia Zouou, y luego nos encontraremos allí. Para darles la bienvenida, el hermano Ming puede haber preparado todo y se puede utilizar cualquier medio. Para evitar que los tres de Nami, Chopper y Brock estuvieran en peligro, Lintian decidió dejar que sus tres personas estuvieran en una situación equivocada. Ve primero, y una vez que comience la pelea, no le importará la seguridad de los tres de Nami. Está bien, vamos a Dressrosa. Renacimiento en One Piece como Capitán Adjunto Capítulo 978 Dressrosa Uno de los países famosos del Nuevo Mundo, no solo porque su rey es Don Quixote. Do Flamingo de Okashichibukai, la prosperidad y la paz de este país también es famoso por todo el Nuevo Mundo. Las personas que ven ganadres rosa se sentirán atraídas por estas cosas maravillosas. Uno es la encantadora fragancia de varias flores. El enorme campo de girasoles es como un mar de flores de color amarillo dorado, y ese el aroma de deliciosos platos de los que podemos estar orgullosos. El segundo son los apasionados y bellos bailes de las incansables muchachas, sumado a la conmovedora música, y el otro es el lugar más distintivo de este país. Se integran con mucha naturalidad en la ciudad e interactúan con la gente. Juguetes con la vida en paz. En la arena de Daimyo, el lugar más importante del país, todos los días hay innumerables duelos de guerreros aquí, y el ganador obtendrá increíbles premios que son envidiables por la gente común, e incluso ingresar a Don Quixote Pirates. Pero en este país aparentemente pacífico y próspero, se esconde la mayor oscuridad de este mundo, porque este es el lugar donde el payaso es el mayor intermediario del inframundo. Ah, qué país tan próspero, huele tan bien, come, come, al oler la fragancia en el aire, Luffy parecía muy emocionado, su nariz constantemente moviéndose buscaba este hermoso plato. ¿De dónde vino? El equipo de destrucción de Dressrosa consta de cuatro personas, Luffy, Zoro, Frankie y Kanjuro. Lin Tian no explicó en absoluto, qué hicieron estos cuatro tipos en Dressrosa. Porque Lin Tian entiende que con Luffy, incluso si no dice nada, Luffy, un tipo que hace las cosas a su manera y hace las cosas sin pasar por su cerebro, causará muchos problemas. Del mismo modo, el equipo de protección de Sony está protegido por Nami, Chopper y Brocky Sanji, lo que puede evitar que el hermano Min aproveche la oportunidad para atacarlos y también puede usarse como un soldado sorpresa. Al mismo tiempo, en el otro lado, el equipo comercial compuesto por Usopp, Robin, Luffy y Lin Tian se está moviendo hacia Green Big al lado de Dressrosa. Está bien, esta es la tienda. Debajo de la nariz de Luffy, que es más sensible que un perro, descubrí de dónde venían los sabores de los deliciosos platos que flotaban en la calle. Dado que Lin Tian solo les dijo que causaran problemas, no les dijo exactamente qué hacer, por lo que todo el grupo iba a tener una buena comida primero y encontrar un buen lugar para interrumpir. Lucy y los demás entraron impacientes al hotel. Zoro, que estaba a punto de dar un paso, se detuvo de repente. Un leve sonido de pasos entró en sus oídos, y Zoro no pudo evitar mirar en la dirección de los pasos. En las escaleras en medio de los dos edificios, en la sombra oscura, un tío con una túnica morada sostiene un palo de bambú amarillo pálido y baja las escaleras paso a paso. No son los ligeros pasos lo que atrae a Zoro, sino la forma imponente del tío frente a él, la forma fuerte e imponente que pertenece solo al espadachín, y poseer un poder de espada tan fuerte debe ser una técnica de espada superpoderosa. Es precisamente por esto que Zoro se detuvo. No puedo culpar a Zoro por estar tan alerta. Ahora están en el nido de Doflamingo. En este momento importante, acababan de llegar a Desrosa y se encontraron con un espadachín tan poderoso. No pueden tolerar el descuido de Zoro. El tío es muy lento, baja las escaleras paso a paso, como un anciano de 70 y 80 años. Después de un tiempo, cuando el tío baja las escaleras por completo, el sol brilla en su rostro. El momento en que el rostro de Zoro cambió repentinamente. En el rostro de este tío aparecieron dos claras cicatrices en los ojos. En este momento, Zoro finalmente entendió que este tío era en realidad un ciego. Al mismo tiempo, se coloca un problema más serio frente a Zoro. Un ciego con una espada tan poderosa es, de hecho, el nuevo mundo de la potencia como las nubes. El tío vestido con una túnica morada camina paso a paso, Zoro aún mantiene la postura anterior, su mano izquierda unta tranquilamente el agua límpida de otoño alrededor de su cintura, en este momento Zoro está como listo para partir. Leopardo. Deteniéndose frente a Zoro, el tío de la túnica preguntó en voz baja. Gracias, escuché que hay un casino cerca, ¿lo sabes? Al escuchar esto, la mano derecha de Zoro cayó un poco de la empuñadura de la espada del agua límpida de otoño, giró la cabeza y respondió levemente. Lo siento, tío, esta es mi primera vez en este país, puedes ir al hotel de enfrente para preguntar. Gracias. El tío ciego agradeció a Zoro que asintió y dijo, luego golpeó el palo de bambú en su mano y caminó hacia el hotel paso a paso. Mirando el fondo del tío ciego, Zoro tiene una cara seria, siempre sintiendo que algo anda mal. En el restaurante, un grupo de personas de Luffy estaban sentados en la mesa del comedor, esperando que el mesero sirviera la comida, Kinemon palmeó la mesa y gritó emocionado. No, ¿cómo podemos perder el tiempo aquí? Debemos encontrarlo pronto, Kajuró, salva a mi compañero. No, objetó Flanky sacudiendo la cabeza. Según el plan de Lin Tian, nuestro propósito es destruir. Lo que deberíamos pensar ahora es cómo encontrar lugares con mucha gente y prosperidad, y luego mostrar el centro de atención. Asintió, Luffy estuvo muy de acuerdo por un lado, sí, Franky tiene razón, así que es divertido. Después de beber el agua en el vaso, Franky dijo nuevamente, pero este es el nido del enemigo después de todo. No podemos perder el tiempo, así que primero tenemos que encontrar a algunos tipos para recopilar inteligencia, para que sea fácil de mover. Por otro lado, Lin Tian no ocultó lo más mínimo, y los cuatro avanzaron pavoneándose con Kajuró, moviéndose hacia Kribit, en el borde del puente que conducía a Grembit en la cafetería. ¿Van a Klimbit? No les recomiendo que vayan allí, pero son exploradores o investigadores. Vos miró el disfraz del grupo completo de Lin Tian y preguntó con curiosidad. Casi, Lin Tian sonrió y respondió, hizo una pausa, fingiendo preguntar casualmente. Por cierto, jefe, ¿por qué debería bloquearse el puente que conduce a Grembit? Hablando, Lin Tian miró el puente no muy lejos y vio que la cabeza del puente estaba sellada con una puerta de acero, y se colocaron algunas señales de prohibición y peligro frente a la puerta. El jefe hablador aconsejó, si no es por cosas que amenazan la vida, le aconsejó que no vaya allí. Efectivamente, es el puente de hierro, pero como ha visto, ya está cerrado porque había un pez beta alrededor de Grembite. Y parecía haber gente en el puente antes de que aparecieran, pero eso también fue hace doscientos años. ¿Pez beta, qué es eso? César levantó la cabeza y preguntó con curiosidad. El jefe estiró las manos e hizo un gesto en la frente. El pez beta es un pez muy feroz y violento con largos cuernos en la frente. Si te acercas a ellos, espera a que el bote se vuelque. El puente también ha sido reforzado con hierro, pero eso en vano. Hablando, Vos negó con la cabeza, con el grupo de peces luchadores, nadie debería pensar en ir a Grintel tan fácilmente. Usopp estaba muy asustado y dijo, en otras palabras, incluso un puente hecho de acero sería derribado por los peces luchadores. Agitando la mano, Vos dijo con una mirada de desaprobación. Quien sabe, qué pasará con este puente, solo las personas que han estado allí lo sabrán, pero nunca he visto a nadie volver allí. Hablando, Vos negó con la cabeza y caminó hacia la habitación. Ya ha dicho tanto. En cuanto a si estas personas van o no, no es su relación. Usopp inmediatamente se sorprendió por lo que dijo el jefe, bajó la cabeza y dijo en voz baja. Oye, Lin Tian. Lin Tian. Creo que deberíamos cambiar la ubicación comercial. Sí, sí, también deberías considerar mi seguridad como comerciante, acordó César rápidamente. Tomando café, Lin Tian respondió débilmente. Esto no cambiará. Cuando llegue a este punto, ¿cómo puede ser posible cambiar la ubicación de la transacción y no ha encontrado la primera? Estamos bajo vigilancia. Hablando, Lin Tian levantó los dedos y señaló detrás de él, Usopp lo miró rápidamente y descubrió que varias sombras oscuras se escondían a escondidas en la sombra del callejón. Usopp inmediatamente dijo nervioso. Efectivamente, esos tipos nos atacarán de repente. ¿Por qué? Ludo negó con la cabeza y susurró. Es imposible pelear con nosotros en el país contra el tipo payaso. Si ambos peleamos, este país caerá en una crisis de destrucción. Es su guarida, no permitirá que la destruyamos aquí. Siendo observado por los hombres de Doflamingo, todo está en las expectativas de Lin Tian y Luo. Si son reemplazados por Doflamingo, siempre vigilarán sus posiciones y evitarán que desaparezcan. Aunque no sé cuántas personas hay, Lin Tian probablemente puede sentir que no hay menos de mil hombres de Doflamingo alrededor, y que hay más piratas viniendo aquí. Parece que su objetivo como cebo todavía se realiza bien. En comparación con este tipo de cosas, todavía estoy preocupado por el estado de este país. Robin miró las calles tranquilas y pacíficas a su alrededor, preocupado. Es lógico que la renuncia del rey definitivamente cause grandes disturbios en este país, pero no te diste cuenta de que este país es demasiado pacífico y tan pacífico. Que es muy anormal. Después de que Robin nos lo recordó, Usopp y los demás también se dieron cuenta de que el área circundante es realmente anormal, no solo aquí, sino que todo el país se siente anormal. Después de terminar de hablar, la conversación de Robin cambió repentinamente, mirando hacia Lin Tian y dijo con una sonrisa. ¿Lin Tian? Ahora entiendo un poco por qué dejaste que Luffy y los demás estuvieran juntos. Como se mencionó anteriormente, organizar a estos tipos como Luffy es hacer que estos tipos se metan en problemas. Lin Tian ha estado en Dres Rosa muchas veces, pero siempre es difícil encontrar algún crimen en este país. Cosas, este chico es muy tranquilo y pacífico, es un grado americano perfecto. Pero debido a que es demasiado pacífico y pacífico, hace que la gente se sienta aterradora. ¿Qué clase de persona es Doflamingo? Lin Tian no lo sabría, su tipo de persona sería tan amable, entonces la cerda subiría al árbol. Lin Tian siempre siente que hay algo oculto en este país, y el papel de Luffy es remover las aguas muertas de Dres Rosa, para que puedan ver qué tipo de maldad se esconde bajo el agua. Revictin One Piece como Capitán Adjunto Capítulo 979 Guay. La cara de Robin sonriente cambió repentinamente y rápidamente extendió la mano para cubrir la cabeza. Mirando esta escena, Usop preguntó extrañado. ¿Qué pasa, Robin? Oh, ¿son esas personas? Mirando al costado de la calle, Lin Tian estaba ligeramente interesado en ver. Usop miró rápidamente en dirección a Lin Tian. Solo para ver la calle, e instantáneamente se puede ver claramente, tres personas con túnicas blancas en todo el cuerpo y máscaras en la cara, cubriendo todo el cuerpo caminando lentamente por la calle, los peatones en la calle miraron a estos tres tipos extraños con sorpresa. Tocándose la cabeza, Usop preguntó con curiosidad. ¿Quiénes son? ¿Por qué Robin está tan asustado? La explicación del Udandan vino. CP0, la agencia de espionaje más fuerte del gobierno mundial. ¿Y qué, en realidad no son? Usop no. Pudo evitar exclamar. Cuando se dio cuenta de que su voz era demasiado fuerte, Usop rápidamente se cubrió la boca y susurró. Escuché que son mejores que CP9. En la agencia de espionaje, todos los hombres no mostrarán su verdadero rostro en momentos normales. Pocas personas han visto sus rostros. Solo por la conveniencia de realizar algunas tareas de ejecución secreta. ¿Bien? Escuché que Usop entendió CP0 tan claramente, todos miraron hacia Usop, y mucho menos a Robin, incluso Lin Tian se preguntó si Usop era de dónde sabes estas cosas. Mirando los ojos dudosos de todos, Usop se tocó la cabeza y dijo con una sonrisa. En los últimos dos años, no he estado entrenando todo el tiempo. A veces escuché a mi padre hablar sobre CP0. Es algo, escuché a mi padre dijo que él también jugó contra ellos. Al escuchar esto, Lin Tian y Robin inmediatamente se dieron cuenta de Satori, fue Yasop quien le dijo a Usop, no es de extrañar que Usop lo supiera. Y solo Lubo y Kaesar quedaron allí con expresiones estupefactas. Los dos solo habían estado en el bote durante dos días. ¿Cómo podrían saber quién es el padre de Usop? Al ver sus dudas, Lin Tian explicó. Casi se me olvida decir que el padre de Usop es Yasop. Cuando escucharon las palabras Yasop, las expresiones de Kaesar y Lugo cambiaron repentinamente, y Kaesar no pudo contener la sorpresa y exclamó. ¿Qué? Tu padre es en realidad ese hombre, Redair Pirates Yasop, cuadro superior del regimiento. Al ver a los dos hombres tan conmocionados, Usop enderezó el pecho, con una sonrisa de orgullo en su rostro. Kaesar miró profundamente a Usop, y no podía creerlo. Esto, ¿cómo es posible? No, eres tan tímido, ¿cómo puede ser el hijo de Yasop? Se parece en nada. Auge. Siendo burlado por el chico Kaesar, Usop inmediatamente se enojó y golpeó a Kaesar en la cabeza. Que desprevenido Cesar golpeó la mesa con la cabeza, y toda la mesa estaba casi siendo levantada por Cesar, cuando Cesar levantó la cabeza, una gran bolsa ya se había levantado sobre su frente. A decir verdad, Lugo no podía creerlo en su corazón. No esperaba que este francotirador de nariz larga todavía tuviera esa identidad, el nombre de Yasop, siempre que pirata navegando en este mar lo sepa. Está bien para detener la pelea entre las dos personas, Lin Tian miró al CP0 que se fue y meditó. También apareció la agencia de espionaje más fuerte del mundo. Parece que Doflamingo está realmente preparado. Al escuchar lo que dijo Lin Tian, la cara de Lugo se hundió ligeramente. Si CP0 aparece en estos tipos, también está relacionado con Doflamingo, esta vez su transacción será problemática. Bueno, no te preocupes por esos CP0s, son solo unos pequeños personajes, lo que realmente tenemos que enfrentar es Doflamingo. Después de hablar, Lin Tian se levantó y se puso de pie, y todo el grupo que había pagado la cuenta, inmediatamente caminó hacia el puente que conduce a Green Beat. Al mismo tiempo, los cuatro de Luffy se dispersaron debido a los rumores de las hadas. Después de enterarse de que el premio en la arena es Mera Mera Nomi de Ace, Luffy decidió participar en esta competencia de duelo, ganó y retomó Mera Mera Nomi. En este momento, la plaza de toros. Los vítores animados resonaron en la arena y decenas de miles de personas vitorearon. El baile en tarima es el centro de la competición. Cuatro bellezas en bikini rodean un palco cubierto por una tela blanca, y un comentarista gordito con un micrófono grita en él. Señoras y señores, juguetes, bienvenidos al ruedo. Hoy es otro día emocionante. La gran ceremonia de hoy está a punto de pasar a la historia. Hoy, por este día, se entregó un artículo muy sorprendente del Real General de los Estados Unidos. Para nosotros, hace dos años, en la Guerra Superior que conmocionó al mundo, Marineford, el hombre que se suponía que iba a ser asesinado en Yo-Yo Springs pero regresó de Yo-Yo Springs. Es el hijo del rey pirata Roger. Ahora es conocido como el As del Blanco. Emperador de los Tres Emperadores y Dos Emperadores, un monarca que domina todo el mundo como un emperador, y es conocido como un hombre legendario. A la edad de 22 años, ocupa un lugar destacado en el trono del emperador pirata. Es conocido como el emperador pirata más joven en la historia del mundo, y también está con Lin Tian, el líder adjunto del ejército revolucionario. Hermano, tiene un talento innato que supera a su padre, el rey pirata Gelu de Roger. En un instante, innumerables aplausos sonaron desde los asientos, y Baidi hace ha sido llamado el mejor. El joven legendario, también conocido como el hermano legendario Lin Tian y el dios de la matanza, creó el mito de One Piece World. Ahora todos lo llaman Baidi, pero hace dos años era el capitán puño de fuego as de la segunda división de los piratas de Barba Blanca. En aquel entonces, su puño podía quemar el acorazado e incluso sumergir a la ciudad en el purgatorio de llamas. Y este aterrador y poderoso el poder proviene de Logia Mera Mera Nomi, y ahora esta habilidad se ha transformado en Devil Fruit para reaparecer en el mundo. En el momento en que la voz cayó, el narrador levantó la tela blanca en sus manos. Un tirón, con la desaparición de la tela blanca, Logia Mera Mera Nomi, escondida debajo de la tela blanca, apareció frente a decenas de miles de espectadores. Mirando la fruta que yacía en silencio en la caja de vidrio, decenas de miles de espectadores en la arena quedaron profundamente conmocionados. No podían creer que el rey realmente ofreciera una fruta del diablo tan aterradora como premio. Y pertenece a la habilidad pasada de fruta del diablo de Bayriace. El tipo más fuerte de fruta del diablo de Logia, y esta fruta del diablo tabú pertenecerá al ganador de esta competencia. Impresionante, increíble. La conmoción duró un segundo, y al segundo siguiente, vítores ensordecedores resonaron en el cielo sobre la arena durante mucho tiempo, e innumerables personas lo vitorearon. Hoy, vinimos aquí a la llamada del rey. Los guerreros del nuevo mundo también vinieron a la arena para competir por esta habilidad de la fruta del diablo, y los expertos que pensaron que estaban fuera de lo común también se unieron. Competirán en cada distrito, y el ganador de cada distrito desafiará a los poderosos cuadros de los piratas de Don Quixote, Sayo Pink, Dailinjie, Lao G, Mahabasi y el héroe de esta arena, el señor Diamantog. El ganador final separará en este punto focal de 10.000 personas bailando en la plataforma, tomará esta fruta prohibida y aceptará los aplausos de innumerables personas. Sonaron más y más vítores fuertes, más personas se unieron a los vítores y muchas personas mostraron una emoción loca. En el campo tabú, a la sombra de cierta ventana, un hombre se paró allí, mirando a las personas que se estaban volviendo locas en la competencia, con un toque de sarcasmo en la comisura de su boca. Es un país triste. La batalla por la muerte entre humanos se considera un juego catártico. Es realmente triste. Sin embargo, de todos modos, la habilidad fruta del diablo del capitán no puede ser obtenida por algunos tipos inútiles, lo que nos ha desacreditado a los piratas de barba blanca, jeje. En el otro lado, una esquina de la arena. Cierta sombra negra susurró. La habilidad de Ace, esto no se puede entregar a esos tipos, heredaré esta fruta del diablo. Después de que finaliza el discurso de apertura del juego, el tan esperado juego finalmente ha comenzado. Deja que esperes mucho tiempo, déjame explicarte algunas de las siguientes reglas. La primera ronda es una competencia eliminatoria dividida en cuatro áreas. La llamada competencia eliminatoria significa excluirte a ti mismo. Todos afuera son el enemigo, y en los concursantes están juntos en un caótico duelo. El último sobreviviente es el ganador final. Si caes en el campo, serás descalificado, y si mueres en el juego, serás descalificado. Y también hay obsequios esperando a todos fuera de la arena, es decir, pequeños bancos de peces luchadores, lo que significa que si caes en la arena, es la muerte, y si te quedas en la arena y esperas la ofensa del oponente, ya sea quedarse en la arena o caer en la arena es un infierno. Justo cuando la campana de la plaza de toros estaba a punto de sonar, Luffy entró a la arena bajo el alias de Luki, pero el disperso Zoro cumplió a la perfección la tarea asignada por Lin Tian. Por otro lado, Lin Tian y los demás con Kaesar finalmente pasaron el puente de hierro sin ningún riesgo y llegaron a Greenleater. Todo está sucediendo según lo planeado, y esto es lo que el hermano Min ya había preparado y finalmente lanzado. Renacimiento en One Piece como Capitán Adjunto Capítulo 980. Ladrón, detente por mí. En una calle concurrida, las multitudes se pueden ver en todas partes, y el veloz Zoro es como una máquina de colisión humanoide que hace retroceder a los peatones. Cuando los peatones que cayeron al suelo reaccionaron, Zoro ya había desaparecido al final de la calle, y la concurrida calle se llenó de inmediato de gente gritando y gritando. Corriendo todo el camino, los ojos de Zoro estaban todos enfocados en el agua y los paquetes límpidos de otoño. Si fuera otro Zoro, no les importaría tanto, pero el agua límpida del otoño no debe perderse. Ahora es el momento de comenzar una guerra con Doflamingo. Si te falta agua límpida de otoño, tu técnica de espada Santoryu será difícil de usar. Incluso si encuentra una espada para reemplazarla, el formidable poder se reducirá considerablemente. Como un hada, los paquetes en el suelo y el agua límpida de otoño no muestran signos de manipulación humana, pero ya se están moviendo muy rápido. Siguiendo el agua límpida que corría otoñal, Zoro alcanzó un puente de piedra todo el camino, y cuando Zoro llegó al otro extremo del puente de piedra, más de diez tipos armados estaban bloqueando el frente. Al mismo tiempo, más de una docena de tipos se pararon sobre el puente en el césped a un lado, y estos tipos golpearon a Zoro de un lado a otro. Deteniendo el ritmo de carrera, Zoro sostuvo su mano derecha con calma sobre la empuñadura de palabras de Eraoyi y preguntó con indiferencia. Si no adiviné mal, deberían ser los hombres de Doflamingo. En este momento, en este país desconocido, me temo que solo Doflamingo es el único que lo ataca. Pirata dijo con una gran sonrisa. Parece que todavía tienes un poco de visión, generosidad de Roronoa. Con un oro de 120 millones de yuanes, te hemos estado esperando durante mucho tiempo, sígueme obediente y honestamente. Rápidamente miró a los piratas alrededor de sus ojos, la boca de Zoro estaba ligeramente inclinada y dijo con desdén, Doflamingo me desprecia demasiado, así que te envió un pescado insignificante, ni siquiera puede calentarme. Para. Al escuchar el desdén de Zoro, pirata estaba furioso con la cabeza y maldijo, deja de ser desenfrenado aquí, solo porque no estás calificado para dejar que nuestros cuadros de piratas Don Quixote tomen medidas. Después de eso, pirata agitó su mano. Muchos piratas que habían estado apuntando a Zoro inmediatamente apretaron el gatillo. Se escuchó el sonido de la explosión de la pólvora, y el empuje generado por la explosión empujó la bala en el cañón hacia Zoro. Enfrentado a docenas de balas, la cara de Zoro era solo burlona. Las balas son rápidas, pero Zoro saca un cuchillo más rápido que las balas. Muchos piratas solo vieron pasar un resplandor frío. Al segundo siguiente, no se dieron cuenta de lo que sucedió, Zoro salió de la multitud. Cici, la hoja afilada retrajo la vaina poco a poco, y la voz burlona de Zoro sonó, ¿cómo pueden las hormigas saber cuán grande es este mundo? En el momento en que la hoja de la espada se retrajo en la vaina, la sangre salpicó, docenas de piratas gritaron de inmediato y todos cayeron al suelo. La sangre se salpicó como una lluvia de sangre, y todo el puente se tiñó de rojo. Lo que es más impactante es que estas decenas de piratas tienen las mismas heridas, y todos ellos tienen una mancha de sangre de más de 10 centímetros en el cuello. Ni siquiera miró el cadáver en el suelo detrás, Zoro inmediatamente persiguió el agua límpida de otoño que desaparecía en el techo del edificio y pisó la pared varias veces. Zoro saltó rápidamente más de 10 metros de altura. Techo. Estallido. Golpe fuerte con ambos pies, un poder aterrador estalló, y el techo sólido salió del pozo con el pie de Zoro, y Zoro estalló con la ayuda de la fuerza de reacción, convirtiéndose en una corriente de luz para atrapar agua límpida de otoño, sostener agua límpida de otoño con ambas manos rápidamente. Parece haber una fuerza que tira del agua límpida del otoño de manera invisible, los pies de Zoro están en el suelo, haciendo un sonido de roce áspero, y el poder de Zoro ha sido arrastrado varios metros antes de tirar del agua límpida del otoño. En vivo. En el siguiente segundo, solo sentí una fuerza invisible tirando del callar, y esta fuerza era muy grande. Antes de que Zoro supiera lo que estaba sucediendo, sintió que lo habían arrojado, un sonido pen, pesado. Golpeó el suelo y levantó una explosión de escombros y humo. Antes de que Zoro se despierte del fuerte golpe, el paquete amarillo que corría con él cayó desde lo alto del edificio y golpeó fuertemente a Zoro. Ah. Zoro no pudo evitar dejar escapar un grito, sintiendo que una bocanada de sangre vieja sería aplastada, y una tras otra grieta apareció en el suelo de piedra azul debajo de su espalda, como una araña. La telaraña se está extendiendo. De repente, ante la mirada sorprendida de Zoro, una pequeña silueta cayó del paquete y gritó. He sido, he sido tan descuidado. Fui descubierto por humanos. Debo darme prisa. Jodiendo. Por otro lado, la plaza de toros, Luffy se está preparando para la batalla, la primera área una batalla también ha llegado a la etapa final. Al igual que la emoción de innumerables espectadores, la batalla en la zona A fue más feroz de lo habitual al principio. Un grupo de caballos oscuros ocultos apareció entre los cientos de jugadores en la zona A, y fueron muy crueles al principio. Los medios resolvieron decenas de concursantes. Al final, el resto de los concursantes se vieron obligados a unir fuerzas, pero decenas de poderosos guerreros del nuevo mundo se unieron y no había poder para ganar contra ese hombre. La batalla en toda la zona A fue completa. Masacre. De modo que el comentarista en lo alto de la plataforma quedó atónito. Nunca había visto una batalla tan aplastada. Esto no es una batalla en absoluto, sino una masacre. El hombre con la máscara de la bolsa de papel es realmente escandaloso. Él es el señor Estoya, un hombre muy aterrador. De ahora en adelante, nadie en toda la zona A puede vencer a este hombre. ¿Es este hombre el ganador final en la zona A? Esperemos y veamos. Al igual que sucedió en el campo, innumerables competidores se precipitaron hacia adelante. Para el hombre de la máscara de la bolsa de papel, solo quedaban unas pocas hormigas más, y el ganador se decidió en un abrir y cerrar de ojos. En este momento, de repente, el hombre con una máscara de bolsa de papel que ocultaba su identidad extendió su mano para cubrir al hombre con una máscara de bolsa de papel en la cabeza. ¿Se va a quitar la máscara? Vamos a ver la identidad de este hombre de la máscara de la bolsa de papel. Con la voz del narrador haciendo eco en lo alto del cielo, el hombre con la máscara de la bolsa de papel abrió la bolsa de papel en su cabeza, revelando su verdadero rostro. En el momento en que vieron la cara de la bolsa de papel, la audiencia en el auditorio inmediatamente pronunció una película de exclamación e innumerables personas mostraron un profundo miedo en sus rostros. No solo el auditorio, sino incluso los espectadores que bailaban en la plataforma, innumerables competidores también gritaron de miedo. Conocemos a este hombre, la tormentosa ceremonia de apertura como un mar, este hombre invencible es Gisas Basas, el capitán del regimiento de piratas de Barua Negra, que hace que los niños no se atrevan a llorar por la noche. No esperaba que Basas participara en la competencia este tipo de fuerza es realmente impactante. Siguiendo el miedo del grupo de los piratas de Barua Negra, los vítores ensordecedores sonaron nuevamente en la audiencia, e innumerables personas gritaron por Basas. Parece que no hay duda. El ganador final de la batalla en el área debe ser Basas del grupo de piratas de Barua Negra, espera, todavía hay un hombre parado en la arena. La audiencia que vitoreaba inmediatamente se detuvo abruptamente. Lo miraron y, como era de esperar, entre los cadáveres esparcidos por el suelo, había un hombre con la misma máscara blanca de dios fantasma que seguía de pie en la arena. Basas, naturalmente, encontró al hombre parado detrás de él, mostrando una sonrisa desdeñosa y dijo, no esperaba que todavía hubiera una basura viva, déjame resolverte juntos. Al mismo tiempo que sonaba la voz, Basas levantó su puño derecho en alto, como un gran puño de saco de arena lanzado hacia el hombre enmascarado del dios fantasma blanco, y los puños de alta velocidad levantaron un sonido que partió el cielo. Otra escena cruel está a punto de suceder. ¿Se puede imaginar que esta máscara blanca de dios fantasma está a punto de ser eliminada? A medida que los piratas de Barua Negra se hicieron famosos, la reputación de Basas ha resonado en el nuevo mundo en los últimos dos años. Para esta gente común, Basas ya es una potencia aterradora, por lo que todos, incluido el día, han visto la cabeza del hombre enmascarado blanco aplastada por su puño. Cruel escena, algunas mujeres se taparon los ojos con las manos y no pudieron soportar ver esta cruel escena. Pero al segundo siguiente, la voz del comentarista se detuvo abruptamente, y decenas de miles de espectadores quedaron estupefactos, e incluso el personal de la arena que vio el juego se sorprendió. Vi que el hombre enmascarado del dios fantasma blanco que se veía muy delgado con Basas, frente al puño de Basas, estiró suavemente su mano derecha, que bloqueó fácilmente el poder de Basas. Su golpe ni siquiera despertó una ola de aire. La tez de Basa inmediatamente cambió mucho, conocía el poder de su propio golpe, lo suficiente como para aplastar una roca, pero ni siquiera sacudió la cabeza del oponente. En este momento, Basas todavía no entiende que el hombre de la máscara del dios fantasma blanco frente a él es una potencia aterradora, por lo que es un tonto. Sin pensarlo, Basas se retirará cuando cierre el puño, pero la máscara blanca del dios fantasma el hombre fue más rápido que él, giró la muñeca y su mano derecha agarró rápidamente el puño de Basas. Sentí venir una fuerza irresistible. La poderosa fuerza de Basas en la máscara blanca del dios fantasma no podía controlar su cuerpo en absoluto. Cayó pesadamente en la arena con un gran impacto. La arena está temblando. Silenciosa, la arena previamente animada inmediatamente cayó en un extraño silencio. Muchos espectadores apenas podían creer que el invencible Basas fue aplastado como una hormiga en este momento. Al mirar esta escena, el narrador gordo de arriba ya estaba conmocionado y tembló. Un movimiento, en realidad derribó al capitán del regimiento no. Uno de piratas de barba negra. ¿Este blanco dónde está la potencia del dios fantasma? ¿Basas? Que yacía en el suelo, le preguntó al hombre de la máscara del dios fantasma frente a su cabeza. ¿Quién eres? Debe ser esta gran pieza la que puede resolverse sola tan fácilmente. La potencia del aimyo definitivamente no es una persona desconocida. ¿Basas? Capitán del barco 1, el hombre enmascarado del dios fantasma blanco no ocultó su desdén en su tono, un tipo que se ha vuelto famoso por el grupo Blackbeard Pirate solo tiene este nivel, pero tengo que agradecerte por resolviendo el resto, lo que me ahorró mucho esfuerzo. Hablando, a los ojos de decenas de miles de expectantes, el hombre de la máscara blanca del dios fantasma se quitó la máscara blanca del dios fantasma de la cabeza poco a poco. Cuando la máscara cayó por completo, sonó un estallido de exclamaciones de sorpresa que antes, e innumerables personas se taparon la boca y no podían creerlo. Incluso Vasas, que estaba tirado en el suelo, estaba tan asustado que sus ojos estaban redondos y gritó. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes aparecer aquí? Este hombre, en realidad es este hombre, no esperaba que este hombre apareciera aquí, tres gritos consecutivos de emoción difícilmente pueden ventilar la emoción en los ojos del narrador, él es el capitán de la 3ra división de piratas de barba blanca, conocido como Shishao del destructor, esto, no puedo usar palabras para expresar la pasión en mi corazón, no esperaba que solo haya un rumor de que la colisión entre los dos emperadores y cuadros aparecerá frente a mí. El odio entre los piratas de barba blanca y el grupo de piratas de barba negra es conocido en todo el mundo. Hace dos años, barba negra, conocido como el hombre más fuerte del mundo, fue asesinado por barba negra, lo que incitó a los piratas de barba negra y al grupo piratas de barba negra. Comienza el odio. Especialmente después de la guerra en la cima, Hace, el hijo del rey pirata Roger, que se pensaba que había muerto, se convirtió en el capitán de los piratas de barba blanca. Los dos piratas lucharon en el nuevo mundo de vez en cuando, y la batalla rumoreada de hoy se presenta en persona frente a una gran audiencia. Como se esperaba del hombre con una recompensa de oro que alcanzó los 900 millones de belly, el capitán del tercer equipo de los piratas de barba blanca, Shishao, derrotó a basas con una fuerza aplastante tan pronto como salió, ganando en la zona a el elegido Shishao. Cuando cayó el anuncio de la victoria final del narrador y se escucharon víctores ensordecedores, innumerables audiencias se levantaron, levantaron los brazos y gritaron el nombre de Shishao. Para esta gente común, Shishao es un personaje legendario. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.